Se cree Jerby weón, como que en Roblox Hijo de puta, madre vea lo que pesa Putas en abre En el otro monitor, vea esta mierda, vea esta estupidez Vea, vea lo que pesa el Halo Bueno el Halo, el video del Halo Vea esta mierda Se está viendo ahí Creo que sale aquí, es que yo no lo veo Yo tengo puesto el HDMI del 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 monitor, vea, en 158 gigas Pesó el video del Halo, vea Ah no, aquí vea, esto Aquí Que puta Que cosa más exagerada A ver Cargar partida Este es el mismo save, no 716, 44 Así Sigo aquí entonces, ¿cuánta carga tiene esta vara? Está cargado ya, perfecto Ah ok, sí, estaba después de la hora esta Ahora que se acaban los exámenes Vamos a poner un nuevo objetivo, ok Y yo que había quedado haciendo Ah bueno, a dormir directamente No puedo hacer nada No puedo jugar No te vayas a dormir tarde Ah, la re puta No me dejan hacer ni verga A la cama Ok A dormir El audio bien, ah Le subo, le bajo Yo creo que más bien Yo creo que más bien Está un toque bajo Ah, el audio Voy a pasarme esto aquí Leador de volumen Sí, está como si fuera FIFA Lo voy a dejar el 60 A ver ahí qué tal Perdón por llamar tan tarde Pero quiero preguntarte una cosa Al festival de verano ¿Te acuerdas del que te hablé? Sí Eso creo Déjame dormir Eso creo ¿Lo crees o no? Eh, lo crees o lo sabes Lo de los que va Yo sí me he acordado Pero el juego armado La opción Se me dio por completo Pero el festival es mañana ¿Quieres ir a ti? ¿Qué me queda? Claro que sí A ver, se ve que te apuntarías Avisemos a Yuzu Que siempre se apunta A una buena comilona Pues acabo de acordarme A lo que dijeron Que lo mismo llovía mañana Bueno, da igual Ni coña va a llover Esta mañana Está bueno ¿Y el qué va a hacer Si va a llover o no? Mucha emoción Voy yo con esa tontería Del festival repleto de comida De todas clases Te mereces disfrutar un poco Pero intenta pasar desapercibido Ok A dormir Está bueno Y que no se me peguen Que no se peguen las sábanas Me voy a saltar el desayuno Por eso Ok Puto morgada Nada más Y respételo Y respételo Hijo de puta ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta madre? Ryuji Tengo un favor Para preguntar ¿Un favor? Claro ¿Tienes dinero para comida o algo? No esta vez He estado mullando Un nuevo tactic de batalla Por un tiempo Y me gustaría que te diera Un mano Y me gustaría que te diera Un mano Otro más Oh ¿Un nuevo movimiento? Eso suena mal ¡Todo lo que quiero! Bueno Es solo una idea A este punto Pero ¿Qué piensas? ¿Esto no era más detalle Que alguna idea No me merezco De una gracia Solo me preferiría Añar un aplauso De la belleza A una Oterosamente Barbarica Añar Así que ¡Todo lo que tenemos que hacer Es ver Como la estrella Reacta a tu idea ¿Verdad? Podemos consultar José Añar 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 Yo sí lo vi No me caga en la cabeza ¿Qué puta Hacía ese maje Jalándosela en el estadio? Tipo Soy incapaz De entender Cómo se cagan Todas así Estúpidos Añar La cámara se vea Lagueada No sé qué es la cara La vista ahora se abre aquí Pero No se vea la que A ver Total Total Vale Vale picha Ya que Pero Y esto No lo Ah sí Ya Ahora sí El cursor Ya no se ve Hoy tenía partido Y le quebraron El tobillo Quebraron Literalmente Joder Qué puta Madre Bueno no vale pasar Desapercibidos Me salió el video Donde estaba todo Feliz en media paja Ah lo quemaron En el video Tipo Qué puta Yo no sabía eso Yo sabía que lo habían agarrado Tranquilicémonos Bicha Ok Voy a hamper Y hacer unos comentarios reales cringidos Así que no puedo usar Ninguno de los filmes Hola Es seguro que está caliente ¿Eh? Oh Por supuesto Sí Y Si es tan caliente En julio ¿Puedes imaginar Justo cómo Insane El weather Va a estar en dezembro? Ah este tema De por qué no se queda callado Mejor Bueno Desde que estás aquí Para el festival ¿Eso significa que Y tus amigos Ahí son Amigos 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 ¿Puedo decir Que son realmente Amigos Amigos Oh Y dulces Dulces Es solo Para morir Dios santo Este tema Deberían quitarles Los derechos Qué puta Bueno Uh Muchas gracias Por tu tiempo ¿Qué? Uh Eso fue demasiado close Eso fue realmente Cringeworthy ¿Estás seguro que no se van a ver nada de eso? Estoy bastante seguro que ella pensaba que era un desastre de broadcast Tienes que estaríamos bien Lo grabó hoy Muy carepicha lo quemó Qué putas Como cuando Drake enseñó el gorro Casi me fue Qué asco Puro yerbi Que llegó todo entonado El día que vio la vara de Drake Llegó más feliz El hijo de puta Ese día Semejante playo O sea que si no Estaba con un sabor delicioso Es un misterio Porque estamos juntos A ver ¿Será que sube? Ah Tengo que hacerlo de Mementos Ahora que me acuerdo Tengo una arquitectura intrigante Me gustaría verlo Por referencia personal Sí Entonces vamos Vamos No sé El rosabal No sé No sé Nosotros parecíamos ser espectadores prematuros Creo que esto es lo que la gente se llama Jumper de la goma Jumper de la goma Eh No hay nada que hacer aquí ¿Quieres ir a grabar un vaso en algún lugar? ¿Qué pasa? Desculpe Me preocupo Me preocupo Me preocupo Me preocupo Me preocupo Tengo un préstamo Para trabajar También El préstamo Me cortó Las cámaras Si Si Me Abre Lo que me 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 Ah En ese caso Probablemente Me Hoy ¿Puedo 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 No? ¿Puedo ¿Puedo Puedo ¿Puedo ¿Puedo Uhhh, ¿están ustedes todos dirigidos a casa? Bueno, nos vemos luego. Sí, nos vemos luego. ¿Qué forma de despedirse más rara? ¿Qué sorpresa tan agradable? ¿Qué le pasa? ¿Tienes que venir a ver el estadio también? Lo mismo aquí. Necesitaba darme una conversación de papá. A veces, cuando las cosas me bajan, vine aquí. Aunque eso realmente no responde a tu pregunta, ¿no? Sé que esto va a llegar en el camino de tus planes, pero ¿estás dispuesto a acompañarme para la comida? ¡Ele! Tiene los ojos rojos e hinchados. Será mejor que la acompañe. No pude al cole, un imbécil lo pasó por error. ¿Ve usted qué poco de ollas escandalizadas haciendo problemas? Por error, claro. ¡Qué putado! También, es que cómo manda eso a un grupo del cole, en serio. ¿Qué cabrón? ¿Te has puesto como el Kiko? Ya se acabó la competición. Simplemente, fue un desastre. Me siento que estoy volviendo al flujo natural de las cosas, gracias a ti, senpai. Pero, cuando el momento de la verdad llegó, mi cuerpo aún no se moviera de manera que lo quería. Qué mal, ¿no, re hijo de puta? Puta, ¿pero qué le digo en este caso? Me dio la hora de la verdad, mi cuerpo seguía sin responder como yo quería. Siento que estoy volviendo poco a poco a la normalidad. Estoy idiota, playa, yo no soy como ese madre, tipo, ¿por qué? Tipo, madre, ¿qué es esa forma de cagarse en esencialmente la carrera del madre, no? Porque supuestamente estaban por despedirlo y todo. Que al final no sé en qué quedó, pero madre, una sanción fuerte me imagino que se va a llevar. Todo es más mental que otra cosa, ¿no? Creo que eso es un gran factor. Algo similar sucedió a mí en la escuela de medio, pero en aquel entonces, tenía alguien por mi lado que me quedó. ¿Qué quieres decir? Tengo una hermana joven. Nosotros nos prometimos que ganáramos competiciones internacionales de gimnasia juntos, pero este año, ella... murió en un accidente. A la gran puta. Le prometí que tomáramos el oro para nuestras rutinas en todo el mundo, pero no estoy hablando de mi falta de mejoramiento de hoy en día. Realmente he estado poniendo a mí en práctica, pero me pregunto si incluso eso no será suficiente. Senpai... Tienes razón. Tienes que comenzar. Tienes que me rescatar, ¿no? Bien. No hay más roca. Todavía hay más carne que quedó este año. Voy a comenzar a empezar y entrenar lo que puedo. Muchas gracias por escuchar todo eso. Ahora, me siento que he sido rechazado. Mind, cuerpo y espíritu. Bueno, al menos mi mente y espíritu están rechazados. La mejor manera de descargar el hambre es con alguna actividad vigorous. Voy a ir a la casa. Cuidado. ¿De qué, David? Hijo de puta. ¿Voló pico? No, no volé pico. Dos millones. Bueno, uno o dos millones. Hijo de puta. Solo persiguen a los malos. No, no hay de qué preocuparse. Allá va por 36%. Lo de... Ah, bueno, no. Eso es una encuesta. Son justos. 36% dice que sí. Según son resistidos en su foro aparecen. A mí me parece genial que se encarguen de los malos, que sigan así. ¿Acaso necesitábamos a la policía? Toca exagerado ese comentario. ¿Cómo has podido? ¿Cómo he podido? ¿Qué ocurre? Si voy a ir al festival de verano, ¿por qué no me has invitado? Ay, usaron lo que dijo Ryu y Jima. Lo echan por la tele. Que hace calor en diciembre y que los dulces son los mejores. Hay una parte en la que sale el Sakamoto diciendo cosas la mar de locas. Misión fallida. Misión de que hablas. A lo que voy es que la próxima vez que vayas a divertidos podría unirme. Soy el productor de los enormes fantasmas, ¿sabes? Espero que la señorita Annie y el resto no lo sepan. Es que qué mamás idiota, güey. Si ves que el miércoles dejo de ser moreno. ¿Cómo así? ¿Qué pasa el miércoles? ¡Le dan un teléfono! Playo. ¿Quieres ver...? Ah, la puta. Vamos a hablar pico, señores. El 13. ¡Hue puta! El mismo que a mí le van a dar. Aquí tienen la foto del recuerdo del festival de verano. Por lo menos esa era la idea. ¡Ja, ja! Vea qué buena foto. Es ciertamente evocadora. No exagere, son cosas que pasan. Con este calor es comprensible y quizá te suave las manos y se te escurrió la cámara. La próxima vez tenemos que ir a algún sitio donde podamos comer. Y yo prefiero que esté bajo techo. Puede ser algún sitio con mucho espacio y con agua gratis. El restaurante de siempre. ¿Y por qué no? Es un sitio tranquilo. Encima puedes disfrutar de una comida deliciosa. Supongo que tanto hablar de comida me da de hambre. Un bol de ramen ahora sería lo más. Haré lo mismo. Por suerte, hace poco compré pan crujiente de gran calidad. Qué picha cuando al final todo sí le compraron el iPhone de Aliexpress. No, le compraron un iPhone bueno. Esa es la vara. No le compraron el iPhone 7 moderno, ¿me entiendes? Siento no haberlo conseguido. Siempre se me olvida lo corto que son mis patas de gato. Qué pecado, man. ¿Te apetece ver una peli? Todo el mundo habla de los estrenos de verano. Todo el mundo habla de la pastelada de Love Possibly. Lloro a la mínima, así que me da vergüenza ir sola. ¿Puedes venir a verla conmigo? Sí, claro que sí. Vámonos. ¿Yuhu? ¿Cómo que yuhu? ¿Qué es esa nacada? Vámonos. Voy yo y ahora caigo con el peso de una refri de mi tía y un iPhone 3. Ahora caigo con el peso, perdón, de una refri de mi tía. El señorita está a punto de llorar. Está empatizando con la historia, pero la película está en lo cierto. El valor de una persona no tiene nada que ver con su estatus social. Siento que he aprendido más sobre el amor. Gracias al arte del cine pude disfrutar de la película en mayor profundidad. Me sube el encanto. Qué cagón este mal, hijo de puta, puesto así, weón. Parece David Vara. Fascinante, encanto, sí. Véalo, ¿no? Hijo de puta, sí, weón. Todo encogido. He gastado dos paquetes de Kleenex enteros. Las chicas como yo nos marimos por vivir un amor romántico y perfecto como el de las pelis. Es comprensible. Ya es por seguirme el Roger. Ahora que lo pienso, esa peli era muy para chicas, ¿no? Gracias por acompañarme. Eres un gran amigo, ¿no? Nada, Playo. Nada, hombre, madre. La aplicaron la David Playo al chile, mamá. Qué picha que los tatas le decían a una madre que lo iban a comprar en una cocina y infirrunda. Le hago una palabra. Porque todas las malparidas son así, plancha. Bueno, vámonos a casa. No, hombre, lárguese usted, hijo de puta. A ver quién se la lleva, malparida. Hombre. Ojo, 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 ojo. Muchas gracias por lo de antes. Mañana me va a dar mucho... Mañana voy a dar mucho más en entrenamiento. Ya estás otra vez entrenando. Si descanso empoderaré muchísimo. El próximo encuentro me descubriré al pod... Me subiré al podio, lo juro. No pienso volver a meter la pata. La próxima vez que nos veamos traeré buenas nuevas. Prometido, ¿ok? Parece que ahora le irá bien a Yoshizawa. Ni nos había preocupado, ¿ok? Los gallos de pelea no me ven eso, no, madre. Los gallos de pelea son leales, madre. Hoy es el festival de fuegos artificiales. Quedamos en Shibuya a las 5. Manco, te vas a ponerte... Yucata. ¿Qué mierda es eso? Esa es mi intención. Las yucatas forman parte de las tradiciones de verano. Resaltan a ella, soy una mujer. Creo que yo también me pondré en la mía. Tú tienes una, ¿eh? Y tú, Blanco... No tengo yucata. ¿Qué mierda es eso? ¿Por qué no vienes sin gafas? ¿Y eso por qué? No sé, tampoco hay fuegos artificiales todos los días. Sería una pena ir con ropa normal. Solo pensaba que quizá querría variar. Eso suena genial. Sí que deberías venir sin gafas. Masos valen hoy... Madre, ¡es ciego! ¿Cómo que ir sin gafas? Los fuegos artificiales y las yucatas hacen especial el verano. Hasta la señorita van a llevar a una. Qué verga suena yucata. Hoy es un festival de fuegos artificiales. Si te vas, ten cuidado, que suele ir mucha gente. Ok. Me gustaría ver los fuegos artificiales con el jefe aquí, ¿eh? Le Blanco. Bueno, no. No podríamos. Total, ya habíamos quedado con estos más, ¿eh? Así mismo había yo el whatsapp cuando tenía whatsapp plus play. Un día lo van a quebrar por tener esa vara. O sea, cuando estábamos a punto de salir, ¿quién es? He visto noticias muy inquietantes por internet. Parece que las cosas se pondrán muy feas si al final es verdad. ¿De qué va esto? Parece que un grupo de chalados van a declararles la guerra a los ladrones fantasma. Me daba cosa guardarme la información para mí solo. Quiero compartirla con vosotros. ¿Whatsapp plus existe? No sé si sigue existiendo, pero sí playo. Es una versión de terceros de whatsapp. Es lo que usaba la gente para ver varas como los mensajes ya borrados, por ejemplo. Cosas así. Pero whatsapp empezó a banear a toda la gente que lo usaba. Entonces dije, yo creo que ya no. Yo creo que ya no casi queda nadie. Sí, yo creo que ya no existe. Antes que existía. Antes sí. Me daba cosa guardarme la información para mí solo. Quería compartirla con vosotros. No tengo nada que decir, perdón por molestarte en tu vida libre. ¿Qué podría decir por un grupo de chalados? Vamos a pensar sobre esto después de volver. No tenemos mucho tiempo, así que vamos a ir. ¿Qué p***? Me da curiosidad ver cómo más p*** es que declaran a la guerra. Cuando tenía 12, ya. Eso lo tenían las tóxicas. Eso es un personaje nuevo, con solo guerra. Ese p*** va a declarar la guerra, ¿verdad? Ese p*** que está atrás mío. De todos los personajes es la única que sobresale, weón. De todo el mundo que va aquí. Tanta gente come una punta por las mañanas. No, después de las noticias de hoy. Las carreteras y el transporte estarán saturados todo el día. Sí, hay que balearse, hijo de p***. El tiempo será inestable durante la tarde. Tengan cuidado. Hasta la p*** al gato, weón. Oh, es tan difícil. Dios. Me siento como estoy siendo baleado. Y ahora, estamos demasiado tarde. Debe estar tomando tiempo para entrar en la casa. ¿Qué le pasa al otro madre? ¿Por qué andar? ¿Por qué andar? ¿Por qué p*** es este madre en bata, weón? ¿Qué p*** es este madre en bata, weón? ¿Qué p***, weón? ¿Fresco, weón? ¿Qué p*** le pasa, tipo? ¿No ven? Ah, esta era la que estaba en la hora de esta. Los huevos al aire. Y yo lo noto... Madre, yo no sé. Yo de esta madre no me fío. Vamos, vamos juntos. ¿Te parece ser una modela? Oh, no? Te ves genial en esa yukata. Esponiendo un rato de paquete. ¿Para qué vas a tener los huevos de gatos? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. Entonces, esos son los tipos de chicas que te gustan, Ryuji. Uh, bueno... No sé, Yusuke es tan bonito. Pero realmente se pierde por lo que dice. Yo creo. Pero es más agradable, ya que sigue adecuado a sus ideales. Definitivamente más que alguien que sé. He oído que Ryuji ha casi fallado sus exámenes. ¿Oh? Mona, tu pequeña... Hey, se va a pasar por lo que no vamos a ir. Entendido. Pero, hombre, ustedes parecen increíbles en Yukata. Habla de japonés de belleza. Oh, ahí está muy bien, ¿eh? ¿Qué es eso? 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 Ah, Yo, yo me quedé como que... Ah, Yuji. Los quebraron. ¡Vamos! ¿Por qué no te vas a comprarme una taza, ¿eh? Yo, ¿sabes? ¡Oh, mira, son los que te da más! ¿Qué pasa? Creo que solo vi a alguien que sé. ¿Vas a decir la chica en ese coche negro? Bueno, ella tiene que andar. ¡Ah, hora de mostrar tus habilidades, Mona! Necesitamos como coche. ¡No es posible en el mundo real! Mis pies se lloran, es frío, el festival ha sido cancelado. ¡Esto sucede! Hemos hecho una conmoción con el público, ¿y esto es lo que obtuvimos? ¡Gracias! ¿No son héroes que lloran en las sombras? Me gusta la sombra, tío. Total. ¿Dónde estás, Moss? ¿Por qué cambiar el mundo con un lleno de golpe, como un héroe de fuego? Bueno, todo es el centro de atención, hijueputa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué están investigando este madre? ¿Qué es eso? ¡Gracias por la bebida! ¡Hey! ¡No estamos aquí aún! ¡Sí! ¿Será con esta gente que lo encierran a uno? ¿Tipo con los que lo atacan a uno? ¿Es con los que ya lo zapean? O qué sé yo. Ok. ¡Era! ¡Era! ¡Si era! ¡Si era! ¡Va el color de pelo! ¡Si era! ¡Si era la hija de puta que estaba en el carro! ¡Si era! ¡Si era! ¡Si era! Mejid ha lanzado una declaración a los Phantom Thieves. ¿O no? Espera, tiene una vara en los Power Rangers ahí. Estos son los detalles de los mensajes que están publicados en la web de Medjid. A los Phantom Thieves causando un golpe en Japón. No hablas de vuestra justicia falsa. No necesitamos la spread de esa falsa. Somos los reales ejecutores de justicia. ¿Los Phantom Thieves, de nuevo? Pero nosotros somos magnanimos. Nosotros daremos la oportunidad de repensar tus pasos. Si acertes a un cambio de corazón, nos aceptaremos como nuestro propio. Si rejecutas nuestra oferta, la cruz de justicia te encontrará. Justicia, ¿eh? Nosotros somos Medjid. Nosotros no sabemos. Nosotros eliminaremos los malos. Akechi-san, ¿por qué crees que este anuncio fue hecho en este momento? No sé los detalles. Pero no hay duda de que ellos fueron provocados por los Phantom Thieves. Si es una sensación de rivalidad o una simple atención grab, según las noticias recientes, no puedo decir. No importa. Es bastante una discusión. Una discusión? Todas los medjad y los Phantom Thieves son así que las grupos que captan una justicia egoísima. La justicia. Qué maldita cosa que se llengan. Fantasas, ¿eh? ¿Qué en el mundo son ellos? ¿Sabes sobre ellos? No. ¿Qué están robando, pero? Todavía hay problemas con esa parte. Bueno, es hora de ir a casa. Más gente así. Es posible que más gente como estos continúen a aparecer debido a su influencia. En ese respeto, los guerreros de Phantom Thieves enfrentan un crimen muy serio. Es posible que más gente como estos continúen a aparecer debido a su influencia. los guerreros de Phantom Thieves Ahora, esto se pone interesante. ¿Por qué? ¿Le hacen hecho algo a los guerreros de Phantom Thieves? Medjet da muchísimo miedo. Tengo ganas de ver qué harán los guerreros de Phantom Thieves para encargarse de Medjet. Me da curiosidad ver cómo pasa esto, man. Hay un nuevo mensaje en el grupo del chat de los guerreros de Phantom Thieves. Vamos a hablar de Medjet. ¿Te refieres a los tíos de internet que vuelven loco a todo el mundo? Medjet. Ese nombre parece venir de un libro de los dioses del libro egipcio de los muertos. De los dioses oscuros, perdón. Del libro egipcio de los muertos. Yo también he visto las noticias. ¿Por algún motivo creen que hablamos de falsa justicia? A ver, ¿qué querías hablar sobre Medjet exactamente? ¿Por qué no vamos tras ellos como nuestro próximo objetivo? Qué sugerencia tan repentina. Son unos hackers malos o algo así, ¿no? Técnicamente son crackers. Usan internet para acceder ilegalmente a datos y los alteran. Medjet es un grupo organizado de gente dedicada a eso reconocido por la comunidad internacional. Así que actúan a escala global. Eso hace que sean aún más importantes que Kanashiro. ¿A que sí? Estoy decidido. Nuestro próximo objetivo será Medjet. Me pregunto si el navegador dará algún resultado si buscamos Medjet. Es verdad. Probémoslo. Sería imposible. Tiene que ser un pseudónimo. Ni siquiera sabemos cuánta gente hay Medjet. Eso es cierto. Y no podemos conseguir información de al menos un miembro. Aunque lo hiciéramos, ¿cómo descubriremos dónde están? Solo se ha confirmado la presencia de Medjet en internet. Este es un problema mayor que encontrar esas palabras clave. Salvo que tú tengas otra idea, Ryuji. Hola. Me parece que he sugerido esto sin pensárselo demasiado. No podemos echarnos atrás. La gente está entusiasmada. Nuestra reputación se va a hundir si no nos enfrentamos a esto. Si seguimos callados, la gente creerá que estamos pegando la espantada. Medjet nos ha provocado en público al fin y al cabo. Si son delincuentes, no podemos dejar que sigan siendo de las suyas. Sí, además ahora tampoco tenemos ningún otro objetivo. Hablamos mañana con Mishima. Eso le pega más a él. Hagámoslo, dele. Mishima forma parte de Medjet, ¿se imagina? Hagámoslo. Y Makoto, prueba a ver si tu hermana sabe algo de ellos. Es muy improbable, pero vale. No solo Mementos, a todo el mundo. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado subir la foto que he hecho hoy. ¡Hue puta foto! No está mala que sí, parece que he nacido para esto. Espero que no lo digas en serio. Una pena lo de la lluvia, pero al menos lo vamos a recordar este día. Pero la próxima vez no podemos perder unos dos fuegos. Coincido. Me impresiona lo rápido que empeoró el tiempo. Quizá alguno de nosotros es Gaffi y atrae la lluvia donde vaya. ¿Qué quiere decir este hijo de perra? A ver, no puedo hacer nada. A ver, me había desbloqueado la vara del... Del masaje. Ah no, no puedo llamarlo. Tengo... Tengo algún libro. Este es de flores, de dardos, de béisbol. No, la mayoría de libros ya los tengo. No, voy a ver si tengo... Alguna película creo que tengo, si no me pongo a jugar algo. A ver, veamos un DVD. Ah bueno, me voy a terminar esta porque me sube el encanto. Para cambiarla. Puedes saber pelos y Jamie puse a ver Betsy la Fea. El ex amante de esta mujer está descubriendo de nuevo por qué se enamoró de ella. La aspecto no lo es todo para los humanos. Vamos a ver si se llama Betsy la Fea, ¿no? Has aprendido algo de encanto después de ver este drama, ¿ok? Perfecto, y sube un vergazo, man. La nueva temporada de Betsy la Fea. Todavía saca mierda de esa vara, güey. Ok. Ok. Vámonos a dormir. Tengo que devolver el DVD luego. No. Ah, entonces es tema de qué habla, güey. ¿Qué? Dime. La gente no para de hablar de Magic. ¿Qué narices es eso? Tú no ves mucho las noticias, ¿no? Es una red internacional de hacktivistas. Va por empresas que están metidas en asuntos ilegales y las suben en el caos. Lo del servidor de la compañía de Metro fue Magic intentando descubrir el autor del accidente. Entonces es buena gente. Los consideran los Robin Hood digitales. Pero espían correos y destruyen datos. No son mejores que los delincuentes. Ah, la puta. Pero es pura mierda. Ah, en Prime Video. Ah, Hanco vive en los 90. Ah. Los Robin Hood de la era moderna. En el cuarto quedan deluvios. ¿Qué? Tiene una gotera en su cuarto. ¿Qué puta está hablando? Tiene el valor de llamarse héroes después de tantos ataques. Va a luchar contra media. Los Robin Hood no son tan alucinantes. Me parece indignante que unos hackers tan sospechosos se pongan a hablar de justicia. Mientras me lo pase, me importa un comino lo que pase. Madre David Bar, ustedes deberían de quitarle el internet, playa. Ya han puesto las notas. ¿Qué tal te ha ido? La he cagado. Estoy por encima de la media. Ahí está la línea de desaparación. Por lo menos mi paga no corre peligro. A saber que he sacado. Estoy un pelín por encima de la media. ¿Cómo que un pelín? Puse todo bien, weón. Debería servir de ejemplo para tus amigos. Ok. ¿Subí el conocimiento? Ah, no. Me subió el encanto. Notas. Estoy muy ocupada. No puedo estar enfocados a estudiar. No es mi culpa, mis puntos están stupidos. ¿Verdad? Es cuestión de tu culpa, así que... ¿Verdad? No tengo que llevar la verdad a mi cara como así. ¿Qué? ¿Qué es que se llama en quién? ¿Ya le veo gracia con el que habla? Ah, lo de David. Igual de fundido que David tiene un cerebro seco. Ahora, si estamos terminados hablando aquí, realmente tengo que ir. ¡Nos vemos luego! Entonces, eso fue Fruits. No sé si alguien más tiene alguna información. No sé si alguien más tiene que ir. En el estado, hemos tenido muchos incidencias extrañas. El desplazamiento psicótico, los estudiantes se derrotan a los ricos. Por eso, el principal Kobayakawa ha instruido a todos los profesores a acudir al cuerpo. Esto es inconveniente para nosotros también, ¿sabes? Tener que encontrar cosas que te acercan de tan de repente. ¿Cómo vamos a encontrar a Medjid? No lo sé, por mucho que busque internet solo encuentre rumores poco fiables. Han realizado campañas de terror y, sin embargo, consiguen evitar que los detengan. Caniciro dio muchos problemas, pero esto se está convirtiendo en un suplicio. ¿Nos hemos metido en camisa de once varas? No lo sé. Claro, no hay forma de saber a quién nos estamos enfrentando si no lo sabemos todo. Ni siquiera sabemos si se trata de un único individuo o de un gran conglomerado de personas. Y aunque lográsemos encontrar una pista, ¿qué haremos después? Esto pinta muy mal. Probablemente también la cagaré con los exámenes. Sabes que son dos cosas distintas, ¿no? La madre ya tiene acceso a los teléfonos y toda la mierda, hijo de puta. Si no sabemos quiénes son, no hay nada que podamos hacer. Vamos a esperar a que hagan algo. Ok. ¿Del objetivo de Mementos? El Mementos me lo paso por el culo. ¡Ay madre ya! Se me juntó el ganado. ¡Qué bicho! Esperen. Vamos a... Habla de la biblioteca. Coedur, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo me la va? Quiero devolver un libro. ¡Ah! No he sacado ningún libro. Bueno, quiero sacar otro. Ya me leí todo lo que sale aquí. Ok. Entonces... Con Makoto voy a subir de nivel. Con Anta me voy a subir de nivel. Bueno, esto solo estaba en la noche. FIHPS Venture y no había ni heredianas, estétic, ni travestis feos. Una lástima de día. ¡Ja, ja, ja, ja! Playa. Playa, ahorita que usted tenga 18 y vaya a la Cali, le van a salir todos los travestis feos que usted quiera, Playa. Ustedes nada más tiene que irse a meter a ese hueco y ya está. Eh... Shibuya. ¿Dónde mierda estaba esto? Calle... No. Si no, era aquí. Calle principal. Vale. No, gracias. Acepté llevar a mi prima a terminar un proyecto del cole que le faltaba poquito pero todo es brucha GPT con párrafos copiados y pegados en medio. No sé en qué me metí. Ay, Plage. ¿Y el colegio tiene la vara de detección de día o no? Como lo tenga, cago. Quiero alquilar un DVD. Eh... Esto me... Destreza... Ok, me sube. Destreza, gentileza, encanto... Guy McBear, mira. Va a llevarme a este que me sube el encanto, madre. Ni se ocupa, es demasiado obvio. Qué picha, madre. Buena suerte. Sobre los puntos de pesca más populares, güey. Llega todo... Con las atracciones de todos los acuarios de todo... De los acuarios de todo Tokio. Ok. Entonces es muy importante porque... May. El vara, güey. Qué p***. ¿En dónde se metió, idiota? Jajaja. Qué p***o. Qué es caro, güey. Pero cuánto... Tipo en qué... Qué grado de alcohol está, o qué? Caja de palillos de varios sabores. Vegetal barato. La otra semana se gradúa. No, seas tan caro y p***o. Con Aang y con Makoto voy a subir de nivel. Con Yuji parece que no, no. Pero... A ver esta... Con Yuji no. Voy a ir con... Voy a ir con Aang. Oh, bueno. ¿Cuál es la que tengo nivel más bajo? Nivel más alto. Puta. ¿Con qué botón era? Eh... Confidente. Aang la tengo nivel 8. Yo creo que... Makoto está nivel 3 más. Yo creo que voy a subir a Makoto porque Aang la tengo de nivel bastante alto. Y ahorita igual seguro puedo subir a... A Aang. Bueno, pero puedo ver qué es lo que me está poniendo Aang. Voy a sacar algo de tiempo y me vendría mi viento de ayuda con una cosa. De madre... A ver esta. Últimamente hay algo que me preocupa. Son varias cosas. Los estudios del día a día. ¿Te importaría qué que hacemos? Vale, voy a ir con esta madre porque es la que... Es con la que menos nivel tengo. Al día siguiente voy a subir a Aang. Y al día siguiente subo a Ryuji. Bueno, no. A Ryuji creo que no podía. El proyecto final de una materia que va a quedar. Qué estúpida, wey. Es Vara Playa. ¿Y cuándo es que lo tiene que entregar? Hicimos un examen de prueba y saqué mucha menos nota que la última vez. Estoy preocupada. Te habrá ido mejor que a mí. Mañana no seas tan carepicha. Siento decir esto, pero no me sirve de consuelo. La verdad es que he empezado a cuestionarme toda mi información. ¿Qué gano yo sacando buenas notas y estando a la altura de las expectativas de mi hermana? He hablado con Eiko sobre el tema, pero su respuesta no me ha aclarado nada. ¿Eiko? ¿Eiko Takao? Le preguntamos sobre su trabajo en el sitio ese de Shinbuku. ¡Ah! Me llamó de vez en cuando desde que no dimos los teléfonos. Gracias a esas llamadas nos hemos hecho amigas. Cuando le conté mis preocupaciones me preguntó en qué me beneficiaba ir a una buena universidad, pero no se me ocurrió ninguna buena respuesta. Notas de Eiko no son las mejores, pero dice que no piensa en esas cosas. Sus padres tienen contactos y pueden conseguirle trabajo. No es un tanto irresponsable. Saben que confían en sus padres, pero es su vida, no la de ellos. Supongo que es otra forma de tomarse las cosas. Aún así tiene mucho más claro su futuro que yo. ¿Qué quieres decir? Pero... Pero... No. 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 No sé si tienes que ir en la enfermería del instituto. No eres muy femenina. ¿Qué? Qué mona. ¿Qué lo usas? Sí, qué sé yo esto supongo. No lo tengo muy claro. Me dijo que parezco un cincuentón atrapado en el cuerpo de un adolescente. Diga la tercera No Aún así va de maravilla para pieles secas Y está muy despiendo el precio Mi padre solía usarla Día sí, día también Te he dicho alguna vez que era policía Odiaba la corrupción que asola la sociedad Y nunca dejó de trabajar para erradicarla con justicia A pesar de su fachadura Era un trozo de pan Cuando era pequeña le dije que de mayor quería ser policía Como él Se alegró pero no tardó en decirme Que no quería que hiciera algo tan peligroso Debo admitir que había soñado Que había olvidado ese sueño Me gustan las mujeres de uniforme Es un objetivo increíble ¿Aún quieres ir a por ella? No lo sé, o sea, lo acabo de recordar Sea como fuere Después de todo lo que ha pasado No tengo intención de ser policía Además quieren arrestar a los demás fantasmas Cago, me arrastro a mí misma Además de estudiar Creo que tengo que pensar Ahora que aspiro en un futuro Sabes que tengo la sensación de que De haber recordado algo importante hoy Gracias a ti Creo que ahora lo resuelvo Ahora vuelvo a verlo Todo de otra forma Ok Está de seguida Y ahí sube el nivel Posibilidad de realizar un ataque más Si Joker no acaba con el enemigo Perfecto Cuando conocí a Vico me di cuenta de que era muy corta de miras Acabo de aprender Que una camisola es una camisa Y que un jersey con botones es un cardigan ¿Para qué le ponen tantos nombres diferentes a una misma cosa? Que se yo Creo que me estoy dando cuenta De lo poco que sea en realidad Así que te pido que me sigas ayudando a combatir mi ignorancia Está bueno Gracias de nuevo Hasta luego Ok Cagoneta Cagoneta a usted hijo de puta Por eso es que le dan vuelta Por eso es que no vuela a pico Se acercan las vacaciones de verano Ser estudiante debe estar bien Ya Estaba investigando a Medjad ¿Has averiguado algo? Como ya sabéis Medjad es un Es un dios que aparece en el libro De los muertos del antiguo Egipto O sea no significa algo así como El castigador Parece que nadie está muy seguro De que Medjad sea un hombre real Por si fuera poco No se sabe mucho más sobre él Ni siquiera cuál es su verdadera forma Un dios invisible Que vuela por el cielo Y dispara por los ojos Es un ser muy escurridizo Todo lo que tiene que ver con él Está envuelto en un En un halo de misterio Espera Fundamentalmente En el arte del antiguo Egipto Los dioses siempre aparecen de perfil Sin embargo Medjad siempre lo representa Mirando hacia el frente Si tenemos todo esto en cuenta No cabe duda De que es un ser muy extraño Ya veo Buen trabajo Eso no tiene nada de impresionante Espero que esta información Haya servido de algo Sin duda Debería investigar más Con eso basta Gracias Si no No hay nada No hay pruebas No hay nada Hoy trabajo Ahora mismo No se sube La puta Yo creo que me conviene Más subir de nivel A Akechi Que a cualquiera De los otros Voy a ver Si Más bien Tengo algo de tiempo libre Tengo algo de tiempo libre La tarta Tanto buscar Ser Me va a invitar Y todo La tarta de aquí es muy famosa Llevo tiempo queriendo probarla Así que te va lo dulce ¿Tienes a menudo? No Lo he descubierto hace poco Las modas Tienden a ser similares Así que siento más curiosidad Por su popularidad Que por el gusto Vamos a probarla Dídele Pues sí que estaba rica No pensaba que me fuese A gustar tanto Oye mira No es verdad Lo reconocen Este mal Llevo y salí por la tele Últimamente ¿Cómo se ha llamado? Me saqué chichas ¿Sabes? El príncipe detective De la nueva generación Príncipe Le pedimos un autógrafo Así tenemos algo Para fardar Gente más rara Me han descubierto Puedo espantarlas Tengo un don Para eso Que funcione Tengo una imagen Pública que mantener Ok ¿Qué pasa? ¿Hay alguien importante? Ah Es un famoso Se acabó lo que Lo que sea Me habría gustado Relajarme un poco más Deberíamos irnos No has hecho nada malo Será mejor que me vaya Si me quedo Solo causaré problemas Una pena que no tenga gafas Como tú Quizá me desenayudar A evitar esta situación Y si te las pruebas Ven un momento ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero qué hizo? Ah Le dio la gafas Vea Que puta Sakechi Ha vuelto Esta vez Sigue conseguiré Su autógrafo Seguro que Sakechi No puede ser Ahora que lo veo De cerca No lo tengo tan claro Puede que te lo hubieses Imaginado Apenas recuerdo El programa Pero estoy segura De que no se parece Lo que hubiera Fardado Si hubiera sido Él Qué estúpido Que han pa' Vestido igual Y todo Solo se puso lentes Y lentes normales Ni siquiera lentes oscuros No puedo creer Lo que acabas de hacer Más me vale Vigilar lo que Digo delante de ti Es un mal necesario Bueno Me ha salvado Me atrevería a decir Que jamás Me hubiera ocurrido Algo así A ver si supongo Que no es posible Saber cómo ir a algo Si no se intenta He aprendido Una valida selección Gracias La gratitud De Akechi Nivel 3 Perfecto Goro Goro Akechi Que nos ha enfriado el café Pedimos más Dile Hasta otra Goro Goro Sí Goro mamapichas Como en Zelda Qué pena que nos hayan interrumpido Estaba disfrutando el cambio de aires Pero hoy me ha sorprendido Impresionante que escapáramos Con un truco tan simple Ha sido una experiencia interesante Pero no quiero volver a pasar Tal calvario jamás He visto de primera mano Lo que pasa cuando no mido Mis palabras cerca de ti Siempre puedo volver a disfrazarte Qué sé yo A todo mundo Espero que no lo digas en serio Si lo dices en serio Quieres ser mi doble Puedes vestirte como yo Me dimos más o menos lo mismo Seguro que mi ropa te A la puta Si lo decíamos Hay que planear todo bien Yo le deciré todo Desde el pelo A los accesorios Seguro que nadie nota El cambio Hoy lo hemos demostrado La gente no ve más Y si voy a la vara Esta del tele Vestido como este madre Hablo bien De la gallada De los famosos Mañana tengo que madrugar Así que me marcho Hasta otra Entonces tengo un café Para la cruda Ya vuelvo Aprovecho La gente no ve más Hmm, parece que has sido targetado por una compañía maldita. He estado disfrutando este disputo final sobre la justicia. Sin embargo, pronto llegará a un final. Y por la apariencia de una fuerza inesperada de todas las cosas. La fuerza inesperada. Es también parte de tu rehabilitación. Te pregunto de que sobrevieras esto. Después de todo, debes honrar tus poderes y ser un hermoso hermoso. ¿Qué quiere decir? Es realmente el verano ahora. Me llamo solo por caminar un poco. No pensaba que Medjad pondería a los hermosos hermosos. Las cosas interesantes siguen sucediendo este año. La influencia de los hermosos hermosos. La influencia de la gallada. La influencia de la gallada no conoce límites. Ojo, playa. Qué estupidez. ¿Entretenida? ¿Entretenida? Creo yo. ¿Entretenida? ¿Eh? ¿Un luxurio para los involucrados? Sé que no significan nada. Así que esto es lo que el público piensa. ¡Ups! No tengo tiempo para una conversación. Mi atención ha sido pobre debido a las entrevistas últimamente. Gracias por tu opinión valiosa. Te veré alrededor. Está bueno. Se me cuida. No entiendo. No entiendo. Tan solo espero que haya acción pronto, pero dime, ¿quién crees que ganará? Muchos mensajes de una cuenta desconocida. Es un placer conocerte. Si hay quien llamas, Alibaba. Quiero preguntarte algo. Eres una de un fantasma, ¿verdad? ¿De verdad podéis despertar corazones? ¿Alguien cuyo corazón me gustaría que despertarais, pero no pido caridad? Hagamos un trato. Quieres información de Medjet, ¿correcto? Puedo darte información sobre ellos si el despertar sale bien. Si lo deseas, también puedo ocuparme de ellos. ¿Crees en mis habilidades? Puedo rastrear sus cuentas como hice con la tuya. Pero eso es todo lo que puedo demostrar por ahora. He prestado la herramienta necesaria por mi parte. He preparado, perdón. Espero impaciente. ¿Cómo debería responder? Es una broma. No puedo responder porque no encuentro la cuenta. Salto mensaje de error. ¿No puedo responder? No sé qué es todo esto, pero probablemente deberíamos dejar a todos saber sobre esto. Medjet, ¿qué está pasando en este país? ¿Te imaginas que el estudiante de honor se cayera del podio? Sería la monda. ¿Es el fin de los drones fantasmas? ¿Hackeo? No sé qué significa, pero suena terrorífico. Me parece que estaban listos. Que se estaban pasando de listos. Se nos han ganado pulso. ¿Qué? Ok. ¿Qué? ¿Por qué se mencionó que se mencionó que el estudiante de corazón, ¿sabes, no? Parece así. ¿Cómo nos descubrimos? Puede haber traído nuestro chat log. ¿Cómo nos preocupa? ¿Pero cómo se sabía todos estos detalles con solo eso? ¿Crees que hay otra causa? Sí. No sé por qué, pero... Es el sentimiento que tengo. Hey, ¿es tan fácil de mirar a alguien de los chatos? No sé mucho sobre eso misma, pero probablemente no es imposible, creo. ¿Cómo se ha hecho? Quizás se han extractado datos de datos de nuestro teléfono. ¿Por qué se obtiene una error cuando intenta responder? Quizás el ente de recibimiento no existe. ¿Es posible? No me preguntes todo. Te dije que no sé mucho sobre eso. Espera, ¿es posible que esto sea lo que se refería a como hacking? Entonces, ¿eso significa que este hombre es un hacker? No. ¿Qué es lo que significa que todo esto no es? Un hacker no conocido contactó con nosotros. Entiendo. No entiendo. Entonces, ¿es esta persona medir? No me confío. A pesar de que dice que quiere lidar con ellos. Um, eso es. Solo si tomamos sus palabras para valor. Es verdad. Hey, ¿es tan genial si tuvimos a este hombre a nuestra parte? Pero no sabemos nada sobre su identidad. No podemos confiarlo. No creo que es un buen trabajo. Eso es cierto. No, no sabemos quién somos. ¿No nos vamos a acercar? No, si nos gustaría reportar, creo que ya lo haría. Debería tener algún objetivo de su propio. Él nos ofreció un negocio, después de todo. Estoy seguro que nos contactará. No hay que decir cuando lo hará. Lo haría mejor si nos quedamos juntos. Si algo ocurre, podemos actuar de una vez. Sí. Sí. Así que, en el verano podemos esperar y esconder durante unas horas. ¿Cómo se trata de Leblón? Oh, ¿qué es el grupo grande? El mae conoce a la hermana, es cierto. Es cierto, es cierto. La hermana es la detective que lleva persiguiendo a este mae. Es un problema, soy Sojuro Sakura, pero todos me llaman a mi boss. Por cierto, eso fue adresado a ti. Este viejo hombre va a ir y dejar a ti niños a estar. De acuerdo, la tienda es todo tuyo. Tenemos una noticia corta en Medjet, cuja notoriedad se cayó desde su declaración el otro día. Hace un momento, un nuevo mensaje ha sido publicado en su sitio web. No, 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 no. No, 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 no. Lo harán eliminar el malo. Eso es lo que dice. ¿Qué significa eso? Están diciendo que serán a los simpatizadores de los fredes de los fantasías. Confiscación de posiciones, ¿eh? Van a robar los datos, eso manualmente. Y una polla como una olla, je puta. Es una organización que hemos estado targetados por. ¿No hay algo que podemos hacer? Es cierto que no podemos hacer nada sobre esto de nuestra propia. Hey, ¿qué es esta letra? No necesitas más problemas. Es raro para ti conseguir algo así. Es un aviso, una mierda así. ¿Una llamada? Sí. ¿Hijo de ahí? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? No hay una tarjeta. Alguien debería haber dropado directamente en la bolsa aquí. ¿Puede haber sido Alibaba? Eso me recuerda. Él mencionó algo sobre preparar la herramienta necesaria. No me digas. ¿Es un pez de vista? El mae. ¿Qué diablos está pasando aquí? Todo lo que podemos hacer en el momento es esperar a las ordenes de Alibaba. Llegamos a nosotros mismos y a continuación. En caso de que cualquier cosa salga. Oh, querida. Ahora sí que está el foro calentito. He hecho una publicación especial y todo. Ya está aquí el enfrentamiento entre las ordenes fantasma y la organización mundial Medjet. Y las reacciones han sido brutales. Todo el mundo está implicadísimo. Casi todos los comentarios hasta ahora son pro de las ordenes fantasma. Seguramente por lo que pasó en el caso de Kaneshiro. Por otra parte, hay quienes llaman a Medjet hackers de la justicia. Pero lo que hacen no tiene nada de justo. Espero que algún día la web esté a tope de comentarios pro ladrones. Me muero de ganas que llegue ese día. Hola, Kenny. No tenemos una manera de golpear contra Medjet. Vamos a estar en problemas profundos si no hacemos algo. Primero Alibaba y ahora un aviso en blanco. ¿Qué narices está pasando? Anoche puse el equipo de sonido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Valió la pena? A ver qué puedo hacer. No, no tiene pinta que pueda hacer mucho. Me muero que no puedo llamar a la maestra. Ok, podría... ¿Qué tengo yo para leer? No, 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 leer. Es que son de uno todos estos. Prefiero esperarme a que me toquen un... ¿Cómo se llama? Ah, cuando uno va leyendo en el tren y aprovecho aquí para subir otras varas que no puedo. Lo de jugar dice que me da coraje. Pero el DVD... Más encanto. Voy a verme esta vara. Burberry Hills. ¿Eso no era una canción de Travis? Si ponía Burberry Hills, 9-0... ¿Cómo era la canción de Travis? Si, 9-0-2-10. Al que le falta... ¿Qué? 5-1. Al que le falta un Twitter. Pero creo que no hacen falta. ¿Qué putas el Plasio que acaba de escribir? Al que le falta un Twitter. Ah, Twitter es un tipo de parlante. Ah... Pensé que... Que David Barça había apropiado de su cuenta. Ah, que solo crean sonidos altos. Si no... Es que equipos de sonidos no ser pero lo que deben hacer ni pitch a Plasio. Pero ni verga. Hola, Invix. Twitter ya no es Tweaker. Tweaker, ah. Twitter es X Plasio. Lo voy a quebrar, Adrián. Lo voy a quebrar como pongo otra en acá de eso, Adrián. Travis es su mismo Plasio. Acusémonos. Lo voy a quebrar, hijo de puta. What is a hijo de puta? Ladrón Fantasma salió ahí. ¿Por qué no han dicho nada de los dolores fantasma? Que te roban el dinero suena horroroso. Es imposible estar tranquilos sin saber qué nos pueden hacer. Dicen que han ganado. ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren? ¿Cómo le pararon todo esto? Buenas. ¿Qué calor hace todos los días? La botella de agua no me dura nada. Por cierto, ya mismo dan vacaciones de verano. ¿Qué planes tienes? Ninguno. Veo que eres de los que no hacen planes con antelación. Pues podríamos practicar más. Verás que bien te voy a entrenar. Te avísame cuando estés disponible. Ha llegado el tren, vamos. A mí me quedo dormido sin lavarme los dientes, sin cobijar y con ropa de salir. Güeputa. Proplayo. Tan hecho picha que voy a instalar esa mierda. Otra vez el hacker este. Ah, no. Te ha escrito el i, babá. Solo es este, güeputa. Dícenos cuanto antes e intenta contactar contigo. Sí, sí, necio. Ah, sí, ¿no? Ni picha. Es que, güepón. Usted también se quedó jugando hasta tarde ese día. O no me acuerdo qué fue la picha. ¿Ryuji de nuevo? No nunca se despega, ¿no? Puta de Ryuji, madre. Ah, no, sí es. Buenos días. Buenas de ti también. Ah, has respondido hoy. Soy Aribaba de nuevo. Eres el líder de los grandes fantasmas, ¿correcto? Pfff, qué sé yo, es cierto. Te agradezco tu sinceridad. A ver si vio ya el aviso, ¿no? La misma mierda de siempre, ya. Es parte de, güey. Para esas barras que uno compra pastillas, güey. ¿Estás sin instituto ahora? Sí, en clase. Eres un alumno sorprendentemente aplicado, bueno. No se ha preparado el aviso. ¿Cuándo vais a despertarlo? ¿Despertar a quién? ¿A qué te refieres? ¿No puedes despertar un corazón siempre y cuando tengáis un aviso? Necesito un nombre. ¿Despertar corazón es imposible sin esa información? Sí. Entiendo. Supongo que los avisos anteriores tenían nombres. Un momento. Muy bien, te lo diré. Su nombre era Futaba Sakura. Si esta misión fracasa, desvelaré vuestra identidad al mundo y a la policía. Entonces cuento con vosotros. Volveremos a hablar después del despertar. Espera. Me cago en... No puedo responder porque no encuentro esa cuenta. ¿A la mierda? ¿A la mierda? ¿A la mierda? Yo no me acuerdo de quién es esto. El compa que me llevó yo que no había dormido nada porque lo pasó lo mismo de siempre. Cuando tiene... Cuando tiene una razón seria. Se le quita el sueño. Como que no le da importancia. Bueno, no eso. Pero se lo entiende. No. ¿Es el...? ¿Es el...? ¿Por reales? ¿Cuánto tiempo atrás eres? ¿No? ¿No serías? ¿No serías? ¿No serías al menos? ¿No serías al menos? Quiero decir... ¿Estás viviendo en su lugar? Bueno... Bueno... Su situación hace cosas difíciles. La llamada fue entregada a la casa de Boss. Sería más natural de asumir que esto es todo relacionado. Una de las razones para eso es porque Alibaba mencionó que no le da sueño. Tal vez cree que el nombre solo es suficiente. ¿Eso hace sentido? Creo que es adecuado para nosotros pensar que esto es el hecho de alguien cerca. Lo entiendo. No sé cómo Alibaba se acuerda de su información de su teléfono. Sin embargo, desde que nos ordena a través de la chat, me siento como si nos está trajando. ¿Pero decir que esto puede ser solo una broma? Quiero decir, mirá a sus demandas. Párate si no me quieres que me leak a quién realmente eres. Eso lo entiendo. Pero él nos dice que nos cobran a alguien. ¡Para que lo que sea! 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 ¡Qué reguero es! ¡Mejue puta! Lo que me cobraron a mí por un splitter de HDMI en esa porquería del lugar. ¡Qué asco! ¡Malditos esos! ¡Para que sirva como el culo después! ¡Pero moriré por Esteren! ¡No hombre Splash! ¡Estafadores esos! ¡Que venden pura mierda! ¡El cable se ve de buena calidad y el precio está bien! ¡No sé yo! ¿Quién es Utada Sakura? Le voy a preguntar quién es. ¿Por qué? ¿Por qué sabes sobre eso? Hmm... No tiene nada que ver con ti. Voy a casa. Cuidado de que despegue el lugar. Ok... Parece que está adelante. Ahora que me acuerdo. ¿Has podido preguntar al jefe por Futada Sakura? No quiso hablar. ¿Se deberá algo? Al igual podría ser nuestra única esperanza de derrotar a Medjet. Ojalá el jefe pudiera darnos información sobre Futada, pero intentar conseguirle a la fuerza para el resultado contraproducente. La verdad le doy mucho al jefe y hablan como... No quiero que esto sea una fuente de discordia entre ellos. Sé lo que quieres decir. Probablemente sea mejor esperar a que saque el tema al propio jefe. Si no, no queda... No queda de otra. Como cable de corriente de fuente fue puta. Puntas de oro de 3 metros y medio, creo. ¿Y cuánto le costó? ¿En cuánto le salió la broma, güey? Del cable me refiero. Siete rojas. Qué duro. ¿Sirven de algo las puntas de oro? Creo que transmiten a más velocidad. Tipo, tienen más ancho de banda. Es decir, mejor calidad, al fin y al cabo. Creo que es así como funciona. No tengo idea. Entiendo que en los HDMI es lo mismo, man. Se compró uno un toque más barato y le costó como 4.500. Qué... Putas cables más caros, güey. No tengo. No tengo sentimientos para ti. Hmm. Creo que si estás bien con el hecho de que no tengo... ...muy lo que es, sí. Puede que nosotros podemos trabajar algo fuera de aquí. Esto me queda... Tiene uno como el mío Pero yo me llevé el último Ah, qué puto, madre ¿Cómo se me coge? Si ya tiene novia Ok Y me sube el encanto Perfecto Yo creo que este ya me sube No, todavía no, madre Pensé que ya me subía a nivel 4 Pero no No voy a estar muy lejos A partir del domingo Son las vacaciones Eso es cierto Si no hay que preguntarle a medio mundo Me desespera y me dan ganas de golpearlo Es que el más es un idiota El más es un estúpido Tipo, sin más No hay de otra Las vacaciones de verano Empiezan pasado, mañana Recordad que Hay asamblea urgente lunes Pasaremos lista Este año ha habido un número Inusual de incidentes No hagas tonterías en vacaciones Entendido Nadie ir a sitios turbios Como el barrio rojo Ni a la playa de noche Yo quiero ir a la playa Darme chapuzones fresquitos Parece que gran parte de este verano Va a ser un pelmazo Ok No tenemos ninguna pista Pero tampoco hay nada que perder Intentemos Lo vamos a ver Yo voy a recabar información Por la zona Ok ¿Cuál es el barrio rojo? Ahí cogen barato No sé El barrio rojo es Ah, no le puedo enseñar Se llama como Shin Hoki Una mierda así Futaba Ese número me suena Lo he ido en alguna parte Así se llamaba La profesora Con la que estaba colado En primaria Por la que estaba colado En primaria Debes preguntar a más gente Ok Malo tenía como loco Esa profe Futaba No, no me suena de nada Futaba A ver Por cierto ¿Cómo es mucho? ¿De qué hablas? Es que cuando el jefe compra comida Es más que suficiente para tres Que no como tanto Dice Será el jefe entonces Ok No conozco a nadie Que se llama así No le molestaría a Futaba Enterarse de que andas Cotillando Para saber quién es El repartidor de fijo Sabe No No conozco a nadie Que se llama así Veo en la casa El señor Sakura Traer paquetes Con frecuencia Pero no sé De quién me hablas Le cambié las almohadillas A los audífonos Después de dos años Hijo de puta ¿Cuánto le costaron? Ok ¿Qué más le puedo preguntar? Ah bueno Por aquí Creo que no Me metí Si el señor Sakura Está soltero ¿No? Cree que no tenía hijos 16 Oye puta Nada mal Creo Y los lugares Donde uno puede comprar comida Ok No creo Que por aquí No tiene pinta Ah bueno Esta va bien ¿Quieres escucharlo? ¿Creeís que los drones fantasmas Son peligro para la sociedad? Veando nuestras opiniones ¿Qué es esta basura De los drones fantasmas? No existen Es imposible Que exista gente así Ve ¿Puedo ayudarte? Con esa futaba Sakura Futaba De vez en cuando Viene un jovencito Y se pone a musmear Pero me temo Que no sé Cómo se llama Ok Ah no Nada nada Pensé que lo puede Puedo aprovechar Para comprar Tiendas donde Puedo comprar comida Supermercado Es que no hay mucho Aquí tampoco Este lugar está近o A Leblanc Así que Podemos poder aprender Algo aquí Unas sombrillas Unas sombrillas Con estilos de katana Muy bonitas Pero caras Cuánto La lexia se arregló Zora Ni sabía Que se había despichado No hay No he escuchado nada. Sorry. Come again. No. We didn't find anything on Futaba. I think our only option now is to go home and ask the chief directly. I don't know. I don't know. Oh. You read the letter, did you not? So you're the one who tipped him off about Futaba. You really shouldn't have done that. I have no intention of talking to you about Wakaba. What the hell is Wakaba? Back to the matter at hand. Your parental authority will have to be suspended. I take it you're okay with that outcome? What? Considering the state of your daughter and your family overall, there are no points in your favor. Would you like to take this to domestic court? Our chances of victory are roughly 99.9% though. With these suspicions of abuse, there's no way you could avoid having your custody revoked. Sospechas sobre abusos. Are you going that far? I told you I don't know a damn thing about it. We're extremely serious about this. No, no, no. There's a possibility that cognitive science can be linked to psychotic breakdowns. Fine. You win. Thank you. I will contact you at a later date. I doubt you'll find anything you want to hear though. That's fine. It will be up to us to decide whether the information you give us is useful or not. Next time I come here, it will just be for a nice cup of coffee. Let's ask her. And stay out. That woman is really good at pissing people off. What's with that look? You got something to say? What's with that? Okay. This does not involve you. That's your daughter. That's enough. Just behave yourself. Keep going to school if you don't want me to throw you out of here. You got that? Okay, supongo. What's with that? Well, that basically confirms Futaba exists at least. 40$ solo la sombrilla. Es baraga. Okay, Futaba es la esposa, Sumo y Huacaba es la hija. Oh, and didn't they mention cognitive, something? I wonder what the chief is hiding. We can't really press him on the subject though. Especially after he mentioned throwing you out. Alright. He meted pensions, yes? How did he have averiguado algo sobre... Algo de Futaba Sakura? He's also doing the world's talking. In the escondite, okay? I think he's achieved something. Good. So we can share with you. Thanks. We'll be here tomorrow. Okay. I'll do something. I can't do anything. I can't do anything. No, I have no. No tengo, ¿verdad? No. Vamos a jugar esto. Star Forneus. Oye, batallas especiales. ¿Esta es tan pequeña de que es tu nave? Que sale a 22 playas. Pero no es muy caro para una sombrilla. Las naves enemigas una tras otra. No está mal para un novato. Ya ni más enemigos en pantalla. ¿Has ganado? No, spawnen más. Ahora tienes que ir a por el núcleo del centro. Ok. Pulsa X muchas veces antes de que acabe el tiempo. A la puta. Ok, le está explotando. Está bueno. Por ahí me contaron que en la cámara frontal del 3 es un cerote, ¿cierto? Es que lo ocupa para las fotos. No, playa. No, playa. Es una cámara muy buena. La del 7. A ver, muy buena, no sé. Pero decente, por lo menos. Está bien. Está bastante bien, diría yo. En comparación a los que yo había tenido, que era el XS y el 8 Plus, es bastante mejor la del 13. Puedo buscarla. Puedo buscarla. Puedo buscarla en la América de Costa Rica. Puedo buscarla en la América de Costa Rica. Buena suerte. Sí. Sí. Está siendo tarde. O sea, no sé qué. Se tomó fotos pingas tipo selfie o qué putas. Yo creo que voy a saber, güey. La del 15. Me estoy tomando en cuenta que tiene lente del 14 Pro. Es peor. Que le quise decir al GOAT. Playa, si le digo yo que lo tuve. No. Es mejor el 13. Al menos en el tiempo que lo he tenido. Hola, Sophie. Una mujer amenazado al jefe. Foto ponga... ¿Qué? Foto ponga selfie para que se le vea la cara y lo quemen en Twitter. Ah, foto pinga selfie para que se le vea la cara y lo quemen en Twitter. Ah. Lagarto, su puta madre. Yo estoy viendo, Sophie. Sé qué tal. ¿Qué tal? Es nada. Así que, para sumarizar lo que nos dijiste. Futaba es la hija de Bassa. ¿Qué lagarto y Sophie? Invix. Qué puta. Se acaba de escribir. No lo sé muy bien. ¿Es realmente el tipo de persona que haría eso? Ahí les gano. Cargo voz de vato. ¿Qué? Más grave que la voz de David Bart de Fio sí es. Yo no lo conozco mucho, pero sería capaz de algo así. No sé. Bueno, no lo sé. Yo no lo conozco. Con voz de fumador. Aló. ¿Es Alibaba? Ojo. Camionero con cuatro divorces. David habla como Joto. Eso es cierto. Pero eso es verdad. Ella tiene un palacio. Palacio. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo de palacio? Esto no tiene nada que ver con esta conversación. Estoy diciendo cosas al azar para evitar el tema. Puta madre. Que le pegaba a las poses y escuchaba. Jaja. 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 Madre. Jacobo. Lo de compartir Game Pass. ¿Tiene algún límite de gente? Tipo. Si más gente pone en la cuenta esta que tiene Game Pass en el store de Microsoft. ¿Se termina bloqueando en algún momento o no? El límite de la cuenta de Microsoft. ¿Y cuánto es ese límite? ¿Se lo entiende? Como de cinco. Jue puta. Entonces sí se puede poner un pergazo de gente en esa estupidez. Quedamos en alguna parte. ¿Quieres quedar conmigo? Eso va a ser difícil. Tengo motivos para no poder salir. Por eso contacto contigo de esta forma. No puedes salir. Espera. Lo entiendo. Tú despiertas los corazones de la gente directamente. Eso podría complicar las cosas. Y mucho. Un momento. Estoy pensando. Es una pena pero retiro el trato. Deja... Dejate buscar a Futaba Sakura. Olvidar de esto que ha ocurrido. Tampoco hablaré de vosotros a la policía. No os preocupéis. Tengo un plan. Deposítenme. No. Se puede meter toda la galleta. Jaja. No. 100 euros he hecho perder el tiempo ahora si me disculpas. 10 dispositivos. Pero, madre, ¿sabe qué es la cagada de eso? Tipo... La vara está en que sirva para la beta del COD, madre. Esa es la vara. Eso es lo que a mí me tiene preocupado. Yo esperaría que sí porque COD en Steam corre de manera independiente. Tipo, no es necesario que abra Battle.net. Pero... Tipo, yo asumo que Black Ops 6 tampoco va a abrir Battle.net para funcionar. Supongo yo. Comparto la mía. Estufate a mí. Nos metemos todos. Pero... ¿Usted tiene Ultimate? ¿O no? Porque ocupamos Ultimate. Esa es la vara, madre. Sí. Porque si no... No sirve para PC. Es que quieres todo. No, pero para Black Ops 6 parece que sí va a servir. ¿Para qué el Ultimate? Idiota. Porque si este madre tiene Game Pass de consola, no nos sirve para PC. O el de PC y ya. Piense que Adrián juega en Xbox. Tipo, le recuerdo que Microsoft sacó como 47 planes de Game Pass. Y si usted tiene el Game Pass Core, nada más. Usted solamente tiene acceso a juegos. Adrián paga el de PC. Adrián paga el Ultimate anormal. Que incluye todo. Ya tenemos team para Warzone. Callate, mejor. Espera un momento. He dicho que ya no hay trato. No volveremos a hablar nunca. Tampoco cuentes con que vuelva a contactar contigo. Pero va a pagar el de PC. ¿Pero para qué va a pagar el de PC si con el Ultimate está todo? Aún no hemos acabado. Puta, ya puedo responder. ¿Hue? ¿Hue? ¿Hue solo cerrado la operación? Alguien le cambia la contra alguna y salen todos baleados. A Kobe la comprensión lectora. Playa. Es increíble lo estúpido que es este madre. ¿Qué? No. No, no, ni nada. No. No podemos contactarlos las en más. Pero, ¿qué hacemos con Medjet? No podemos conseguir Alibaba para ayudarnos con ellos ahora. Y traducir se va a ver. Ajá, ajá, ajá. ¿Para ver mi del flut? ¿De el flut? ¿De el flut? ¿De el flut? De Halo. Si está bueno, si, para eso sigue. Oh, sí, ¿recuerdas el tesoro Kano Shiro? Preparate para tener tu mente estupida. Tenemos 150.000 yen por ahí. ¡Eso es increíble! Podemos realmente salir todo con ese tipo de dinero. Me pasé de pendejo, ya entendí. Se pasó de, madre, pero un vergazo de estúpido. ¿Dónde estaría bien? Oh, ¿qué tal sushi? Podría realmente ir para una comida, también. El mejor método es mezclarse con ginger antes de empezar a comer sushi. Esa es mi técnica maestra. No necesitas hacerlo esta vez. No, no, no lo hagas. ¿Ok? Estoy todo por sushi. ¿Estás bien con eso también, ¿verdad? Sí. Está bien. Entonces se decidió. Ok. Vamos mañana mañana. A ver cómo está escribiendo, madre, pero ese madre siempre escribe como la mierda. Es que hace rato no hace chiflón, si hace rato hace un calor, hijo de puta. Me pregunto si todo lo demás era simplemente una broma. Pensando lo fríamente raro que todavía no hayan hecho nada. Si sus objetivos son los drones fantasmas, deberían querer actuar allá, dada nuestra fama. Visto si a mí también me hace dudar. Sobre todo después de cómo se han burlado de nosotros. Aún así, lo mejor sería que se nos ocurriera alguna forma de contraatacar. Aunque por ahora yo disfrutaría del sushi. Es todo lo que podemos hacer. Sí. Sí. Pero eso no es divertido. Yo sé que tienes razón. Siento haber sacado el tema del día antes de nuestra fiesta de celebración. No, no, no. Makoto. Mañana. Mañana comer sushi. Sushi, ¿verdad? Sushi como reyes. Espero. Espero que alguien en particular se comporte mañana. Pero me abstengo de dar nombres. Espero que no te estés refiriendo a mí. We puta Ryuji, man. De estar a menos 47 grados entrepiernao con Adrián tomando whisky. Puto junto tonto. Mira cómo se siente. Bueno, en fin. Voy, voy, ya vengo mal. Voy por berries. Ok. Y para que Ako me entienda. ¡Ajio! Ya. Dios, la acabamos otra vez. Ya vengo. ¡Ajio, ajio! Para que me entienda. Playa, ya vengo. Son toques. Son ravines de espíritu. Olas de la pavilla. Alarn. Sonrich de Karen. Son Nashor. Él prevista la luz del pequeño metro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Teóricamente sí. Gracias. 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 Es vara, Playa. Es vara, es vara. Se está inventando la historia más pendeja. Playa, yo dejan con otra cuenta, güey. Le compro la base en el monitor, mándemela en Uber. Se imagina qué pecado el Uber, güey. Acaban de decir moreno. A lo mejor... Es que en Amazon estaba muy caro. Madre, como yo me meta a Amazon y vea el juego a 60 dólares, lo mando a quebrar. Espera, pausa. Amazon. Lo mando a quebrar. Está avisado. Persona 5 Royal. 30 dólares. 40 dólares. 40 dólares. 33 dólares. 46 dólares. Vea, la edición cara del juego, de la Switch, 90 dólares. 100 dólares la de Play 5 y 120 la de Series X. Lo voy a quebrar. Y esto nuevas. Puta, Staefer, vea esta, Playa. Staefer, Staefer. Echile un ojo a Staefer, puta. Ve a esta vara. Ve a esta vara, güey. Con las cartas. Uy, pero que trae, idiota, Staefer. Staefer, Staefer. Playo. Vea, trae como los pósters ahí, las cartas, la caja metálica, como una vara de arte, creo que es eso. Un bolso para Gary. Te lo juro está en 60, bueno. Pero, maestra, pichudísimo este bolso, güey. El de Akechi. Es la edición coleccionista más fea que he visto junto a la vara de Cops 4. Ah, pero que si usted tuviera esa caja, no sé, no estaría pichudo. La caja metálica, sí está pichudo, man. Las cajas metálicas de los juegos que se me encuadran. Vea, yo tengo esta, güey. Yo tengo esta caja metálica, vea. Esta, la Uncharted. ¿Qué tengo? Esa está pichuda. Lo tengo de cuando salió el juego, man. Vean aquí las gotas de la nariz y la de los oídos. Puto arte todo feo, parece que yo he visto el dibujo. No, hombre, sea serio, güey. No hay que caja más pichuda. Está buenísimo este hijo de puta caja, güey. Esto es en Tokio. Para comer allá un montón. Entonces, para aprovechar para comer, ¿puedo pasar un video? las cajas metálicas son pichuísimas no me joda esta de persona tipo al inicio la primera vez que la vi no me gusto pero me esta empezando a gustar cuando veo la caja ahora ah mira y trae un cofre también es cierto es un cofre como los de los palacios claro obvio está a buen precio 80 dólares la versión de switch nada malo el bulto la metálica esta pichu en esa caja de rojo está fina plaza usted dice el peda echele un ojo a esta vara ¿no? de 90 dólares 230 de importe bueno mándela a traer con con otra gente dígale a Kenny hue puta dígale a Kenny que le pase ahí la vara por aduanas una picha así ¿qué sabe? ¿qué es esto? dame un pedazo de ese chocolate se acabó ese era el último 2 3 perdón 2 1 ¡the 6 ¿qué es lo que 6 6 Hasta mod le di weon Ya Ya está Solo yo estoy viendo Yo creo que si Este es piche Creo que a los demás no le sale así Que picha A ver no es el que tenga un chaterino El chaterino si le sale El VT tiene caja metálica Madre si el VT tiene caja metálica Yo creo que se va por conseguir esa mierda VT Ok Oh Madre no está No está mal Estaba spoiler A ver pero yo quiero ver No hay una que ponga buenas fotos Una de esta de Amazon A ver qué No pero se va a enseñarme la hijueputa caja Tipo Un lado de Arthur y el otro de 8 Apuntándose es cierto Yo creo que eso ya me lo había contado Tipo en algún momento lo habíamos hablado Me suena Vea si aquí De aquí De este lado Y es que lo tapan los discos Pero si 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 De este lado está Está Sadie, Arthur y John Es la vara Y de este lado estaba Dodge, Javier, Bill Si es cierto Madre Madre Por 30 dólares Madre 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 Cuando tenga brete Yo me voy a buscar Una de estas Hijueputa Madre Madre Que pichudo Madre Que pichudo Madre Esta fresa Playa Esta pichuda Madre Como que discos Como que discos Que espere Hijueputa Que es para que traiga Malacostumbrados A usted Hijueputa Que no vengan con discos Estas varas A que venga un código Una edición física De Celeste De Celeste Nunca sacaron Una edición física Tipo De las típicas Que hacen Limitadas O algo así Pero se para Ah que picha La coleccionista No baña con el juego Madre A mi no me cabe En la cabeza Como eso puede ser así Como es posible Que hay ediciones Coleccionistas Que no traigan El juego Porque trae Dos discos Acaso son los 90 David Vara Usted de casualidad Ha visto la instalación En CD de GTA V Son 5 discos Aproximadamente Más o menos Por ahí Está chiquito Nació ayer Al Chile No we Playo Son como 5 discos En el mismo 360 Red Dead Red Dead El GTA V No eran 2 discos También O eso solo era En la versión Pirata Ah si también Ok Ok Si Ve Una instalación En el otro juego Si si Exacto En Play 3 Creo que eso no pasaba Porque Play 3 Tenía los Blu-rays Entonces pueden almacenar Un vergazo más Pero ya llegamos Al punto El que está Para el Blu-ray Del Play 4 Se necesita Un montón Tipo Vea el Red Dead Son 2 Blu-rays Weo Dos Hijueputas Blu-rays Staphyr Gracias por el Retail Halo 4 También Yo lo jugué En Play 4 Si En Play 4 Solo era un disco Solo era un Blu-ray El Anuar Eran 3 discos Para todo el juego Jueputa Jueputa Madre Que loco Madre Madre Que picha Tipo Que hecho mierda Que eso de las ediciones físicas Se pierda Madre Tipo Que ahora Madre Viene el juego Y a veces El juego No trae Madre Ni No trae Nada En temas De ¿Cómo se llama? No me sabe la palabra En temas De almacenamiento Tipo Viene el disco Con un instalador De 500 GB Que eso funciona Como una licencia Que la Store Valida Y le empieza A descargar el juego A partir de ahí Tipo Madre Seas tan picha Jajaja Pero si es más potente Que su PC Arcan City División del juego Del año La física Dice usted Que come Madre Sándwiches Dos Sándwiches Gracias Si Pase link A ver Que estoy comiendo Pedazo Puta A ver Que muérdase ¿El tren físico Para PC? No Creo que Si ni existe ¿No? Claramente no Deep Light ¿El de Witcher 3 Existe físico Para PC? ¿El GTA V Existe físico Para PC? Perfectamente Podría Existir El Red Dead Vean Vean Dice que GTA V Tuvo 7 discos 7 discos Para 65 Gigas En su salida En PC Y Red Dead 2 Sería un equivalente A unos 17 discos Para poder hacerlo Al final Se pasaron El Halo Playo Si Si Completo El El Rich ¿Cómo que Esta GTA V Físico Para PC Si Playo La edición 17 discos La compro Tipo Vean GTA V Physical Copy Espera A ver Si sale ¿Dónde Puedo ver Como imágenes De la vara? Vean Como es la caja Esta vara Lleva el tamaño Aquí Vienen Los 7 CDs Yo sé que usé El Play 2 De mi hermano Para reproducir CDs Quemaba Jodillos Para Play 2 Playo Yo también Quemaba Discos Era Pichuísimo Esa vara Es bonita Playo Yo la compraría 30 dólares ¿No? Yo la tendría De colección Nada más Pero no está viendo Vean Pero no puedo Bueno Igual Vean 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 Aquí están Los 7 Discos De instalación Para GTA V En PC Hoy en día Esa culera ¿Qué era lo que traía? No La del Jugger De Black Ops 3 Era una gorra La refri Aparentemente No era tan buena Pero Playo Como decoración Era buenísimo No jodas Y como que no trae Mucho El mapa El mapa El uso Te lo había De pedir el dirigible Sí Pero lo del dirigible Ya lo pusieron A todo mundo ¿No? Quería el mapa Pero es mamada Es tontera Sí Total El juego El juego normal Ya le trae el mapa La versión La versión de Play 5 Trae el mapa Porque GTA V Tiene la Expanded Unenhanced Para Play 5 Y creo que eso Tiene versión física Esa trae el mapa ¿O no? Muy probable Ismael Yo no sé Si muy probable Yo no me fiaría Mucho El que conoce ultravioleta Se vean los secretos Claro No tenemos en el interno Ultravioleta Ya ¿Para qué lo quería Entonces? Digamos Gracias Sophie El A5 Entonces no tenía Steelbook Lo tenía hasta ahora Vea Aquí hay uno Uy Este es un fan Me creo Playo Es literalmente La carátula Normal Pero hecha así Como en Como en esta forma No está mal Pensé Podía ver Los 4 DLC Desplayo Hoy en día Todos son playas Y cada vez Traen menos Las varas Cada vez Van poniendo menos Como le digo Hoy en día Los discos Playas Ni siquiera Traen el juego Es una estupidez Usted pone el disco Y lo que le tira Es preparando Actualización Y la actualización Entre comillas Actualización Son los 70 gigas Que deberían estar En el disco Si el disco Es un aquí Básicamente Usted pone el disco Y es ahora Valida con las stories Y si el disco Es válido Pongo a descargar Toda la mierda Y ya está Eso es todo Lo que es un disco Hoy en día Es una mierda Pero cuando tengo Una linterna De ultravioleta A ver secretos Y luego de enero En la página Plá Yo no lo vi Ni cuenta Ni Qué pichudo Tener la versión Eh La coleccionista No La caja Esa Del Red Dead Bueno Cuando tenga brete Me la compro Cuando tenga brete Voy a quebrar Un par de venecos Y se las robo El Drakken Car 3 ¿Por qué? ¿En controles? ¿O qué? Y yo quiero hacer eso Aunque no tengo Dónde reproducir Los playos Puede comprar Un reproductor Eso sí Es barato 3.080 TI En 250.000 Disculpe Madre ¿Por qué Salen estas baras Cuando no tengo brete? Me cago en la puta Lo peor es que Lo me va a poner En la descripción Quiero cambiar Mi gráfica Por una inferior Y vuelta a mi favor Puede ser 6.700 XT 3.070 Y vuelto La tengo en San José Entrego probada Madre Yo me cago En la grandísima Pre mil puta Al final No tengo en dónde Poner la figura Para esas baras Si Yo tenía La de Nate De Uncharted Yo tengo La colección Esta Uncharted 4 Pero la figura Está guardada En otro lado No tengo dónde Ponerlo Pero la cámara Funciona en el culo Y se nota Que fue hecho Con poco presupuesto Y es parte Es parte de algunos juegos Esa picha Son como los de Hitman Es un milagro Que esa gente Siga a flote David Barr Por lo que me refiero Usted puede comprar Un reproductor de CD Es barato Para el PC Este tipo No creo que sean Muy caros Si los conecta Por USB Y ya está Yo quiero buscar Red Dead Redemption 2 A ver Si pongo así ¿Habrá alguien Que venda La caja metálica? Nah hombre No hay ningún Juevera Que la venda Steelbook Nada Ahora porno Madre Lo más probable Es que sí Hay porno De todo play Madre Más bien Así ya Hablando Madre Aquí en confianza Madre Ninguno Me quiere depositar 250 mil Para ir por esa 3080 TI No De aquí hablando Todos se siguen Hay etiqueta Adrián Adrián Quiere Adrián Quiere Por una Pero una Semana De stream Jueve Puta O sea Está loco Extensible Extensible El Tejas es Mucho Si Bueno a ver El MAE El MAE Si ha vuelto A mi favor El MAE La dejan Dos Tejas Y media Seguramente Puedo convencer Lo que me reciba La gráfica Vamos a ver En cuanto andan las 3.070 aquí veo una en teja 50, teja 60, teja 80, digamos que me la recibo en teja 70 haciendo plan, hay que hacer el cálculo de cambio a Adrián le tocó cuánto era que costaba 250.000 que qué putas 250 menos teja 70 80 rojos Adrián, son 150 dólares ahí está la vara ya le pasaba voy a vender es que esa cochinada suya David, deme esa gráfica de onda playa, a ver qué hago a ver a quién está es que 16.60 super playa, si pasan los 50 rojos estaría sorprendido 53 60 70 60, si andan por ahí de 60 joder puta, venda su cuerpo que venda el Xiaomi de Jacobo a 50 dólares, playa, sí, me pasa la plata ¿yo qué hago con los gráficos integrados del 3600? playa, yo le consigo una 1030 ¿qué opina? ¿qué le parece una 1030? dios mío, reciclaría por el bien de la humanidad eh, reciclarla por el bien de la humanidad playa sí, con esa cochinada yo pa' qué verga te paso la plata no hay por no hay por las de 1500 pesos usted sí que es egoísta playa hay que ser más egoísta este hijo de puta vamos a vender la cara de Hanco como espacio publicitario para todas las historias que sube que sube Sijana vean yo digo que quebremos a Hanco y le rideamos el chozo a ver qué tiene a ver si sale para la gráfica ¿qué opinan? bueno, va no tengo ni picha playa eso a veces es suya mae una tos tejillas y se le puede sacar dos, tres tejillas apenas para mi gráfica apenas pasa tres mil ochenta ti cincuenta rojos no, no uno tiene que saber a quién venderse la madre uno tiene que saber playa unas tres tejillas si es posible sacarle no creo que encuentre mucho en un albergue en hogares crea hasta este carepicha o qué de puta sándwiches a cuánto puedes vender un bus esa es buena david playa si vendemos ese put de su tata salimos con gráfica tro tro todos como catorce millones yo compro cartón donde duerme oiga adrián le da adrián le da cama ahí está playa pero me vas a enojar ah y playa y lo pongo así vendemos el bus playa y le conseguimos un carrillo de los que venden en marketplace por cinco tejas qué le pasará el conductor de un bus y le foma del bus playa yo creo que eso está bajo seguro no una mierda así no creo que le pase nada me foma anda huevo ya sería el colmo tipo a ver si es por pura estupidez del ma póngale que dejo las llaves pegadas o algo así pero si fue que se lo robaron que lo asaltaron directamente ya eso es diferente le conseguimos buena maná playa hay que hay que dar una parte del presupuesto hay que sacrificar eso entonces hay que fumarlo si hay que fumarlo el bus al tata de este playa lo as no sin hay que puta más car ni cosa ni 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 si 3.080, saco. 3.080 Ti. Es la gráfica. No a la 4.080. No, una 4.080. Idiota. Una de 4.080 a 250.000 es un regalo. ¿Usted ha visto lo caras que están esas gráficas? Ahí sí es cierto que me voy a Multimoney o algo. Una picha así que a sacar un préstamo. Y nunca les pago para que me manden a matar. Te falta audición. Plan B. Ganar, ganar. Por eso que tengo buena gráfica. Bueno, no es como que mi gráfica no se ve nada. Tengo una gráfica mejor. Y me mandan a matar a corto plazo. ¿Qué? Bajo una aplicación de créditos. Y cuando... Cuando les debo a las borras. Esa es buena, madre. Y yo me dejo el PC. Ganamos todos. Este hijo de puta. Yo veo... Yo veo una refri en Goyi. Un iPhone en el futuro. Un iPhone de aquí al miércoles. Ya lo está viendo. Yo me dejo el monitor si nos ponemos en esas. Playo, su 16-60 se pudre a 2K, güey. Se pudre. Así se lo dejo. Se le quema. Playo, ni siquiera va a dar señal. Así. Así. Lo pongo en 1080. Playo, usted no tiene ni idea de lo mal que se ve. Piense que yo me compré la capturadora 4K por eso. Tipo, estaba entre eso. O un disco duro. O una vara. Si no me acuerdo qué más me iba a comprar. Me compré la capturadora 4K. De lo mal que se veía en 1080, güey. La imagen. ¿Para qué quiero un celular tan caro? Madre, Staefer. ¿Es cierto? Playo, venda su teléfono. Y usted también, Jacobo. Que tiene el mismo. Madre, venda el teléfono. Se compran el 15 normal. Y con lo que queda ahí. Con el resultado ahí, ¿me entiendes? De la vara. Me pagan la playo. ¿Cómo que no? Yo después de la venta me decía. A $1,000. ¿Cómo que no, güey? Vendamos a Kenny. Esa es buena. Esa es buena, man. Si se la vendemos al más indicado. El mani se va a fijar. Recordemos que a Kenny le gritaron Rick. Casando del cole. Vea, ahí está. Adrián lo compra. Listo. Ahí está la vara. No lo tenía ya. Al parecer no. No. Voy a jugar por el payuaro azul. ¿Ves? Este más así. Este más entiende. ¿Cómo está el asunto? No, ya vengo. Sobre, voy a dar el plato. No. No, ya vengo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no, my legs won't move. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... 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 No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Y Now, no, 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 no... A lot happened after that, but I ended up taking custody of Futaba. First, she was so depressed, she... she wouldn't even talk to me. Was that because she couldn't get over her mother suicide ? I kept talking to her, though. And she started opening up to me, little by little. That's when I found out... Futaba blames herself for her mother's death. What? But why? Esa parte no me ha dicho nunca. Quisiera saber qué le dio a creer en eso. Pero decidí no encargar el salto en la muñeca. Luego, hace unos meses, comenzó a sentirse realmente miedo. Incluso cuando nada estaba sucediendo, decía cosas como, escucho voces y la mamá está mirando a mí. No es ella, pero qué ganas tengo de meterle el pico hace rato. David Battle, el que está hablando es el viejo. ¿Usted de qué se está hablando? ¿De qué habla? ¿Estás sorprendido? ¿Estás sorprendido? Futaba es, bueno, una chica única. Ella es tan rápida, que las conversaciones con ella tenden a ir de un tema al otro. Parece que siempre está llegando a conclusiones en su cabeza. Hay mucho que no entiendo de ella. Entonces, sí, su situación es por qué no puedo dejar en mi casa. Gracias. Lo que Futaba necesita es un lugar seguro, donde nadie le va a prohibir. En algún lugar donde ella puede estar a la paz. Por eso no haré nada que ella no quiere. No le hago nada que ella no quiere. No le hago nada que ella no quiere. Y, de nuevo, sé que no es una forma de vivir. Es todo lo que puedo hacer, pero... No sé, ella me pregunta por cosas que ella quiere, como comida o estos libros complicados. Los libros. Bueno, eso es eso. Entonces, ¿puedes simplemente dejarla? Voy a ir de vuelta entonces. Todos deberías ir de vuelta también. Me siento horrible por apreciar a sus asuntos personales. No es una manera en la mierda que ella está abusando. La razón por la que Futaba quiere que su corazón se pierde y debe ser relacionado con lo que sucedió con su madre. Entonces, ella le gustaría discargar sus sentimientos de dolor, pero no puede hacer nada sobre ella misma. ¿Puedo cambiar su corazón realmente ayudarle, pero? Si pudiéramos ayudarle, podríamos estar en el camino para medirla. ¿Pero cómo le...? No entiendo cómo le vamos a ayudar, pero bueno. Espérate un seco. ¿Nos sabemos si tiene un palacio? No es así. Se quedó en la choza. Se metió en el La chamaca se lo La chamaca lo secuestró Se comieron al gato Callo Secuestraron al gato Al final si lo quebraron De putas Y añadir más fuel A la fuego Tenemos que reunirnos Por cada cosa Dejamos Hablando de dolor De la madre Quiero decir Es nuestra culpa En cualquier momento Contratemos con nosotros Después No hay manera De la mierda Él lo abuso La razón por la que Futaba quiere Que su corazón Debe relacionado A lo que sucedió Con su madre Japoneses Así que ella le gustaría discargar sus sentimientos de dolor, pero no puede hacer nada sobre ella misma ¿Puedo cambiar su corazón realmente ayudó a ella? Si pudiéramos ayudarla, podríamos estar disponible para medirla Espera un segundo, ¿sabemos si todavía tiene un palacio? Vamos a ver El Futaba Sakura que vive en Sojuro Sakura, ¿es eso suficiente? En los teléfonos, supongo, Kanji ¿Qué? Ella tiene uno ¿Alguien puede tener un palacio, incluso si no es malo? Hey, Morgana Ahí estaba el hijo de puta, novia ¿Dónde ha ido Morgana? Hijo de puta, gato ese Voy a terminar el juego este Morgana aún no ha vuelto Ah, ¿tengo que salir a buscar a Morgana? Ok Puedo ver que Morgana y yo nos crucemos, te debería esperar hasta mañana O sea, no puedo Si no, no puedo hacer nada, supongo que voy a dormir, ¿no? Anda volando pico, Morgana Más seguro Véalo, ahí llegó ya ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No pensé que nuestra Alibaba estaría tan joven. Tiene un cabello largo y una voz muy joven. Bueno, digo joven, pero creo que probablemente es de la misma edad como ustedes. Al menos, no es amatora. Ha escuchado completamente tu conversación con el Chief. Y también puede hackar en nuestras conversaciones. Incluso si no puede llevar a Medjet directamente, puede tener algún tipo de lead en ellos. ¿Quién es? En cualquier caso, tenemos que reforzar a Futaba para llegar más cerca a Medjet. Vamos a reunirnos nuevamente mañana. ¿Cómo que lo hagamos aquí? Es mucho calor afuera. De todas formas, asegúrate de que a todos se vean. Esta generación de mierda. Que si que, weón. ¿Futaba Sakura? ¿Esa tenía uno de estos palaces? Espérate. En el que Medjet estaba targeting a ti, ¿te decidiste tratar de lidiar con alguien completamente no relacionado con ellos? Hmm. Se me olvida que esto fue ya hasta por pensionarse. Lo peor es que usted es más viejo que este, Ifer. Creo. Era un enemigo invisible. Entonces, ¿cómo fue Medjet? Lo que dijiste sobre la familia de Sakura, generalmente se encuentra en línea con nuestra investigación. Parece que no nos enviaste una falsa testimonio. No te miento. Si eres lúcido suficiente para jabs, puedes volver a tu historia. Es todavía no claro para nosotros sobre cómo los guerrillas de Phantom se trataban con Medjet ya que su identidad no es conocida. Si me digas algo coherente, Puede ser un poco más capaz de creerte en ti. Todavía, para pensar que los guerrillas de Phantom tendrían su escena en la casa de la hija de Wakaba Ishiki. ¡Qué coincidencia! No. Quizás es feo. No tenemos tiempo para gastar. Continúe con tu historia. Seja y seja gracias a los ladrones fantasma. Por ejemplo, no hagas nada que pueda dañar la reputación del instituto o no causes problemas durante ocasiones. La aclaración de Medjet fue increíble. No adoré a los ladrones fantasma. Eso han dicho. Pero igual es broma. Se comenta que esto podría provocar la mayor filtración de datos privados de la historia. Me pregunto si atacarán alguna otra web. ¿Cómo reaccionaron los ladrones fantasma? Tengo muchas ganas. Será la mejor forma de despejarme de tanto estudiar. Pero las ladrones fantasma tendrán que entrar en acción. Medjet va tras ellos. Es más grave de lo que creía. No podemos pasarlo por alto. Si tienes razón. Vamos a quitarnos esa asamblea del medio. Tenemos que ocuparnos de nuestros propios asuntos. Buenos días. ¿Hay algo ahí? Venga, vamos a llegar tarde. ¿Qué reguero de playo? Bueno, reunión. Estamos locos. El instituto está acabado. Lo que diga el director me importa. Poquísimo. Son tontísimos. Ahora pudiera despertar sus corazones. ¿Por qué no? No escribes una carta. Mano, la asamblea me dejó de llorar. ¿Huh? ¿Tienes de la escuela también, Yusuke? Estoy haciendo la cocina, así que estas son las únicas que tenía que usar. Realmente deberías comprar un par de más. Ven ahora. No nos reunimos aquí para hacer una pequeña conversación, ¿no? Vamos a ir al caso de Alibaba. Bueno, pues, empecemos. Parece que Futaba estaba escuchando en Leblanc. ¿Pero por qué quiere escuchar en el café? No tengo idea. Es como el boss dijo. Ella es una tienda difícil. En cualquier caso, sus habilidades de hacking serán absolutamente necesarias si deseamos llegar a Medjet. Debemos con lo que nos ha dicho. Podemos incluso poder identificar quiénes son. Tenemos que confiar en sus habilidades por ahora, entonces. En cualquier caso, encontramos que Futaba tiene un palacio. Pero puede alguien que no es malo tener uno? Eso no importa. Un palacio es la materialización de la cognición distorsión que traje por los deseos fuertes. Eso es todo. Ok. Ok. No. 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 Ilvenido Yo le regalo un teclado De seguro es una rota en realidad Lo más seguro Ojo, me sube el vínculo con Morgana Perfecto Te permite crear todas las herramientas De infiltración Acepto el mousepad De ahí no bajo Está bien Le consigo el mousepad de LOL Si usted me da esa gráfica Para cambiarla Esa es la última palabra Ella es una deuda Así que tenemos que descubrir Qué piensa que su casa es Si no puede salir ¿Para qué es una prisión? No han sido Quizás un labyrinth Con un exito desconocido No han sido ¿Para qué es un oasis? No han sido Nada más En ese caso ¿Qué es el hielo? No han sido No tenemos Casi de suficiente No han sido así que creo que deberíamos estar bien. ¿Estás calientes, Makoto? No te preocupes, será nada. Ya hemos pasado muchas cosas así. Esta es nuestra única opción, ¿verdad? Supongo que Futaba se encontró en contacto con él. Quizás al menos estará capaz de hablar con él. Muy bien. Vamos a hacer esto. No hay oportunidad de decir que no. Me dieron. Esta es la sala Futaba. Futaba-chan. Estás ahí, ¿verdad? No hay respuesta. Futaba-chan, ¿estás ahí? Disculpe por estar aburrida y gritar la mañana. Fue tan oscura que me asusté. No hay reacción. Esto va a ser difícil. Estás escuchando, ¿verdad, Alibaba? ¿Es Alibaba? ¿Es Alibaba? ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué solo está reagiendo a ese nombre? Tú eres Futaba-Sakura, ¿verdad? Ella no responde de nuevo. ¿No nos gusta decir su nombre? No tenemos tiempo para daliar. Necesitamos la clave antes de lidiar con Alibaba. Necesitamos la clave antes de lidiar con la identidad de Alibaba. Le raidearon el chante, sí, güey. No, güey. Estaba fuera del cuarto esperando playa. Así le vamos a hacer a ustedes, ni picha. Así le van a hacer a ustedes si no me dan esa gráfica para venderla, hijo de puta. No tienes que enseñarte a ti mismo. Solo responde algunas preguntas para nosotros. Los mensajes de chat están bien. Vale. Ay, espere, espere, espere. Puta, no sé qué dice y no puedo ver el historial. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué significa esta casa para ti? Una casa es una casa. ¿Qué aspecto tiene esta casa? ¿Qué queréis que os diga? ¿Cómo te sientes viviendo aquí? Doloroso. ¿Por qué? No lo sé. ¡Ya sé, hijo de puta! ¿Qué tal el Cifo? Estaba en el Cifo, aparentemente sí. A este playa le gustó. Acabo de dar cuenta que en el Cifo he gastado horas. Y de aquí ya había desbloqueado una boss fight desde hace meses. Playa, con lo que he jugado, güey. Ve a la de Angel es la misma empanada, pero peor. Pero es que esa se vende más barata, güey. ¿Por qué no sales? No puedo abandonar este lugar. Moriré aquí. ¿Esto va a seguir así? ¿Por qué piensas eso? Porque este lugar es mi tumba. Ahí está. ¿Tumba? ¿Crees que eso es todo? Esa. Es suficiente. Leí otra vez sin querer. No. Hicimos un trato. Ok. Es un gato. Es un desierto. Es un desierto. Sí. Sí. Nos vemos eso. Espera. ¿Qué? ¿Nos vestidos todavía son las mismas? Futaba nos está preguntando por descargar su corazón. Sería raro si nos vayamos como un enemigo. Si no nos ve como un enemigo, tus vestidos no cambian. Esa es como funciona. No pueden salir sin solo y ya se metieron ya que. No pueden salir sin solo y ya se metieron ya que. Pero más importante, te dije que seas cautivo. ¿Por qué te activaste así? ¿Es eso por lo que terminamos en un desierto? ¿Dónde está la tumba? Este video dice que es un imbécil, mae. Puta más estúpido. Es un estúpido. Es un idiota este mae. ¿Dónde está el palacio? ¿Es así? Oh, sí. Hay algo brillante. El tomb en el desierto. Lo veo. De todas maneras. Vamos a hacer nuestro camino ahí. ¿Es lo que sea? Lo que sea que se pueda vender. ¡Oh, Dios mío! ¡Claro que no! Mi esposa se va a quemar. He estado esperando por esto. Me aseguro de poner el AC en full blast. Estás tan considerado. Sí. Bien. ¡Vamos! ¿Para qué es la vara playa? Que en Marketplace me salió una 3080 TI en dos tejas y media. Básicamente. Y el mae decía que aceptaba y he vuelto una 3070. Entonces, para eso. Sí. Sí, sé. Pero todavía está abriendo las ventas para el aire desierto. Hey, On, ¿puedo tener una bebida? ¿No tenías agua mineral? Ya he bebido. ¿Te has vendido cosas por Marketplace? Sí. La... ¿Cómo se llama? Una fuente y una RAM vendido por Marketplace. Dios santo, Ryujima. Vea, no. Y... Y... Y Blanco también. Dios santo. Y eso... Hazard. Claro, y usted confirma que es el DT de la cantera cada día que pasa, man. Qué puto, man. Qué puto, man. Qué puto, man. Qué puto, man. Y las pechugas también lo puede poner así. Y las pechugas también lo puede poner así. Qué puto, ¿verdad? Sí. Es un puto de faraón. Esa es lo que es principalmente conocido. Hay una variedad de teorías en él. Por ejemplo... Si te das en lugares públicos, weón. No es como que el madre va a decir que se vea en un lugar de mala muerte y usted va a ir. Dígale, madre. En algún mall. En un food court o algo así. Del mall. Hey, chicos. ¿Podemos entrar ya? Voy a llorar. Nadie de la gallada lo hubiera hecho porque todos son bien playas. Qué calor para dentro de él. Una 3DS es la autistada máxima. Es vara. Bueno, no sé. Por aquí dice que puedo ir también. A ver, un tesoro supongo. Ah, no. ¿Para qué putas pueden ir por aquí? No es cierto. En una pirámide y un oasis. Menos vistas. Parece que hay arenas mavizas abajo. Ok. Pero lo vale. Chipea. Ah, playo. 160 dólares. No sé yo. Yo compré mi moda en las vías del tren de Cartago. Mi prosa en el parque central en la noche. Es que usted es un caballo, madre. Si nos vemos en un lugar de mala muerte va a parecer que no soy de barrio. Playo. Usted no es de barrio. Si, yo le diría que se vaya por la gráfica. Porque esa porquería que usted tiene puesta de gráfica, güey. Que le explota con cualquier juego, güey. Jodas. Si hubiera una super oferta, ya. Pero un caballón así. ¿Por qué Yerby no cambia de GPU? Playo, no sé. Este madre tenía la plata por una 4060 y última hora dijo. No, no. Mejor no. Me quedo con esta porquería de gráfica. Que me explota con cada juego que abro. Que funciona mal. Que le crashean los drivers. Pero no. El madre ahí se queda con la AMD. Ni siquiera pone la de NVIDIA, güey. Ni siquiera pone la puta gráfica de NVIDIA. Para colmo. Se queda con la porquería esa que le explota cada rato. La envidia es mala. El que menos debería cambiar eres tú. No, sí. Yo sé que yo no. Pero estamos hablando de Yerby. Ryzen AI 300. No. Así que se imagina esa casa. Se imagina esa casa. A saber lo que nos espera ahí dentro. ¿Qué opinas? ¿Entramos o no? Dele una. Seguimos más sobre los secretos de Futaba, ¿no? Vamos a entrar. Ok. Son bombas. Acepto que no lo son. ¿Qué? ¿Es de puzzles? ¿Qué piensas aquí? ¿Tienen puesto el aire acondicionado o qué? ¿Será porque Futaba lo tiene encendido en su habitación real? Es un alivio, sin duda. Todavía seguimos con la misma ropa. Nunca nos había pasado. Me alegra que no nos considera una amenaza, pero estamos completamente rodeados por paredes. Supongo que es una tumba, por lo tanto será difícil acceder, explorar. Ok. Sí. El Garden Warfare, sí. Me lo voy a comprar a mí, solo a mí. Madre, yo ya me lo compré también. Se pelean con las Magi M3 y con las Surface Pro, pero tienen... Tienen nerviosos a 24 watts. Y aún así se pelean con esos otros. También a mí. Uy, puta yerbi, picha mama. Puedo interactuar con esto. ¿Esto para qué lo acabo de hacer? Pensé que había algo, pero no, no hay ni picha. ¡Esto es increíble! Es que ni nada tan larga, parece no tener fin. No nos estamos... No nos están atacando mientras subimos. Podemos daros un canto en los dientes. Eh, podéis daros un canto en los dientes. Siento el tesoro más adelante. Es eso que se ve allá, ¿no? Conducen al centro de la pirámide. Me pregunto si es allí donde está el tesoro. Sigamos subiendo, ok. Si las muertes en los tobillos se ganan en un par de... Si, las muertes en los tobillos se ganan en un par de benchmarks a la Surface. ¡Hue puta! ¡Hue puta MD, ah! Puede que sea porque ella no es una delincuenta. Después de todo nos ha invitado a entrar. Vamos a ir a la guardia, ok. Si, pueden haber trampas. Vea, esto tiene toda la pinta de ser una trampa. Pero vamos a pasar porque... Si. No sé si luego la mano nos va a ver como una amenaza y todo eso va a cambiar o qué. ¿Crees así? Si. Son ARM y no es que... Ah la puta, eso es cierto. ¿Les hicieron una RAM 100% imposible de mejorar? Es cierto. Es cierto, Play. Puta que asco, más yo ARM no me fío, menos con la mierda que está haciendo Windows en ARM. Mejor no, yo te lo iba a pasar. Ahí hay alguien. Que hierviva es idiota. ¿Qué es esto? Ah, está asombrado. Entonces, tú eres Futaba Sakura. Hey, ¿dónde está el tesoro? Es desesperado que no sabías dónde está. Hey, diga algo. ¿No te lo dices? ¿No te lo dices de eso? Me desculpe Futaba-chan. No es bien, no hay necesidad de estar asombrado. Entonces, ¿puedes decirnos dónde está el tesoro con todos nosotros? Esto no va a ir a dónde. Ya se imputó. Este mal es un estúpido. ¿Qué le costaba callarse? Tal vez esto es esa cosa de Sundari, donde alguien es harta o dulce, dependiendo del mood. Considerando el estado en el que mi palacio está en el... No hay manera de que lo puedas robar. ¡Eso es malo! ¡Eso es una plaga! ¿Qué son estas voces? ¡Murdera! ¿Por qué no te digas algo? ¿Murdera? ¿Murdera? ¡Murdera! 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 Ya nos ve como una manera de salir, rey puta madre. Hola Tamalín. ¿No te digas algo? Sí, eso es. Me maté a mamá. No merece ser vivo. Este lugar es un tomb. Yo moriré aquí. ¡Es cierto! ¡Miré! ¡No vayas a mí! ¡No estés ahí y diga algo! ¡Es tu culpa! No, no. ¡Alguien que me ayudara! Si ellos se matan mientras ellos están dentro. O sea, yo no tengo la menor idea de qué pasaría. No, no, creo que se queden cerrados. ¡Ah, la puta! La Morgana como ha despichado, güey. Eran paredes, en efecto. Ha faltado poco. Espera. ¿Y ahora qué? Aunque quisiéramos preguntarle a Futaba qué ocurre, la puerta está cerrada. ¿Qué hacemos? Deberíamos retirarnos por ahora. Será más difícil de lo esperado. ¿Por qué no nos preparamos mejor antes de volver? Ok. Cierto. Hora de la retirada, ya volveremos al palacio otro día. Viene Bill Gates con los chips de las vacunas de COVID y lo saca. Bueno. El 21 de agosto. ¿Qué fecha estaba en el juego? Estaba como mediados de agosto, ya. Ah, sí. Ah, no. 25 de julio. Ah, no. La purga, sí. Así que... Si nos paramos, necesitamos ayudarnos a Futaba Sakura antes de la 21. Un horario de caída es alrededor de dos días antes. Así que... El 19. Entraerse en Shibuya, luego venir aquí es un dolor, ¿verdad? Hámoslo haciendo este lugar nuestra hideout por un momento. Tien. ¿Es que todo el mundo está bien con este lugar siendo nuestro siguiente hideout, entonces? Estamos debemos cuidar de no ser descubierto por el boss. No hay que decir lo que puede suceder dentro de esa pirámide. Solo necesito ser un pacifico para que ese lugar no sea nuestro jardín. Mano, esto va a ser una vacía de verano de verano. Estamos trabajando con hackers internacionales y buscando un tránsito en una pirámide. ¿Cómo puedes estar disfrutando esto? Esto es una crisis de si no nuestra grupo continúa, ¿sabes? No sé de eso. Eso me recuerda. Cuando estábamos en el mona car, estabas mirándome con un miradero, chico. ¡Suscríbete! Fue una gran vista. Estabas mirándome también, ¿no? Cuando estábamos en el mona moril, me estabas mirando en plan pervertido. Calla que era una vista genial. Ay, Dios mío. Este tema es literalmente Jacobo. Ay, no se echará agua. Ustedes también estaban viendo. Realmente. La ratio de la pirámide de la pirámide fue de verdad una visión para observar. No es lo que estoy hablando. No estaba mirando a la señora. Soy un señor, después de todo. No es que no lo hiciste, pero que no lo podías desde que estés transformado. ¿De acuerdo? Eh, ¿estaremos bien así? Pues Gondy te ha cambiado de la entrada del edificio Take You a la cafetería Leblanc, ok? Voy a matarla por ganas. No de nuevo. Es la mamá la que se puede meter a los otros palacios. ¿Qué era eso? No. No. No sé, ya. Buen puta juego. Me tienen hecho un despiche. No sé que es cierto, lo confirmo, ok? Dicen que no juego LoL, ok? Solo sé que me han dicho, ok? En fin. Menuda mierda. Eh... De verdad esto va a ayudar a que nos encarguemos de Medjet. De verdad pretenden cumplir su amenaza. Sería una pena esforzarnos para nada. ¡Medjet actuará! No cabe duda. Madre suave que se metió al chat. Alibaba. Quiero saber cómo vais. ¿Cuánto más vais a tardar? Tu corazón es más problemático de lo que habíamos previsto. Oye, Alibaba. ¿De verdad puedes hacer algo con Medjet? Por supuesto. Desgraciadamente me temo que no tenemos pruebas de que lo confirmen. Pues su trabajo será recompensado, lo prometo. Además, no tenéis otra opción, ¿verdad? Supongo que eso es cierto. ¿Puedes hacer cosas como hackear un servidor? Enséñanoslo. No busques problemas. Pues estaría con eso para convenceros. Entonces encargados de eso rápidamente. Hasta entonces. ¿Otra vez nos mandas a paseo? Eso es precisamente... Esto es preocupante, perdón. Pero debemos hacer lo que podamos en este momento. Me preocupa que lo que le pase a Futaba. ¿Por qué no tuvo que...? ¿Por qué tuvo que pasar eso en las vacaciones de verano? Esto, perdón, en las vacaciones de verano. No tenemos otra opción. Como siempre, tú decís cuando reunirnos. Ok. No puede ser. La fansite no está. Intento acceder a LoR... ¡Ah, no, no, no! ¡La mago! ¡Toda la fansite! ¡Hija de puta! ¡Nos tiró la mierda, wey! ¿Qué le digo? Seguro que sí. ¿Es algún tipo de castigo por apoyar a los drones fantasma? Se están adelantando. Todavía queda tiempo hasta la purga. Un momento. Ha aparecido algo. ¿Es esto suficiente prueba para vosotros? ¿Qué crees que significa? ¿Crees que es un virus? Uy. Tranqui. Parece que todo ha vuelto a la normalidad. Siento haber montado un numerito, aunque voy a investigar un poco más. Nos vemos. ¡Hijo de puta! ¿Quién la vea? ¡Hijo de puta esa! Ok. No puedo irme a ningún lado. Vamos a guardar. A ver. ¿Puedo jugar? Pa' terminar el jueguillo este, ya. Vamos a llegar al último nivel. A ver. Ten cuidado, le debe estar al caer. Ok. Espérate. Ok. No puedo despertar ahora. Ah, la puta. Ah, bueno. Solo 10. ¿Este es el final? No, verdad. Va a salir otro. ¿Dónde got go? ¿Qué? El último jefe. Tienes que ir a por todas. Ah, la gran puta. Yo pues sí llego. Ah, sí. De sobra. La mano de la paja. El jefe está desapareciendo. Creo que es... Es que hemos ganado. Ok. ¿Te has pasado? Perfecto. Y me sube el coraje. ¿Será que me sube el nivel? La chaquetera, sí. La famosa. Nah. No me subió el nivel. Putos estos. A disfrutar del final. Ok. Descansando. Según este manual. Si envías la contraseña que sale. Después del final obtendrás un premio. Esta promoción tiene años. Lo más seguro que está equivocadísima. Aunque no pasa nada por apuntarla. A lo mejor cuela en alguna tienda de juegos. Ok. Carta de tiroteo. ¿Dónde había una tienda de juegos? Acusémonos pronto. ¿Dónde mierda había una tienda de juegos? En la calle principal. No me suena. Tipo, había para alquilar. Pero nada más. Cuando yo voy a afotar. Hay que robar su tesoro. Al menos un día antes de la fecha límite. Por lo tanto. Habrá que encontrar el tesoro antes del 18. Y enviar el aviso antes del 19. Tú decides cuándo ir al palacio. Pero no te olvides de la fecha límite. Ok. Viltras en Mementos. Verás solicitudes de la web de la aficionada. Donde los fantasmas cuente haya rumores sobre los delanos fantasmas. Usa estos consejos para localizar objetivos en Mementos. Firmamentos y derrotas sombras para conseguir experiencia más rápido. Hazte fuerte derrotando sombras raras y comunes en Mementos. Creo que no ha desbloqueado la zona. Koki aquí en Chepecentro. ¿Cómo sé si la desbloqueo o no? Vea. Todo el mundo me está preguntando qué hago. ¿Qué hago? Mi réplica en Reference. Ah. La zona donde está. Nada, nada. Pensé que se refería a esto. Pero me ha pasado el tutorial. Pichabama. ¿Cómo hago para ir a despertar el corazón de la hijueputa esta? Bueno, creo que voy a subir de nivel a Ann. De hecho. Voy. Y mañana ya empiezo por el palacio. Sí, sí, sí. Que a Ann ya estoy a nada de llegar a nivel máximo. La voy a subir de nivel y ya está. Y mañana empiezo por el palacio. ¿Has pensado hacer algo hoy? Eh. Vamos a dar una vuelta. Aún hemos encontrado el tesoro. Sí, tenemos bastante tiempo. Tengo muchas ganas de preguntarte algo. ¿Hoy tienes tiempo? ¿Qué me quiere preguntar? A ver. Sí, dele. Pásale el rato. Lo cierto es que Shio se va hoy. Pero antes quería verla a su hotel e instituto de nuevo. Hoy no hay clase, pero ya me dije que tenía que coger unos libros. Así que deberíamos poder entrar. Aunque todavía le cuesta subir las escaleras. Crece por eso ayudarme a llevarla. Di que queda. Eva. Ah, empezó bastante, ¿no? Muchas gracias por ayudar. Ya te ha hecho una picha. ¿No te parece que Blanc chargedle es un chico en loading? En el que se puede confiar. Pues sí. Asust philosophers. Justo como me habías dicho. ¿Qué? ¿Será que se tira? Ya se tiró al principio del juego. Estamos ahí arriba. ¿Por qué querías venir aquí? Creo que para zanjar esto Si te soy sincera, quería vivir aquel momento Llevar la misma ropa, estar otra vez aquí, quería saber cómo me sentiría ¿Qué pasó entonces? ¿En qué pensabas? Que no quería morir, solo quería escapar Sentía como si alguien dentro de mí gritara y me dijera que tenía que venir aquí Sentía como si ese alguien quisiera matarme Pero ese que ese alguien era parte de mí, era mi debilidad Así que quería ver si volvía a aparecer ahora No lo he hecho, ¿verdad? No, he desaparecido para siempre Eres muy fuerte, chido Si ahora estás aquí es porque has luchado con todas tus fuerzas en rehabilitación Pero todo ha sido gracias a ti, Anne A mí Porque te vi... Sí, porque vi todo lo que te esforzabas Para ser fuerte, para ser guay Y querías ser una estrella Luchabas para ser mejor modelo Siempre estaba súper positiva Tu motivación hacía que te brillaron los ojos Al ver cómo luchabas decidí que no podía quedarme en el hospital perdiendo el tiempo Por eso decidí quedarme Que quería volver a levantarme, gracias a ti Ahí es el final, Beneko Se tiran los tres Es la que se mata No se mató la madre Pero sí fue la que saltó de la vara esta Hacer que los demás cambien Eso sí que es tener fuerza Sí, yo Yo no soy tan fuerte Sin ti no soy nada Solo soy una chica solitaria en su estado Anne Perdona que decidiera cambiar de instituto Sí Estúpida de mierda Playus Él no ha visto la historia Esta madre era como la que estaba Esperando que aquel entrenador le diera el puesto titular en el equipo de voleibol Y pues Stafford ya dijo lo que pasó para que se lo dieran Que al final si no recuerdo mal ni siquiera se lo dieron Voy a convertirme en una modelo de verdad Así podrás seguir viéndome y disfrutando de la vida Saldrán un montón de revistas y haré entrevistas buenísimas Así que Así que tienes que cuidarte Trabaja duro pero no te pase si no dejes de hablarme Tú solo cuídate Solo se pichacean al profe por pedófilo y abusador Ajá Entonces David Barr ¿Qué es lo que hacen un pedófilo y un abusador? Pedazo de estúpido ¿Qué es lo que hacen esos enfermos? Piénselo Oh, qué par de culiolas estas hijueputas Cuando pueda volver a sonreír de verdad vendría a verte Shio se ha ido con su familia Bueno, preste Hostia de puta Tendré que ser la modelo número uno de Tokio Después de prometer ser a Shio no puedo echarme atrás Voy a centrarme en hacer ejercicio en condiciones Y volveré a aprender a desfilar Voy a estudiar otros idiomas Para poder trabajar también en otros países Porque bueno Solo podría ayudar a Shio mostrándole cuánto me esfuerzo Confidente, digamos Bien, los tres Sí, perfecto Si lo consigo Shio seguro que Mierda, dije que no iba a volver a llorar Pero es que no puedo evitarlo Debería tener Debería tener mucho cuidado con lo que digo Pues parece que vuelvo a estar sola, ¿no? Uh, me tienes a mí directo, ¿no? A lo que vinimos Espérese Playo, bueno ¿Te dije lo que era o no? Espérese, ¿qué? La cagué Güeputa, usted madre Me lo tuvo que decir desde antes, güey Cierro el juego Playo, cierro el juego Guardé antes de esto ¿Cierro el juego o qué? Quiero guardar todas La diferencia es solo una cinemática en San Valentín Pero no cambia nada Cierro el juego Este no era el diálogo ¿O sí? ¿Era o no era el diálogo? Vive con la culpa de que la cagaste Como yo Conteste, Playo, ¿sí o no? Para ligársela, sí Entonces, ¿todo bien? Entonces, si escogí bien ¿No? Entonces, oye, si quieres ser fiel O ligarse a todas Hay algún, tipo La diferencia es una cinemática, dice Tipo, vale picha, ¿no? Blanco puede ser un perro Y que no tiene efecto en la historia ¿No? Ya no se puede ligar a Morgana Sí Sí puedo ser un perro sin consecuencias Ok, entonces lo sigo Tipo, vale picha Ojo, blanco, ojo A la puta Espera, ¿qué he dicho? Como en la vida real ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Stapher, Stapher Stapher, Stapher Perro cachino Ligo más que Ale Tlayo, no está viendo La mamá tenía razón Todos son iguales Ya se mandó Vaya de jupasino ¿Qué le digo? Has dicho que me quieres Le digo Ya lo que Ah, ya es irrelevante Es irrelevante Ya entonces Digámosle esto Vamos directo Ojo ¿Qué he dicho? ¿Qué? ¿Yo? Bueno Bueno, sí lo he dicho Y va en serio Ojo Jue puta Muchísimo Muchísimo Ah, la puta No, playa Ya, gol Esto fue Un Jue puta Blanco Ove, Jacobo Esa fue la que usted no aplicó Vale, se sonrojó toda la hijueputa Ahora tengo una relación con Anne Nah, hombre Nivel 9 Posibilidad de proteger a Joker De un ataque letal Apreta más que yo y Jacobo juntos ¿Usted apretó con Jacobo? Blanco ¿Usted no pensó Ese mensaje Esa no la pensó Así no Qué puta Nivel 9 Por eso soy yo Ya se confesó Ya la cagó No, es más Espere, espere Espere para tomar el screenshot Que si no se pierde O bueno Kanji Toma el screenshot usted Y lo quema Top 3 playas Que se han soltado Sí, güey Dios mío El mensaje Que había puesto Kanji De una De una De una Y este Difer poniendo Es guapo Y con plata Yo si fuera guineado Le entro Y lo peor Es que Despuésito de eso Puso Rico En fin Anja puede usar protección Ok Ya no hay vuelta atrás Supongo que ahora Somos más que amigos A la Puta Es que sí Ya, pero es que Este es playo Todo el mundo sabe Que es playo Entiende Que corte Oiga, no Suéltame ¿Qué le pasa? Nah Mujeres En fin ¿Quieres matarme O qué? Nah Hombre Ana y yo Hemos pasado un rato Sola Después de que se Calmara ¿Qué le pasa? Ojo Más que amigos Has iniciado Una relación especial Solo quería Darte las gracias Por haber venido Conmigo hoy No creo que hubiera Podido ser tan sincera Si no hubieras estado ahí Debes prestar ahí Me has sincerado con Shio No sabía Si decírtelo Cuando nos fuimos De la terraza Pero Te quedará siempre conmigo A esas alturas Te necesito Claro O soy tú Bueno Qué semejante Playada Pero este es el que sube más No, dígale que no Eso depende de ti De, digamos De esta playa Esto es el literal Mensaje que pone Jerby A la guila Mientras le están Dando la vuelta Si no es Subió todo Cabrona más Intensa Te estás Declarando Con que intentando Cazar una futura Supermodelo Qué egoísta eres Pero si tanto me quieres Pues sí Ah Nah Hombre Weón Ah Colazo Le dice que a mí La saca del grupo Al fin y al cabo Me beneficia ¿No? Madre No Blanco 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 Hizo gol Y Y Tietobo ¿No? Así juega Aristoputas Playa Así juega Así es Me voy a esforzar Como modelo Y como ladrón Al fantasma No me dejes escapar Blanco Y si no Llegará lo más alto Y te costará Te costará Un montón Alcanzarme Luego hablamos Dele David Chinga tu madre Pues Mae Este ifler Como hayan Consecuencias Por volar pico Con las otras dos Y fue puta Lo quiebro Lo quiebro Y fue puta Sépalo ¿Qué va a hacer Medjet? Me gusta hasta imaginar ¿Qué podría ser? La gente es indignada Un montón Con todo eso De la purga Y pensar que un Que un grupo mundial De hackers Sería por nosotros Y si pasamos de ellos Eh Ojalá pudiéramos Sí Supongo que sería fácil Si eso fuera una opción Sea como sea Tenemos que contraatacar Nuestra mejor Nuestra mejor base Sería Alibaba Tal y como está ahora Quizá no pueda No pueda hacerlo Entonces supongo Que deberíamos pensar En otras alternativas Tener el máximo Número de soluciones Posible Hay tiempo Así que a ver Si se nos ocurre Un buen plan ¿No? Ok David se ligaría Al Luigi Sí Vamos a por la que entrena Vale Hijo de puta Esta necia Son puro gameplay No son canon Ah Ok 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 Está bien Está bien Entonces A ver Quienes están La maestra No volvió a salir La que enseña Estrategias Ahí En la iglesia Esa Solo tengo Aboya Parece Porque aquí Echino me va a subir De nivel Si no sube De nivel Vale la pena Ir a hablarle Bueno Roti Las guerras Hablan como si estuvieran Solteros Son así Estando con todas O solo uno Está bien Está bueno Hace rato La maestra No me habla La doctora Bueno No sé que me sirve Para escribir un artículo Estoy en el crossroads Dídele Sí, sí Voy a ir Total Muy ario Dísel Hijo de puta Vienes mucho por aquí David se ligaría A esta madre A Lala Esta sí No es que me importe Pero no te metas En líos Ok ¿Ya tiene el coraje Para ir con ella? Creo que sí O no Ahorita me fijo Ya estaba yo pensando Donde estaba mi informante Hace calor Por cierto La gente se está emocionando Con las balones Fantas Matos favoritos Siéntate Alguna noticia Ok Siento que mi vínculo Con ella se fortalecerá Sí ¿De dónde sacas todo esto? Los creyentes De verdad de mía ¿Quieres tomar algo? ¿Y qué queda? Ve una web de fans Te refieres a la web Del aficionado De los fantasmas No se ve que fuera Tan popular Entre adolescentes No le he prestado Mucha atención Pero si tiene Información fiable Tendré que estar pendiente ¿Qué coraje era? Cuatro era Si es cuatro Creo que no Los grandes fantasmas Tienen que estar muy aburridos Para ir por delincuentes De poca monta Mi teoría es que son adolescentes Y que su líder Tiene mucho tiempo libre Puede que tengan razón Verdad Aunque no obtengo pruebas Que sirvan No me interesa mucho Escribir artículos Sobre cosas Que estén de moda Pero les va bien ¿No? Algunos Algunos de los periodistas Que había parecía Estar frustrados Frustrados Puta Periodistas ¿Te refieres a Nakao Y a los demás? En serio me vas a comparar Con esos despojos No me ofendas En la oficina Los llaman Paparazzi A sus espaldas Pero yo Yo soy una periodista De verdad ¿Qué diferencia hay? Seguro que sí Le voy a decir Que no quería Que un crío Se entrometiera Los artículos esos Están hechos para vender No les importa La verdad Nadie quiere leer Noticias reales ¿Por qué no cambias De curro? Nunca A este paso Si me fuera ahora Sería como declarar Culpable a mi compañera Responsabilidad conjunta Ella no hizo nada Por eso no puedo dejarlo Y por eso no me rendiré nunca ¿De qué la acusación? ¿Qué ocurrió? Mejor No tiene nada que ver No tiene que ver Nada contigo Pichamama Gracias si te he podido Dedicarle más tiempo A mi investigación Ve a escribir un artículo Que te va a gustar Te aguantalo Como una maestra de precio Tras los increíbles Daron los fantasma La justicia del rescate ¿Qué te parece? Me lo acabo Me lo tomaré en serio Al fin y al cabo Te lo he prometido Ok Creo que 4 Si ok Mientras no le hables A la doctora Todo bien Yo sé tampoco le puedo hablar Nivel 3 El nivel de seguridad Crece lentamente Y baja al derrotar A un enemigo Ok Un enemigo emboscado Decía Mira que raro Viniendo hasta Shinhoko Estas horas Chávez ganó Las olimpiadas Con 51% De votos Claro que sí Las ganó Obviamente ¿Puedo hablar con él? Sí Voy ahora mismo El trabajo que va No estoy de servicio Tengo a alguien A atender Urgentemente Apunta a esto Lala Chao Está bueno Me voy a comprar el fuego Solo para hablarle Qué tristeza Playa Es como una cría Se emociona Cuando le sale algo Sobre lo que le gusta Deberías ir Volviendo a casa Pues sí Mi encanto Aumentó Perfecto Bessy Tengo valiente Sí Tenía otro nombre ¿Verdad? El que El que ocupaba Para hablar con la madre Creo No me acuerdo cuál Pero ocupaba otro nombre ¿Quién será Estas horas? Como estamos de vacaciones Voy a ir a Lebron Mañana por la tarde Es un sitio Es que tranquilo Y relajante Tener a Yelsayuri Es un revanso de paz Estoy empezando En relajarme Y leer un libro Además podemos reunirnos Con facilidad Si pasa algo Matamos los huevos La atentera No te preocupes Si ya tienes planes Me pasaría De todas maneras Si te apetece Podemos quedar un rato ¿Ok? Puede estar bien Pasar un rato con él ¿Ok? Está bueno Los dos Dice Pues puta ¿Cuántas vacaciones Dan en esta parte Del juego? Aquí es para Puro farmeo Ha venido uno De tus amigos Parece que yo sé Que está aquí abajo Venga Invitar a un confidente A tu cuarto Los confidentes Se escriben antes Pueden llegar Quizás llegan Leblanc Puedes invitarlos A pasar el rato En tu habitación Ese Pues puta Llegarlo Su cuchitril Como chante Playo Todos estos Y de puta Si se le escondiste ¿Cómo hago Para ir a este otro Palacio? Puta Espere Escondite Ah ok Recuerda los detalles De nuestra batalla Nuestra nueva Táctica de batalla Táctica ¿Te refieres De que hablamos Antes del festival De varano? Si me acuerdo Muy bien De que estáis hablando Ah del especial Es cierto Cometamos lo importante Que darle vidilla A las tácticas De batalla Darles vidilla No te preocupes Tenemos una cosa Muy fuerte Que enseñar El especial De Ryuji Yusuke Ok Ok Yo me imagino Que calor Me dio de repente Jue puta Sal ¿Por el embarazo? Ah Que picha ¿Por el embarazo? ¿Por qué Todo Es un deserro Deserro Entrable Concediendo Sua vida ¿Por qué No te preocupes Muchos famosos Criminales Están Descubles Como ella Pero Espero Eso significa Que no tenemos Que no tenemos Todo este Deserro En el futuro Eso No Necesariamente Sería El caso Muchos Alcaldes Trabajan Por limo O Plane Así Ellos No 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 O Cuidado La vida A Plane Man Eso Parece Muy bien Quiero ¿Por qué el 132 por ciento de venezuela votó playo, hue putas elecciones claro mira el veneco para venezuela playo el chile que estupido que regazo de tiempo para este palacio eso tiene que ser que no tiene que salir entrar varias veces seguro y de un momento mal ya vengo de un momento mal ya vengo Gracias por ver el video. 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 No creo que tengamos que preocuparnos por esto. Siento que el tesoro está en la pirámide. ¿Ok? No creo que el tesoro está en la pirámide. Ah, ve, ahora puedo ir por aquí. ¿Pero qué hago? No sé, ahorita tal vez es mejor desistir. ¿Qué quieres hacer? No creo que el tesoro está en la pirámide. No creo que el tesoro está en la pirámide. No creo que el tesoro está en la pirámide. Fuera con el calor que hace. Nada de rechistar. Empezamos a investigar. Ah, ok. Allá hay algo, ¿no? Eso es una... O no sé. Las mamón. Jerby, ¿a quién puta le mandó el juego, güey? Eso no puede interactuar. Claro. En el mensaje puse lo de pre... Claro, yo metase a lo de ajustes de Steam. Donde salen como los pagos. Ahí le sale quien se lo mandó. Idiota, güey. En л이�sentido. ¿No te nos apuntó en el imaginario? Nos intentó en contra de las que se llaman con el de répit? ¿No quieres la maldita ddeja o no? ¿No quieres que slajes de tus barras o no? ¿Por qué es lo que hacemos? ¿por qué hacemos unleado? ¿Por qué hacemos unleado? ¿Quieres avanzar más? ¿Has dicho unleado? Hay una ciudad cerca de llegar. Quiero que te haría que de un arma laунja. Debería que de él, cuando me derrase. Oh, ¿no? Debería que Bluerir una ciudad en el lugar. Si te sacas de mi arraste, No tengo noticia nada. Playa, yo dele métase a su inventario. Entonces, sí, directamente. Tipo, dele como la hora de notificaciones arriba a la derecha. Para que se actualice. ¿Sabe cómo? ¿Sabe? A ver, ¿es todo lo necesario cuando llegues ahí? Ahí, sí. ¿Cómo se supone que vamos a llegar a la ciudad? Ha dicho que está cerca. Puede que se vea desde aquí, ¿no? Debemos observar los alrededores y buscar ciudades cercanas. Solo ahí. Solo está... Sí, tipo, está esa mierda allá, pero la ciudad está allá, ¿no? Es lo único. Esto todavía no se puede. La única ciudad que se vea entiendo que es esta. Se me mandó el show de la ciudad. Qué puta yerbio. ¿No es una ciudad? Sí, es correcto. Estoy viendo cosas que se asemejan a edificios. ¿Quieres ir a la ciudad? Está bastante lejos, así que es momento de lucirme. Vámonos. Vea usted. Hemos llegado esta vez a la ciudad que la sombra mencionó... Que la sombra de Futaba mencionó. Está bastante desolada. Dijo que solo residían bandidos, pero a pesar de eso... Ok, no, aquí me devuelvo. Así que están los hibeputas. Ay, qué pereza. Esa picha, los dos. Tengo que ponerlo oculto. ¿Usted qué pinta, hijo de puta? Cambio de grupo en pleno combate. Es cierto. Esto lo saqué. Con L2, grupo. Ok. Sí o no. Bueno, la cuna. Qué picha se ha... En oculto va a ser muy sospechoso. Playa, decídase qué va a ser. Hay una habitación gigante aquí, güey. La meta de sociedad es de lo más extraño. No hay ni un alma. Buscáis algo. Pensaba que había alguien entrando por ahí. Resulta que tenía razón. Bienvenidos al desierto, amigos negociantes. Amigos negociantes. Y te molesta. Eres un bandido, ¿no? Vete soltando la mercancía. Tiene gracia la cosa. Una panda de criminales acosando a un humilde negociante. Pues primero tendréis que cogerme. Como que está medio raro eso. Ya le habías tenido... Ya le has tenido que dar un buen susto. ¿Yo? Ay, hijo de puta. La re puta madre. Se escapó la puta esa. Así me dice estufa. El más se ve para acá. Pero no sé... ¿Qué pasa acá al fondo? Ahí hay algo. Pichugo, que yo quiero. Ah, no. Era un pedazo. Era fuego, nada más. Pensé que era algo más pichugo. Y si entre todos reportamos la cuenta de este más a Jerby. Pero oye, probablemente se lo vuelen. No se acuerda que este más ya tenía un aviso. Probablemente sí se lo vuelan. Este más tenía un aviso ya por amenazar a los de velos. Pero es de un juego. Y sacan de la familia frijolín. Ese por allá sí lo veríamos. Pero ¿quién me da Spotify? Si lo saco, ¿quién me rota Spotify? Díganme. A ver qué. Él no. No, él claramente no. Por lo que entiendo, ni lo paga. Ya, pero me meten el plan familiar de Spotify. Hay un grupo que está ofreciendo Spotify de por vida por 5 dólares. Pero ¿cómo funciona esa vara, playa? Eso está medio raro, ¿no? Yo no voy a poder creer Spotify. Sí, intentaba mandarle 5 dólares. A ver qué. Solo hay que ver los datos de la tarjeta. Sí, ellos lo pagan. A ver, ¿qué es el hijo de puta? Te he dicho que te esperes, somos. Eres muy lento, idiota. Así nunca me alcanzarás. A ver tu escaparse. Démonos prisas y cojamos. Encuérenlo, legítimo. Ya estáis cansados. ¿Qué panda de fracasados? Para saquearse en el te aguante. A ver tu escaparse. Estoy harta. Nunca lo atraparemos y nos limitamos a seguir sus pasos. Hay que acorralarlo. ¿Acorralarlo? ¿Cómo? En la plaza de antes podemos ir sigilosamente y atraparlo ahí. En la plaza de antes podemos ir sigilosamente y atraparlo ahí. ¿Aquí? De piratería. Es que no nos manda cinco dólares. Se meten a una cuenta familiar. Con un año de Game Pass Ultimate como por seis dólares. Parece el rater huyendo de colonia pobre. ¿Y cómo? Que el más se va para otro lado. A ver, espérate. El más está aquí. Supongo que será hacer que el más se empiece a mover para allá. Vea, pero ahí ya lo había alcanzado. Hizo trampa esta mierda. ¿Cómo? O Kanji, mándese. Mándese y me dice qué pasa. Va a mandarme yo también. Por mí no me ha llevado a la plaza. Ya no tiene dónde ir. Vamos, Joker. ¿Así de frente? ¿Qué pasa? ¿Te has cansado de correr? Necesito correr a dar un paso más. Hablemos del tema. Basta de bromas. Tenéis que soltarme. No habéis venido a saquear la tumba. Yo digo que no vamos a ver si nos repartiremos el botín. Necesito correr a compararnos con los de tu calaña. Hemos venido a salvar a Fetaba. Devuélvenos lo que has robado. No me dejes alternativa. ¿Ok? ¡Hue puta! No me he mandado por lo de que se me perdió la billetera. Tuve que congelar... Ah, qué caballo, Playo. Madre, mándese y me dice qué tal, Playo. A ver qué, a ver si me mando yo también. Solo el Rigi le dio al hijo de puta. No lo hace tanto el juego. Este man está dormido. ¿Qué puta le pasa a Rigi? ¿Por qué le pegó a la madre? ¿Qué hace? Bueno, le sueltó un pichazo a Dan de repente. Sí, lo peor que puede pasar es perder tres rojos, exacto. Pero oye, cuénteme qué tal le va y a ver si me mando yo también. Porque ese game pasó el Timmy también. Se dio cuenta que estamos en 2024 aquí en el Rigi. Su debilidad es llena, vamos a ver. Una cantidad media. Voy a quitar esto. O te hubiera olvidado esa otra, en verdad es lo mismo que ella tenía. Se le ha caído algo. Papiro robado. Es como una especie de pergamino, parece que pone algo. Nada de cotillar las cosas de una señorita sin su permiso. Qué leche le está pasando a su corazón. Primero está el bandido este, luego las voces raras diciendo la mataste. Ya tela. Ella no puede encontrar lo que pasa aquí, aunque sea la señora del palacio. Nunca había visto algo así. Es la mamá que ha encontrado el palacio, ¿no? En cualquier caso no tenemos más asuntos pendientes aquí. Regresamos. Sí. Vamos otra vez. No hemos hecho lo que deberíamos hacer. Vamos a la pirámide. Ya lo habían pasado. Sí, le costó. ¿Y ahora qué? Ya hemos cumplido las solicitudes de Futawa. Vayamos a verla. Perfecto. Me ha entrado la curiosidad con la recompensa. Puta Morgana, metiche. A ver qué. Vamos vuelta. Ok. Les cayeron, entonces. Ah. Ok. me pasan renovando playa y mándese y me dice que tal y me mando yo también playa para tener spotify para siempre que el hijo de putas de hanko de acá al rato se lo cortan hay que estarse metiendo otra vez a la mierda familiar ve a morgana no puede salir si muy legal todo super legal es piche como será que lo hacen tipo como si roban esas tarjetas aseguran ojo 3 a 6 meses sin interrupciones unos primos lo hacían ya pero también hay algoritmos que dicen que puede ser ah bueno no de tarjeta dice yo lo entendí de tarjeta de regalo sí sí de esos hay un pichazo cuando se comienza una batalla con instinto detectivesco obtendrás información sobre la afinidad del enemigo pero es incluso revelar los puntos débiles del enemigo mira la pantalla de análisis al chile al hielo y yo tengo algo de hielo creo que no tengo habilidades de hielo madre no con este madre al menos esta madre tampoco no tengo hielo yo creo que el hielo lo tengo con otro madre quería quería ver si tenía hielo a ver si lo podía capturar o morgana puede ser el timeout que le voy a meter a ver si solo queda uno y más fácil puta no es con morgana que tengo el ataque ese con cual es entonces era con el otro madre con yusuke yo sé que con alguien tengo hielo pero no me acuerdo con cual guardaron en su persona no huevo si era con este hijo de puta que tenía hielo que es ese gato puto un random huevo a ver hablar concédeme tu poder quieres hablar cierto es que no nos conocemos mucho no nos conocemos mucho ok igual es esfuerzo un poco no dejémonos de chorradas y comamos algo ya se te había pasado por la cabeza no a donde me llevarías a la puta a donde te gustaría ir hogar en el que pueda hacerme fotos para fardar entre mis amigos ah debería odiar la situación pero la verdad es que no soy tan malo aunque me confunde como me tratas que sientes hacia mi nada en especial que le puedo decir le digo esto a ver hace el favor de ser un poco más original ok en celebración ha llegado hasta aquí a la puta madre bueno me dio un objeto aunque sea va a ver que picha se mama había que conseguir el pokemon jacobo uuuh alarma puta pero no tengo como llegar a la alarma ahorita nada que hacer espere 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 ese cofrecillo a puta como ha llegado allá uy pero es que abajo hay otra hora puta te quiero ver esos bolas no 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 Ah, puta, de este otro lado no puedo llegar. Este palacio es corto, entonces. ¿Sí sale hoy? Lo que no voy a poder ver es lo que pasa después. Pero capaz el palacio sí me lo hago hoy. Al ataque nuclear. Yo creo que yo no tengo ataque nuclear, tipo. Esa es la madre que él no tiene. Esa es la mía, dale. ¿Qué hizo? Y qué pichazo. ¿Qué putas era eso? De todos los enemigos. Pero también entendiste, perro puerco. Playa, si ponen 69 luego de sirena, ¿qué putas es? Tipo, el 69 ya es un número raro. Ah, la puta, ¿los maté? No me da, la verdad. Oye, ¿qué están hablando? ¿Qué? Solo no busquen la mina, Monster. ¿La mía? ¿Qué putas es eso? No voy a buscarlo. No, bueno, no, tengo que pertenecer a los números enteros. Claro que sí, Jacob. Ah, no, puta, ¿sabes por dónde voy? Aquí llegué en gancho. Ah, no hay ningún otro gancho, maestro y ciego. Salen. ¿Puedo saltar más abajo? Morgana es el Stray, sí. Morgana es el Stray. Morgana no es un juego sobrevalorado. Ay, ¿por dónde, putas? Sí, Stray es el del gato, sí. ¿Es por aquí abajo? No, de aquí abajo vengo. Sí, abajo. Aquí fue donde empecé. No puedo subir con ningún otro lado, ¿no? Así que se ríen. Que no ríen los de Stray, es el del gato normal. Pero que es Morgana, estúpido. Súper complica, ahora no lo puedo entender. Playa y Jerby. Usted déjalo. Ah, por aquí, por aquí se puede subir. Solo los genios podemos. Ah, voy a mandarme con esta, vale, piche. Stray una, sí. No me sirve. Ah, puta, esta también sirvió. Ah, pero esta sí tengo espacio, ok. Pueblo de genios y David. Vale que especificó, güey. Vale que especificó él y David ahí al final. Tengo tres partidas jugando con un rifle que pensé que eran de un tiro y me acabo de dar cuenta que tiene modo automático. Este es la verga. Qué estupido que está jugando Warzone. Qué caballo, güey. Qué caballo, güey. Ah, pero está en multi. Ah, es cierto, que metieron el Warfare 3 a... A esta hora, Game Pass, ¿sabes? No es esa, la luz de la salida. Estaba mucho más cerca de lo que me esperaba. Alguien dijo Warzone. Estoy de puta, Andreu, güey. Menos mal que por fin podemos salirte de aquí. Ha sido una experiencia horrorosa. Ok. Hijo de puta. El Warfare 4. Ah, psicosinensis, psico... No sé qué, no lo leí bien. Se la vive craseando. Ya, y no es como que sea el mejor portal de Barron, el duelo de Steam. Rotten Game Pass. Playu, ¿sabes que no dimos cuenta? Según estaba diciendo Kenny, la mayor cantidad de dispositivos que se pueden poner en un... En un... ¿Cómo se llama? En una vara de Game Pass son 10. Y él me es bien sabrosón. ¿Cuánto escribió esta mierda, Staber? Tipo, podríamos armarnos una cuenta. Sí, no, el Hellblade le puse una vara que hace que sirva. Pero se ve como el culo, así que tengo que configurarlo. No entiendo por qué en esa parte en específico... Se muere. Tipo, es en esa intro, la parte donde hacen el suma en el barco. Se muere. Se muere el puto juego. No entiendo por qué. Lo que decía... Lo que decía... Especialón. Staber, hay pruebas de que usted escribe lo contrario, playa. ¿Qué es esto, madre? Que Jerby pague el Game Pass y todos jugamos, ¿sí? ¿Qué es esto, playa? Hay pruebas. ¿Qué es esta vara, madre? Pero playa, playa, hijo de todo. Sí, pero ¿qué es esto, madre? Háganme el favor, madre. Y ese puto edit, ¿qué? El hijueputa de fijo estaba revisando los mensajes y todo. A ver si lo había puesto, ¿no? Está mal ingresos por el retweet también. Y así ya. El hijueputa ni siquiera lo puso en la misma altura de texto. Pero, a ver, estuvo chistoso. Hay algo ahí delante. ¿Cuán apacible es? Parece distinta a las sombras que hemos visto antes. Seguramente no sea buena idea enfrentarse a semejante adversario si hay una ruta de escape clara. Deberíamos retroceder. Ok. Supongo. Le iba a volar pichazos, pero ahí no me dejó. ¿Es que hacemos un upload para quedarnos con Vanessa Bella? Nah. ¿Para qué? Hágalo usted. Y, madre, no le bajo ni verga. Ni verga, le bajo. Y no falla, la hija de puta. Al hielo. No es débil al hielo, ok. Para robar Benekos. Se equilibra. ¿El mano ataca? Este es el alacetas, todos los hombros. Eso tiene sentido. Editando. ¿Para qué? ¿El Mike? El hijo de puta lo está viendo. No. ¿De dónde? Playa. A ver. Hujeputa. Okanji. De madre. Tiene mucho tiempo libre usted, Playa. Deje de mandar para raras. ¿Qué vale de este, madre? Del bicho este. Ojalá tener la economía de este. Ah, no. Ojalá tener la economía de mi vecino. No, nada, nada. Eh, puta. Evitando el HTML ya, güey. Esto va más playo, sí. Acabaron la historia de los tacos. Ahora tocó ir por unos playo. Hasta ahora están abiertos. Ah, pues puta. Mierda. No lo había visto. Me tiraron un pichazo. Hijo de puta. Me tiraron un pichazo. Estos tres son fuertes, pero ten cuidado. Hijo de puta. Espero, pero es domingo, sí. Hola, Kenny. Kenny, madre. Casualidad no me he prestado dos tejas. Pregunto. No, no, no. Doscientos mil colonos. Doscientos mil. Doscientos mil, sí. Lo hemos conseguido. Qué calor. Me sube el culo. A no nos hemos escapado la... A no nos hemos asegurado ruta de escape. Ahora podemos explorar este lugar. A partir de ahora entraremos más aquí. Entraremos por aquí. Debería ser más estable que la parte delantera. Ok. Entonces hay que ir por aquí. El día que la plata crezca en los árboles. Man, usted sí que es un señor. Playo. Para. Mejor dígame que no. Y ya está, hijo de puta. Puta sal, man. Nada le cuesta, güey. Voy a pelear con este bichero, sí. Vamos allá, a ver qué. No tiene nada que ver con un enemigo normal. En esos profanadores de tumbas. Habéis enfurecido al guardián de este lugar. No habrá camino que seguir para vosotros. Vais a sucumbir. Andaba enseñando a manejar, hijo de puta. Y qué, qué tal. Se despichó. Ok, es como el otro. No le bajó mucha vida. ¿Qué? Lo convirtió en rata, güeyón. Qué putas. ¿Por qué? Ni a mí me hizo eso, güey. No lo puedo cambiar. Tiene un estado alterado, pero... Ganó Maduro. Claramente ganó. Obvio. En unas elecciones súper justas. Son toque. En realidad, todos eran ratones. ¿Al chile? Ay, madre. Tienen tanto tiempo libre ustedes. No me sorprende ni un poco. Ay, güey, qué idiota, güey. Suena. ¿Cómo? Yo tengo una vara... Yo no tenía algo que quitaba los efectos a los aliados. Que evita una muerte instantánea a todos los aliados una vez. Para ganar músculo. Suplemento para fortalecer músculo. No, no la tengo, güey. Si es algo que diría después de las 12. Pero perfectamente, además, güey. No tengo algo para quitarle los efectos, güey. Cura, mareo, amnesia. Ay, pero qué putas le puso. Tipo, yo no creo que sea mareo, amnesia o algo, tipo. Le llegó la menopausa entre este tiempo. Ay, qué están hablando. Que usen ese poder como el único que no se puede defender. ¿Cómo? No, no le dices del enemigo, no. Quiero ver que tiene un estado alterado. Pero qué putas estado tiene. No sé cuál es el estado. Bien. Sí, así tengo más daño. Ahí está, güey. En 3.000 dólares esté bien. Pero 98 pulgadas, ¿dónde va a meter usted esa vara? Y no digan en el culo, hijo de puta, vulgar, indecente. No sé cómo, pero hemos pasado por los pelos. Continuamos a ser tesoro. No deberíamos pecar de imprudentes. Es mejor ir poco a poco. No puedo sentirlo. Sí, no, en un cuarto no cabe. Para no poder tener el chante nada más la tele. Está demasiado pasado de picha. 98 pulgadas, güey. Es más grande que yo en sí. Y una de 28. Sí, exacto. Tipo, madre, no cabe ni por la puerta esa estúpida. Un arco y una... Parece un arco y una flecha gigante. Es un arma sesionaria que se sabe en el medievo. Se llama ballesta. El medievo, decía. Sabes hasta eso, güey. Supongo que es lo que se puede esperar de ti. No comprendo qué quieres decir. Esa cosa no nos irá a disparar, ¿verdad? Hay una flecha, pero parece que está rota. Además está inclinada. Qué bueno que se la vamos a poder usar ahorita. Ya tómeme 10. Usted caga plata. Te vamos la puerta. No hay pedo. ¿Y qué queda? Y a la culona ni picha. A la culona ni picha le da. Es que no tiene culona, güey. No, pero es que es algo que siempre digo. Me encanta. Playo. Anda, anda alterado. Anda alteradísimo, idiota. Lo andan quemando pero feo, estúpido. Ya cálmate, Playo. Lo están quemando horrible hoy. ¿De dónde están sacando esto, Playo? De hoy, literal. De este ratillo, güey. Póngale cuidado a lo que dice esta ahí, pero. Ah, queda el parma sapo, güey. Es exactamente con la misma decoración de la puerta. Que bloquea la escalinata, güey, puta. Ya me quedan. ¿Ves decir que no podemos abrirla? Lo más contrario. Si la abrimos, conseguiremos una pista para deslucrar la otra. Puede que descubramos algo. Sí, examinamos los alrededores. Tiene que ser con la ballesta, ¿no? De fijo. Que tiene tiempo de evitar la vara. Sí, güey. Con Opera X nos sirve. Vamos a ver si yo puedo. Vamos a ver. Pero no me marca la vara de esta. A ver, elementos. Eeeh, inspeccionar aquí. Me señala directamente el mensaje de Stey, pero es que. Iba a editarle uno a Jacobo, pero es que directamente me marcó el mensaje de Stey, pero que. La estupidez es esta. Ni modo, toca. A ver. Puta, pero. Madre, ¿qué forma más horrible en la que puso esta vara el. El HTML esto? Ah, boxado. ¿Dónde está lo de escribir el mensaje, güey? Está el texto, la opacidad. O sea, no, pero esto dice un van. ¿Cómo que un van? Aquí en el mensaje, ¿quién se supone que estoy revisando? Ah, chat body. ¿Será aquí? Sí, aquí está. Ya lo encontré. Es que anda el raro de Jacobo, ah, también, vean la vara. Vean que vara de hijo de puta lo que dice, güey. Vean que maus es raro. Ya se lo confirmaron en disco. Vean que raro hagan. Vean que raro hagan. Vean que raro hagan. ¿Qué asco? Le hagan ilegal. Pone Kenny. Nah, playa. Hasta Kenny salió quemado aquí. Nah, hombre, güey. con el bala jajaja ay, ay, que putas de asilo de putas y tu un vargaso de mis experiencias de sexo Es como cierto lo que comparte Okanji Que solo habla la verdad Playo Man Que pichazo de tiempo libre Tiene este Playo Okanji Se nota que este man no hace ni verga por la vida Que putas No me Ya se ve para arriba el mensaje El poco de mensajes más que salieron Puta donde estaba Era aquí No Puta no me acuerdo donde Es que uno le puede dar aquí a Edit bar Bueno aquí Le da aquí nada más inspeccionada Y aquí tiene que buscar toda la mierda del mensaje Hasta que encuentre el mensaje como tal No me acuerdo en que parte estaba Creo que era aquí Chat body Aquí está el div Aquí va el emote Donde verga está el mensaje No estos son los botones Este es el username Donde mierda está el mensaje Sale como texto normal Bueno no sé Ay man Pero bueno ya estuvo Estuvo bueno Que poco estúpido La puta madre Ah es cierto Tengo que explorar aquí Tiene que ser con la ballesta Pero no sé cómo hacer que se active No tienen una lupa Lo único que aprendí Desarrollo web Ya vi Ah puedo saltar Ah no De aquí Es que es un botón No vayas a tocarlo A lo loco Que podría ser una trampa Que yo también tengo curiosidad A ver pulsemos A ver qué pasa Ok Ah y eso abre la puerta Ok Me cago en la base Que eso está mal La mierda esta Vaya que si era una trampa Yo no estoy tan seguro Parece que al pulsar el botón Ha cambiado algo Ahora hay una luz proyectada Y la puerta Es bastante obvio Vamos a acercarnos Ok Y ahora si se abre Está abierta Sí que se ha desbloqueado Al proyectar la luz Hacia la otra puerta Eso quiere decir Que podemos abrir la puerta De la escalinata Del mismo modo Pues seguro De todos modos Deberíamos seguir hacia adelante Ok Aquí hay algo escrito A ver La luz que irradia Del dios del inframundo Será el símbolo De aquellos que atraviesan Las fosas ¿Qué quiero decir? Ok Que quebrarse Este ma de primero Para empezar Descanse La peina del tribunal Y le puse Nicaragüense Y se lo mandé El ma estaba en el cole Todos los compañeros Lo estaban basuriendo Que estupido Es que Que fácil Que es editar Esta mierda No hay nada aquí Yo animo un aliado Y pura Si Es demasiado fácil Es estúpidamente fácil No hay nada aquí Es este ¿No? De todas formas Es que esta estatua Parece un perro ¿No? Es Sanubis El dios del inframundo El dios egipcio Del inframundo Parece que lleva Como un orbe resplandeciente ¿Pasaba algo Con la luz del dios Del inframundo? Si Que nos resulta Si, si Nos lo llevamos Obvio que Seguro no Demejante muerto De hambre Ya me sirve Para algo Lo vendo y ya Uy puta Que hice Eso Eh Aquí hay otra También tiene una gema No es tan difícil De recordar Si También Nos llevamos La gema Espere para abrir La puerta Esta Ya Ok Ah La puta Es En algún lugar Que puta Madre Jerby Jerby Es que lo hizo Está mal Yo si me dejo Prear de estufa Que me toque Cuidarle el tercer hijo Y en Discord Lo corrigió Y todo Playa Jerby Hágalo bien Aunque sea Yo toque A llorar Con la almohada Por la mamá Y pegarme un sobo Eso no sería Algo que diría Jacobo Esa es la vara Puta Jerby Más inútil Eh ¿Cómo llegó Esta parte De aquí abajo? Ah ¿Será? No Así es esto Una de las raras Dijo ¿Ataquen con qué? Nada Ah De los bichos esos Uy Justo ese Que obvio Oh Que picha Que si está todo Está gruñendo ¿Cómo era que uno capturaba A los bichos estos? Jerby más idiota Madre No puede ser Que sea tan estúpido El chile Me sorprende We Resiste también Que resista todo No me acuerdo Esto lo bloquea Ojo El especial Dale Dale A ver Una granada Cuidón De mierda Sacó una granada Hace más 400 de años Que hijo Acabo ahora Madre No me acuerdo No me acuerdo Playa Era hablándole a Adrián Madre Creo Pero no No me acuerdo No sé qué era Ok Con esto puedo volver Pero espere Hay una parte por arriba Sonó todo Goofy Sí Pero es que no No recuerdo cuál era Madre La palabra Ah No sé Pero aquí no puedo subir Que a ver esta puerta Quiero decirlo allá La puerta que le da las escaleras Significa que estamos justo encima de donde empezamos cuando entramos por la entrada frontal Esto no suena Es como cuando abrimos aquella puerta de la subterránea Tenemos que reflejar la luz a la otra para poder abrirla ¿No? Sí A ver Dirigir la luz hacia la puerta debería abrirse Ah Eso de allá son dos plataformas No ¿Será con esa vara? Hay una parte por aquí que todavía no he explorado Creo Ya no me sale No hueón Fue hace rato ya eso Bueno no Suave Ay puta Pensé que tenía la otra Puta me lo vale Voy a ver la hora aquella donde ve todo el historial de mensajes No ma Solo los mods pueden Me vas a darte lo que te he pedido Si es que es así más te vale que me agrade ¿Qué quieres? Quiero ser cada mujer Es aprender a interpretar mejor lo que dicen las mujeres Pero yo creo que las mujeres humanas suelen engañar a sus parejas para conocer a sus padres Si tu novia te preguntara si estás libre para cenar con todos ¿Qué dirías? Soy ocupado He le dicho a mis padres que quería conocerlos Eso es lo que diría ella He escrito que Ah la re puta madre Si no quieres acabar con un colador no te muevas Yo estaba poniendo prueba y la has pasado Así que ¿de qué quieres hablar ahora? Debería subir la situación pero la verdad es que no estoy tan mal Aunque me confunden cómo me tratas ¿Qué sientes hacia mí? Este La primera no Nada de especial Ok parece que prefiero relaciones abiertas y sin ataduras Recuerda algo Ahí está Conjetura Eso Eso De una manera así Ok Otra persona más Máscara de la mía ¿Qué es lo que haces? ¿Quién es? ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? está bastante bien nivel 30 ojo, llegar a 30 antes que a la liga tengo que decirlo en medio un enemigo suave tengo las dos luces de la vara tengo que volver al inicio y voy a la parte donde son como las dos plataformas y ponen las dos luces ahí porque creo que esta zona ya la exploré, ¿no? ah, no, güey primera planta ok, todo esto ¿qué parte es esa que no he llegado? tipo, esa parte ya pasé pero no sé hue puta, que un vergazo del palacio ¿qué parte es esa, güey? ay, mano, qué pereza puto a mano doblada, güey rarísimo sí, hue puta qué puta significa mano doblada la luz que irradió desde el inframundo será el símbolo de aquellos que atraviesan las fosas y justo la vara me llevó arriba hay un gancho ahí, verdadero, sí había una y detrás estaba la otra y esto me lleva a la parte de arriba del palacio ok sí, pero aquí adelante es donde no he explorado ni picha ah tiene fin de que se puede encajar algo con él ok vamos a ver no ocurre nada que hay más de un pedestal son dos, nada más, ¿no? no veo a todos esos perros si es correcto algo se mueve ahí está lo tenemos así que la luz proyectada es lo que causa que se abra igual que la puerta del subterráneo no salivaremos victoria todavía seamos cautos y sigamos adelante ok que doble a la picha y todo se ha abierto ay, la puta, pero estamos abriendo los caminos hacia su corazón no sé yo si esa es la mejor forma de decirlo en fin en marcha ok la risa es rarísima del hijo de puta lo escucharon esa todavía está cerrada ok una habitación segura aquí perfecto para guardar para guardar ah, mira, es el cuarto de ella lugar adecuado para ok sí sí de los nervios creo que podría haber una alarma activada en la habitación terciopelo jervi jervi, pero se vale tener 7TV que se vean los imos o sea son ocho mentes en el juego basta hace rato que asco de mensaje huevón mira, tengo dos veces abierto el juego espere para cerrar uno huevón que asco de mensaje espere para quitarme esto de aquí Que puta traducción de Google Digo, Jeremy Me da que nos esperan muchas sombras Era de esperar, después de todo estamos profanando su tumba Será mejor que tengamos cuidado cuando avancemos De ahí está la mano otra vez Puta Ya era hora, seguidme Oh, hija de puta No se ha faltado nada para descubrir lo que siente Lo que siente un alfiletero ¿Cómo se supone que vamos a llegar al otro lado con el suelo en este estado? Echemos un vistazo a nuestro alrededor con detenimiento Tiene que haber algo que podamos usar Un gancho, ¿no? Casualmente Si yo creo que el torpeo puede colgarse Eso es perfectamente, prueba ¿Cómo se fue por ahí? Y esta vara me lleva por otro lado Domen Güeputa, pero es gigante esta mierda Bueno, si no se rompen todos los pisos, claro Aguantan bastantillo algunos bichos aquí, güey, ya Igual de dos rondas no suelen pasar Posiblemente de infligir daño De infligir sueño a todos los enemigos Se va a cambiar, sí Y esta vara, ¿sabes? Echemos que tengo desde 2016 y le hice un hueco Madre Y llore, hija de puta Ah, veo una de estas Tiene una gema, nos la llevamos, ¿no? Hay una inscripción grabada Una maldición caerá sobre aquellos que intenten robar esta gema No podemos asustarnos por una maldición de nada, ¿verdad? No voy a agarrar la gema por aquello De momento Bueno, en verdad, ¿qué es lo peor que puede pasar? Deme, deme esa picha Gema del rechazo La tenemos, vamos Una maldición caerá sobre vosotros Ok Ha faltado poco Esas flechas no vamos a poder pasar A lo mejor es una maldición real ¿Qué doña se supone que tenemos que hacer? Ah, ok Por aquí no puedo pasar Y si dejo la piedra otra vez aquí Intanto pasar Parece que el ambiente ha cambiado A ver, no roto la maldición Deberíamos comprobar si ha cambiado algo Ok ¿Puedo pasar por aquí? Sí, ahora sí Es su piedra Qué asco Lo pulsamos A ver El entorno del pasillo ha cambiado un poco ¿Crees que hay algo en la dirección en la que la sombra de fotado escapó? Vamos por allá Vamos por allá Entonces ya me puedo llevar Y ahora tengo hambre Playa, pero por qué no se pidió comida cuando se despertó hijo de puta Me va a llevar la gema Con la esperanza de que no pase nada Aunque no sé Si será de esas varas Como que uno tiene que llevarse Tipo nada más Hasta el puro final De la hora Tipo no sé Yo sabía que lo iban a quemar Sí, ya lo quemaron Ahorita me pido Playa, yo pido así una vez antes de que se haga más tarde Para que lo quiebre el repartidor Para que se caiga, sí Para que se caiga Llega un despiche Y se tenga que levantar su mama Y toda la mierda Ahora siempre bajo cagado Madre, Playa Ya, el chile Ya lo están quemando Ah, no, no Fue que Okanji borró el mensaje Pensé que Jerby lo había metido Lo había metido otra vez Había mandado el mensaje otra vez Había metido el mensaje A llevarlo a la clínica Con el tobillo en dos Playa Con el tobillo hice Con la columna Con la columna de partida Como en siete partes Muy bien Esta vez Sucio, puta Se apuntan un montón Pero tampoco atacan No sucio, puta Y no son como que débiles a nada Bueno, no he probado fuego Y no he probado hielo No hace falta A ver hielo Estoy si débil Ah, no Nada más lo aguanto O en siete partes Lo normal A la mierda Ah, la gran puta Ah, bueno Tiene lo especial Voy a atar a ese perrote Supongo Pero no se puso débil El hijo de puta Entonces no puedo En este al menos De hecho es una verga Quedaron todos Hue puta Bicho hediondo Es por una maldición No sé Puede ser Todas las personas salen Más de una vez Ni idea Tiene pinta que sí Pero no, no sé Bueno, a ver Es que es un verga De personas Y hay combinaciones De personas También Entonces no sé Entonces ni idea ¿Qué quiere, Jerby? ¿Qué va a flip? Madre, no empiece Eso solo se podía En Zelda En Zelda Y Mario Galaxy Son los únicos Juegos que se pueden Ah, puta No había visto el gancho Ah, una mierda En esta zona Se ve un video Del Z2 Y me dieron ganas De cambiar de escritorio Este playo Eso es Llaman video Básicamente Pero sí Debería cambiar De escritorio Y playa Como para ayer Digamos Ah, ok La luz Tiene que pasar Acá Pero para volar Mestive, puta ¿Sabe qué es eso? Ya Como yo con los tacos ¿Qué usé con los tacos? Oficina de 2007 Sí, sí Que tiene la hora Para sacar el teclado Digamos Es como una gaveta Que se llama Tome y jale De playas Y es lo único Que le llega Eso no Eso no lo tiene Parecido Ah, bueno Ahí está el botón S Pero por aquí Hay más mierda Aparece también Le planea jugar Más personas Después Playo Con el debido Descanso Luego de este Sí, güey Tipo Los demás No son tan largos Vea Ya llega la 31 Y la liga No hay Los otros Sé que no son Tan largos Como este Tipo Este dura Como 110 horas Los otros Duran como ¿Qué? 60 horas O sí ¿Sabe qué sería La cagada? Que no haya una persona Que esté muy rota Como la que estoy usando Aquí Porque el combate Es lo que más pesado Se me hace Tipo Todo lo demás Playo Tipo Por algo Me estoy haciendo El palacio Entero De pichazo O por algo Me hago todos los pisos De mementos Que pueda De golpe Güey Porque quiero ver La historia ¿No entiendes? El combate O así No me llama Mucho la atención Combate por turnos Nunca me ha gustado Entonces Si hay una persona Que esté igual Derrota O algo así Por el estilo Puedo ver Tipo Como para centrarme En ver Perdón La historia Ah Tenía que ver Con la maldición También se relacionaba Con la gema La recontra Puta madre Entonces sería Tipo Si hay alguna persona Que sea así Probablemente sí Por lo menos Uno más Aunque igual Si son más cortos No sé qué Tanto No sé qué tan Pesados se me harían Es decir Si será alguna persona Así derrota Nosotros Solo en este Esta sabora Porque creo que Los otros eran como Tipo El persona 3 No era como de Play 2 Una picha así Pero había Pero aquí no había Una parte que no fui O tengo que ir a dejar La mierda esta Que esta parte No fui Ok Hay un botón aquí No me acuerdo Ok Sí Eso es lo único Que yo le quitaría Al juego Tipo Todo lo demás Historia Personajes Diálogos Mierda secundaria Play Tipo A veces el juego Lo agarro a uno Y lo meten En unas baras En unas baras Que son Dos horas Dos, tres horas Más Sin respirar Tipo Donde uno respira Es en los palacios Por lo general Pero está muy bien hecho Que el jajas Es como el único Que tiene a varias personas ¿Qué tiene que ver eso El playa? No sabremos Hasta que lo intentemos A ver Presiona la mierda Una de esas cosas Que iban a pasar La luz Parece que podemos Podemos seguir Vamos a ver Qué tras la puerta Ok No sé Usted qué me está Respondiendo Ayer Usted no le dije Nada Hijo de puta O si le dije Algo Y no me acuerdo No sabe Qué Vamos a avanzar Pero es que lo que me está Diciendo Este playa El escritorio Qué puta Escritorio Más feo El testigo De puta Madre ¿Qué se quiere Casar con usted? ¿Qué? Madre Literal ¿Saben? Tipo ¿Cómo lo puedo explicar? Típico pupitre De escuela Pero está hecho De vidrio Eso es lo que cambia Ah A ver Pero por aquí Puedo subir Y aquí A ver Otra estatua De Nubis También tiene una inscripción Una maldición Caderazo Para aquellos Que intenten Robar esta gema Pero no tiene gema ¿Qué significa Todo esto? Tenemos una Sí Ponemos la gema Aquí A ver qué pasa El ambiente Ha cambiado un poco Ha cambiado De un modo Imperceptible Quizás hemos roto La maldición Para empezar No hay ninguna gema No es justo Que nos obligue A colocar una No hay igual Que sea un dios Perruno No es justo Y punto Eh Por aquí A ver Y ahora Ah Esto era donde No podía pasar Ok Sí Sí Vale Con Crunch Y Rapplayu Son buenísimos Ahí está El tesoro Qué ha sido Ese río Habría sido La ballesta Sonaba como Algo destructor Pues vale Tenemos que ver Si ha pasado algo A ver Ah bueno Sí puedo subir Pensé que no iba a poder Ganar Pensé que iba a haber Una trampa Dele El fanje De Mood Ah bueno Es mejor que la de este Dele Está bueno Pero por aquí Hay algo más Ojo Una de estas Hace rato No me encontraba Estas varas Hace rato Desde el último palacio Claramente En Mementos No hay de estas semillas O sí Tipo Uno se las puede comprar Al Al Jose Pero Nada más Los El Cinnamon Twist A mí no me gustan Para nada Yo le diría Hay un El combo por defecto Del Crunchy Rap El que vale como Cuatro mil quinientos Creo Por ahí Y viene con papas Y con salsa de queso Este está bien Si no Si no Hasta el del Crunchy Rap Supreme Que viene con las Fiesta Frys Digamos Las Fiesta Frys Supreme Me refiero Que son las papas Que Que traen como Queso Natilla Y todo Sabar Va a pedir comida Hasta ahora El digestivo de puta No comió Es el que me pedí Y ya que Ese a mí No me cuadra A mí los Cinnamon Esos no me cuadran De la pizza mexicana De Taco Bell No la he probado Un panel de control Lo toqueteamos un poco A ver qué pasa Dilele A ver qué Una especie de cuadro El diseño No parece tener sentido Si hay algún tipo De puzzle De Joker ¿Puedes cambiar la imagen? A ver ¿Cómo es un sándwich? Con queso blanco Supongo que Esta ahora va aquí Espere Este va aquí Este va así Este va así No Espere Este va aquí No 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 Espere Puta Ah Este va aquí Así Ya Hoy fue Deadpool 3 Peliculón Está buena Al chile Vale la pena O me espero que la pongan pirata Allá vamos Yo qué voy a saber Yo qué voy a saber Amá Ese es el Tata Qué hijo de puta Qué hijo de puta Ahí se abre Voy a guardar Antes de entrar ahí O no Vamos a abrirte La segunda puerta Pero Eso solo ha Acrescentado El misterio No estábamos acercando Nos estamos acercando El tesoro No cabe duda En marcha Ok Espere para guardar Antes de Ya casi 50 horas De juego Pero mis compas decidieron ir al nuevo cinema Si me salían 7000 el Uber Ya la veo cuando esté en Disney Plus Mejor Diga Quién Madre Qué duro Yo Tipo Cómo Para ver videos O así Ahora que menciona No sé por qué se me vino a la cabeza Pero Tamalín Usted que se compró un monitor 2K Playa Usted tiene activado la vara de Nvidia RTX Viera cómo salva esa mierda En caso de que no lo tenga activado Cuando uno ve videos en 1080 O así Lo de video RTX Me refiero Playa Esa vara salva Un pichazo Esa vara básicamente Es lo mismo que de LCS Pero para videos Y ya Salva un vergazo No no En el panel de control Usted le da Le da click derecho Panel de control de Nvidia Derecho Y sale aquí Ajustar la configuración de video De aquí Super resolución Mejora de video RTX Nada más lo activa aquí Y esto Deja lo en automático Lo recomendable es que no lo cambie Esta vara Esta vara se hace solo Pero Playa Para ver videos Para ver directos Lo que sea Se nota un pichazo La diferencia de calidad A la hora de tener esto activado O quitado Es estúpido Lo que se nota Cinco rojos serían Cinco rojos ¿Por qué? Una buena base Podemos continuar La infiltración Desde aquí Si nos tomamos Un descanso Disney Plus Tiene video 4K ¿O no? Los audífonos del cel Están rotísimos ¿Por? ¿O qué? Ah Por la información Puta Tabalign No suelta Un cinco Solo para los audífonos De él Al alinearse Rojo y azul Surgirá una ilusión Solo la guía Abre el camino ¿De qué habla? No tengo ni idea ¿Será una pista? ¿Y qué más va a hacer Vieja estúpida? No he entendido Yo tampoco Pregunta Dígame Cuando se usa Como música En los des Cierto Usted paga Lo de Apple Music Que más Más raro Spotify va a sacar Una vara Pero va a cobrar Plata extra Creo No importa Que ya CPT me robe Mis datos De forma tan carepicha ¿Cómo me salvo Con los trabajos Esa mierda? Este Hijo de puta Lo van a echar De la U Por usar CPT Yo no pago Apple Music Bueno Se lo regalan Del brete Una picha Así Que se yo Ah Lo metieron Una vara De familia Ahí está La madre Si tengo El HDMI ¿Sirve de algo Poner el cable De audio Óptico A otra mamada Para el sonido? Entiendo Que si usted Tiene un equipo De sonido O algo así Pegado Al tele O al Xbox O lo que sea Y quiere que el audio Vaya al equipo De sonido Si Asumo Que va a ser Mejor calidad Si o si Tipo Es audio Óptico Al fin y al cabo Si usted Tiene un equipo De sonido O algo así Por el estilo Pues si Si habla A pena Es tarde ¿Por qué Se había retrasado Tanto? Lo que faltaba Si Están los huevos De ella Salgo del colegio Me sacan Me sacan Del pescuezo Buscar Del pescuezo 100% Recomendados Si El audio Óptico Siempre va a sonar Mejor que el HDMI Exacto Si Si mejora El audio Si Si hay diferencia Notoria De HDMI A Audio Óptico Va a caer Una piedra O algo así Y ese temblor Pero es en 4k Con su unidad envolvente Eso pinta mal retirada Pero corran Hijo de putas Cierto Hay tanta chorrada ¿En qué cojones Se está pensando? ¿Otra vez? A ver Que me aplasten De fijo Busca un equipo Con puerto Para audio Óptico Aprovechando Que la MOBO Tiene un puerto Yo tenía ahí Conectados Los astros Y usted sabe Que tampoco Había tanta diferencia En ese caso En particular Con los astros Me refiero Pantalla traje Para audio Óptico Porque esa mamá Que compré No tenía para HMI Se salvó Entonces Usted Dijo Puta Oiga ¿Cómo mierda Llego? Ahí hay algo ¿Cómo mierda Llego allá? Ah no había visto Que por ahí abajo Puedo pasar Parece que la parte De atrás De esta enorme Trampa De esa enorme Trampa De piedra De piedra gigante Deberíamos O sea Por esa parte De atrás De esa enorme Trampa De piedra gigante Deberíamos Sustituir A ese lugar Güey Fue puta El poco De mierda Que hay Güey Todavía no Hice nada ¿No? No vi Ni que hagan Red Güey Va a sofrar A balazos Aunque dice Que resista Todo Eh Ah Era débil Al fuego Ok A ver Mi existencia Pasará a formar Parte de ti Perfecto Estos no ponen No ponen resistencia Este lo tengo que combinar Luego Con otra vara La meta de un ladrón Has conseguido Un demonio del tesoro Pero ya tenía uno Yo ya había combinado Uno Pero ok Espere para ver Este botón ¿Qué hace? Botón en bloque Ok Hay nada visible En bloque ¿Qué crees que deberíamos hacer? Pusamos el botón A ver qué pasa Ok No se puede No ocurre nada Aquí raro ¿Será roto? Va a haber otro Que sí Tiene que haber otro mecanismo Supongo Porque esa puerta Sí que se acaba Me imagino Imagino que es lo que está Por acá O no Un bloque de piedra Un bloque de piedra Pero no hay nada Elegible Es inscrito En la superficie ¿Qué quieres hacer? Examinemos lo mejor ¿Puedo hacer esto Con el otro también? Brilla Los artefactos Que encontraron Los morales Parecen reaccionar De forma similar Parecido algo Pone A01010 Quizás sea una pista De algún tipo En cualquier caso Debemos cambiar Debemos buscar Por si ha cambiado algo Ok A01010 Hay algo inscrito allá ¿Pero qué? El vínculo de esta cosa Al bloque de piedra Es lo que le da energía Un artilugio impresionante ¿Por qué no lo examinamos mejor? Ok Eso sigue cerrado Ah, sí Vea, ya ahora pone algo aquí El bloque de aquí También brilla Si antes eso Es del mismo color Del que hay allá Todo Todo eso tiene que tener Algún sentido Comprueba el bloque de piedra El mensaje Ah, tiene el mismo mensaje Ok Entonces presiona el botón Oye, puta Me subió el nivel de seguridad Era una trampa No lo creo Con este mecanismo No creo que baste Con pulsar el botón ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver Parece que lo logramos bien a esta Tau ¿Intentamos soquetar el panel de control? A ver Se ha apagado Se ha apagado Prueba a darle de nuevo Ok Es posible volver a encenderlo Parece que tendríamos que poder encender El poder de sonora Los hologramas Accediendo a cada panel de control ¿Qué crees que esté relacionado? Ah Era A Ok A es este 10-10 Entonces este va prendido Está apagado 1-0 1-0 Y cero ¿No? Parece que buena No joda Subtitulada ¿Cómo? ¿A partir de dónde es? ¿Entonces se sabe? Le hemos vuelto a cagar A0 10-10 ¿Qué verga significa la A? Tipo yo lo estoy viendo Es que puta Es que hay uno de más Pero el deploy Que está bueno Roto y tal No Ah En español Entonces Qué dicho A ver Digamos que Es que no No dice nada Del ataúd ¿No? Yo sumo que Esta es la A ver Está muy reluciente Aquí no hay panel de control El color de sonora Es distinto Es azul Que lo debemos Debería indicarnos Lo que debemos hacer Azul Me suena de algo Cuando el azul Y el rojo Decía No sé qué Picha Esto también tiene Con esto No puedo interactuar No entiendo Este put No entiendo Este put Esto es para saltar Esto no puede hacer Ni picha Esto no puede hacer Ni picha No A 0 1 0 1 Suave ¿No? Sí Entonces este va apagado O si Yo lo había intentado No me acuerdo A 0 1 0 Y 1 0 A ver Por probar Total Lo peor que pasa Es que sale una sombra Ahora sí Aquí viene todo este drama Gente Mira A ver Si ahí van todas Las mierdas estas Cerrando por el pasillo No paran Seguro que va a salir bien Seguro que esto va a salir bien ¿Qué hacemos? ¿Qué nos cuenta el pánico? Tiene que haber algo más Que podamos hacer Sí Volver a pulsar el botón Claro Vamos más rápido A salvo Sí Pero Son infinitas ¿O qué? Ha parado Y si vamos al pasillo De las rocas gigantes Pero la puerta Aquella Sigue cerrada Ah Vea Ok Ese es un maldito Estropicio Se ha roto Bueno Supongo que es más Preciso decir Que lo hemos roto Así no podemos pasar ¿Qué vamos a hacer? Ya podemos pasar Sobre las rocas gigantes Intentemos Ok Más fácil Así No vi que había por la otra puerta Supongo que ahorita Puedo abrirla también Hay un poco De estas mierdas Sobre donde conecta Ah Otra vez con esto Otro puzzle Aquí no Este es el mismo mecanismo Que el que vimos antes Entonces Tenemos que tocarlo Y hacer algo que suceda ¿Sí? Vamos 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 a probarlo Ok Vamos Este es un poco difícil Pero Este es un poco difícil de decirlo No No Me da la impresión Hijo de puta Pero como mierda El carro Terminó al revés Eh Este Ah Pero quiero Quiero agarrarle la forma Primero Que aquí no Claramente Es como un carro Pero este es anormal Este tiene que estar De este otro lado Después Ah La puta No había visto Que lo podía rotar Soy estúpido Ok Tiene más sentido Ya decía yo Como putas Voy a hacer Que el carro Que el carro Este puesto De esa otra forma Me pasó así No Ya Me pasó así Es que no le dicen Uno Nada más sale abajo Ok Pero la otra puerta Puede abrirla O no Espera un momento Capaz puede abrir la puerta Pero Ni siquiera probé O capaz conecta Hasta después O algo Ojo de puta Es que estaba largo La mierda Ojo de puta Ojo de puta Supongo El año está pasando Demasiado rápido Playa Se está haciendo un señor Eso es lo que está pasando No, no sirve Si hay algún tipo De puerta especial No, es que solo Sale este número Aquí Pero no No sé Su nombre Para después ¿Qué se le va a hacer? Y si no Nada que hacerle ¿Pero qué está haciendo? Estúpido Subite Weón Un pollo Automotivándose En un chat De Twitch Un lunes A la una de la mañana Bueno, un lunes Bueno, sí Lo vi el lunes Creo Sí, el lunes Este hijo de puta Digamos Ok Ok Hemos llegado Bastante lejos Ya hemos debido Pasar la mitad El tesoro está cerca Lo presento Let's grab esas caras Ok Puta Cuantas puertas Habían Yo no recuerdo Que fueron Ah, vean No, ya está La última Ok Ya decía yo Ok Vamos a guardar Ok Mucho de maño Primera detención Por un delito grave Hijo de puta Yervio Usted sí le cree Hijo de puta Capaz No vemos que la vara De yerbón Se hace canon Al fin y al cabo Oh De formas tan maravillosas Ver estatuas tan excepcionales En persona Es todo un privilegio Si no estuvieses En un palacio No estarías contemplando Cosas así La verdad que parece Que estamos de viaje Por el extranjero No es el momento De bajar a guardia Me da que hay Muchas sombras Más adelante Yo David lo veo Detenido por posesión De drogas Sí Por culiar en la calle Borracho Si no no vale la pena No Se se caga Culiar dice En la jupadela Bueno En total David ya dice Que lo que quiere Es meterse a la cali Para jalar ¿Cómo se llama? Para conseguirse Travesti feo Exhibición Incluso Culiar es un borracho Sí Eso sí Eso es Este hijo de puta De fijo Acomoéense Semejante Enfero Se desinventan Falsos de uno Pero playa Es lo que usted dijo Lo que usted dijo Que quería hacer Inventa Inventa Si no Este hijo de puta Y no va a una Con el teclado Que profundo Que demonios Es esto Tampoco es una distancia Que podamos saltar Que hacemos Y explorar Que más vamos a hacer A la puta Hay que estar cerrado También A ver Aquí Puta Ya decía yo No podía Tipo A las que se las Se explotan Uno las puede capturar No No Dígame Que no es normal Culear en la calle De la amargura Pero yo se siquiera Ha estado cerca De la calle De la amargura Pregunto Me estoy congelando Y el ventilador Estaba encendido Que bichoso De puta Si quiere Ha estado Que Este botón Que hace A ver Pulsar Y lo escribo mal Si no Buenísimo Se ha movido algo A saber que ha sido No parecía estar muy lejos Puta Aquí ya había pasado Bien Le pulso Y lo veo ¿No? Pasaba Escondido Tras la pared Me pregunto Si hay una manera De volver A ver ¿De dónde Puta Será que yo Venía Ok Por aquí Sabe Por aquí fue Donde me fui Pero Espere Había una vara ¿De dónde Mierda Llego Ase otro Lado Si es Por acá ¿No? No Sí, sí, sí Por aquí es Bueno Por aquí Hay un camino Vamos Vamos para esto David Bar ¿Qué puta Se está diciendo? Ah, mira La trampa se desactivó Parece que hay como una entrada por la hora de esto ¿De dónde Todas son la misma safe room Y orgulloso de los seufl ¿Desde cuándo está en un templo de Link? Eh, de Zelda Lo mismo Desde hace rato, Playa Llevo como dos horas aquí metido en esta mierda No, no creo que dos horas, no Como hora y media por lo menos No sé cuánto yo he metido en este palacio la verdad Pero quiero dejarlo listo A mí no creo eso Y para ser un personaje de Breath of the Wild Se inspiraron de Jacobo Rector de los Goros Tienen diseño distinto al resto No te despiertes curiosidad ¿Por qué no le echamos un vistazo? Se sale una sombra a él, ¿no? Ah, no Ah, la puta ¿Qué es esto que era un truco? Espere, espere Para hablar esto No eran los bichos que se creaban la Wii Esos se llamaban Miss, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Acabo de vivir algo Puta, ¿es esa...? ¿Dónde mierda estaba esa...? ¿En qué sala fue que se abrió eso? Acá no aparece Vea, aquí hay una de estas varas Otra gema que brilla Sí, pero ¿en qué parte habían...? A ver, ocupo dos de estas Vea, ¿en qué parte...? Vea, no me acuerdo dónde habían ataúdes ¿En qué parte se abrió? Ah, ok Ah, no, este fue... A ver, espere Ya está activado La re puta madre ¿Dónde...? Asumo que es en este mismo piso No No creo que sea en la zona que no he llegado A ver, por poder Sé que era una zona que era como un... Hicieron como un cuadro Dígame, Tamarín Puede ser aquí, perfectamente No ¿Cómo llegó a esta otra zona, güey? Vamos a probar... Lo de NVIDIA panel Lo de RTX Play, yo sé que tiene que tener activado algo... Sé que tiene que tener activado algo en... En Chrome En Chrome, en su navegador, Play No recuerdo el qué, honestamente No sé si es la aceleración por hardware O si tiene que activar algo extra La verdad Pero sé que sí o sí Tiene que tener algo más activado Pero se activa solo Tipo, una vez usted ya lo activa Ya... Con tener esa otra vara activada también Ya está Tipo, esa vara es automático Que se pone Nada más que el vídeo Si el vídeo es menor a la resolución de su monitor De una vez se activa En YouTube Sí, sí Busqué qué era lo que tenía que activar Es que no me acuerdo qué era Honestamente ¿Han visto que destronaron a Coco del top 3? ¿Al Chile? Mira, sí Tamalín lo hizo... Ah, no Pero de eso hace rato De eso hace rato, Play Yo del que sí Del que sí está Que nadie lo mueve Desde el top 1 de Beats De ese sí, no Tiene el doble Del segundo lugar Tipo, de ahí De ahí no lo quitan Es hijo de puta ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ese fue el que yo pasé A ver, Adrián gane Este fue el que yo pasé Ay, cómo de puta Llego ¿Por qué esto me...? ¿Dónde de puta Hace que se activó Esa estupidez? Man, no sé dónde Y no puedo volver A darle la porquería A este ataúd Porque no Me sale que ya está activado Pero no sé En dónde se activó Esta vara Es cerca Sí o sí Fue aquí Donde le di Ese fue el que ya activé Y ni a putas Va a ser en aquella zona Porque no tengo Cómo llegar Pero es que no he visto Ah, la reputa Madre que lo parió Ok Aquí hay una ya La reputa Esta gema Reluciente Ok Sí, me llevo la gema La reputa Madre Vámonos Qué puta Es ese grito Que esto Que no me dieron Cállate Cállate Supongo que Tenemos que poner Esa cosa del dios Perú No, no Pues venga A ver A ver Qué cambia Se me hace un puente Una mierda así Ahí está Se desbloqueó una parte Esa senda de luz Es impresionante Parece que podemos Pasar sobre ella No desaparecerá Mientras cruzamos No, no me da buena espina Nada Todo bien Perfecto Y ya esta zona Creo que sí o sí Llego a la otra mierda Tiene una vez me fui por la hipoputa Esta Ay ma Esta es de las mamadas Qué mierda Bueno, subió el ataque A ver Jue puta Canidera que se queda Pero mira, esto ya, no Jue puta, no No tengo algo para Ay, con eso Jue puta No tengo para dormirla Ah bueno, pero ya está Se queda ni piche de vida O no Hay más Qué vergaso de plata Van por pelea Nivel 32 ya Nueva habilidad con este Puta De la velocidad Lanza Suku Caja Al comenzar el combate No sé ni qué vergas esto Nada Lo voy a ahorrar No sé qué es Mi puta más meticha Igual Pero quíste Pone a la madre tan cerca Tipo Por lo de la relación O no Yo termino el juego Como con 3 millones Hueco 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 Tablas Ok Mane Realmente Si uno se quiere hacer Speedrun de este juego Tipo No me refiero A terminarlo mal Tipo Con final normal No con final beneko Se puede hacer rápido Uno se salta Todos los diálogos Con la vara esta De start Tipo Póngale que uno se dejó Un trofeo a la mitad del juego Playa Uno puede llegar en una sentada Rapidísimo Tipo Agarro a la persona Rotísima Hace bola así Todos los combates Y ya está Ni de coño Ni de coño vaya a pasar otra vez Por este infierno Solo por no haber pasado Pensado bien Que vamos a hacer Tipo Donde uno Donde se lleva más tiempo Del juego Es leyendo Literalmente El cel Para que si la compu Está cerca Se mantenga Desbloqueado Con la vara De vincular El android Ni de coño Vaya a pasar Ok Así que Que quieres hacer Seguimos DC Deberíamos andarnos Con cuidado Ya es tarde Pensaba que habías muerto Que poco ha faltado Todo por culpa tuya ¿Verdad quieres ayudarnos? Aclárate Joder No estoy segura Ya no queda mucho Otra vez no Esto es por haberte metido Con ella Es culpa Esto es culpa De este hijo de puta Si Tu mal genio Nos ha metido a todos Nos ha metido a todos En este embrollo Que esto es culpa mía Si Que vamos a profanar La paz De este lugar sagrado Esta es la tumba De la faraona Que nadie perturbe Su descanso Ya no podemos Retroceder No tenemos escapatoria Ok Voy a quebrar Estos hijos de puta De una vez Me suena que con Ann Tengo para ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tengo para dormir Fallo Me cago en la puta Tienes que fallar Hijo de puta No me agarras No me agarras Déjamelo a mí Déjamelo a mí Déjale Termina Este hijo de puta Dios El smartbook de Android Lo agarras en la señal Bluetooth Y se desbloquea De manera segura Imagínense que lo asalten Entrando a su choza Que haya dejado El PC prendido Por el motivo que sea Y lo asaltan Entrando A mí se le pasa Tranquilidad Tanto mal genio No nos servirá de nada Ha dicho que ya no queda mucho El final de este palacio Debe estar cerca Ok ¿Esto qué es? Ah Nada más para subir Puedo saltar hacia abajo Pero Pero Ok Aquí puedo poner Otra mierda Eso Pero Ya la agarré No 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 has visto algo así Antes Me refiero Sí Sí No No lo agarraba Ya decía yo Espera Espera Por acá Pero Hijo de puta Dejame saltar Para ese lado No puedo saltar Oh Mierda Llego ahí Por allá Tampoco Que puta Dejame Por aquí Supongo Ah Vaya justo aquí está No lo vi antes Qué amor La mierda De esta Además del santuario Ya lo tenemos Ok Ah La re puta Tome A ver si puedo ir a poner la mierda de esta Sí Sí Tenemos que colocar la mierda de esta Aquí Ahí está Esta vista Dice que se me salten las lágrimas Se me han teplay Ah no Pensé que Nada Nada Falsa alarma Pensé que tenía una forma Una forma un tanto graciosa Digamos Pero parece que no Piedra negra Ok Los amuletos y eso Cuando los voy a vender También salen Solo los que no estoy usando Aunque literal Los amuletos Madre No No los estoy usando Pero para nada ¿Dónde mierda está el gancho? Ah No sé Yo nunca me puse uno Ah bueno Filo ayudante Es mejor que la que tienes ahora Intercámbialas Ah bueno Ya está Es piche de palacio Acá está el puzzle ya El mural debería desplazarse En la pared de frente Ahora, ¿verdad? Ajá Yo espero que así Joker Si te lo puse Espera ¿Qué? No puedo ni empezar A decir Que es este Es piche Puede ser Un puzzle más difícil Para nosotros Para resolver Joder Joder A ver si Puta Caray Que me dio Joder Puta Si hay como Un toque Ya vengo Voy a ir por agua Aprovechando Ya vengo Joder Gracias por ver el video. 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 No, ese es el que va ahí arriba. No, ese es el player aquí. No, este no creo que vaya aquí. Ah, más... Te va aquí así... Este así... Este es el último aquí. Suave, no, este no puede ir aquí. ¿Qué mierda de combinación hice en la parte de arriba? Suave, no, 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 no está hecho. Suave, ¿cuál está mal? Ah, sí, sí, ya. Ah, sí, ya. Ok, ya, ya está. ¿Tú, ya está mal? No, 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 no está mal. No, no, no está mal. 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 a su madre a suicidio debes morir ¿há? maté a ella por eso estoy aquí en este templo no digas eso moriré Otavachan ¿Por qué se está tan quieta de repente? ¿Qué pasó a esa personalidad? ¿Podría que su corazón se crece mejor? ¡Nos tenemos que ir a salvarnos! Turbius se puso el asunto ahorita se ha abierto, pero ¿qué es esto? y la puerta, ¿no? hay que enviar el aviso, ¿no? supongo si, es igual a la que tienen en la media real bueno, tipo, sin estar en el palacio ¿Por qué no está abierto? debe ser su cognición de que nadie puede entrar estoy sorprendida de que lo hiciste tan lejos estoy sorprendida de que lo hiciste tan lejos lejos está el palacio de la hermosa así que la hermosa está aquí? de verdad pero... necesitas mi permiso de abrir esta puerta entonces abrirla para nosotros no puedo no puedo debes tener que invitarla ¿qué tal? ¿es tu palacio? ¿qué significa, Mona? la sombra es Futaba pero no Futaba en otras palabras necesitamos la permisión de real Futaba entonces necesitamos tener Futaba-chan abrir su habitación y dejarnos entrar considerando que lo hiciste todo el camino aquí podrás hacerlo se ve un pichudo nunca acabaron de revisar pasa la peli jajaja recuerda a Boss diciendo que no le va a dejar a nadie bien ella es una desplazada es una desplazada ¿cómo le vamos a convencer a ella de permitirnos entrar? ¿hay que pedirle a tu ayuda? solo tenemos que probarlo eso es lo que quiere después de todo creo que deberíamos hacerlo también incluso si significa que tenemos que nosotras nosotras alguien seguro está emocionado tenemos ninguna opción pero de entrar en otra vez Joker es tu llamada cuando hacemos esto asegúrate de pensar de algunas excusas para que Boss nos encuentre ok dejándonos a mi señor nosotras 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 todos sabemos lo que necesita eso me recuerda dame la carta de llamada la carta que nos enviaste ¿qué harás con eso? somos los los de los espantos ¿sabes? tenemos que anunciar eso si el truco es ahí cuando tenemos la puerta abiertas nos dará esta a ella nos dejará a la mujer me ayudame a pensar creo tenemos esto decidimos a la hora que nos pasamos a la hora a la hora es normal tipo esta es la tercera ¿eh? como le digo vale condición de futado abandona el palacio ok puede ser mtp a la creo que podría haber una alarma activada en la habitación terciopelo no se ni cuál es la habitación terciopelo no se ni de qué me está hablando vea 50 horas ya antes era de Fox DC y entonces Marvel no era de Disney pero playu ¿cuántos años lleva siendo Marvel de Disney ya? ¿cuándo fue que lo compraron? no fue hace como un pichasal de tiempo ¿focs no era de Disney? ya pero ¿cuánto tiempo lleva Fox siendo Disney? este también ha pasado ya rato ¿no? cuando comenzaron con la serie según yo playo de The Nantes yo creo que para Endgame y toda esta hora ya eran de Disney Fox ¿en 2019 playo? ¿cuándo salió Deadpool 2? ¿cuándo salió Deadpool 2? ¿cuándo salió Deadpool 2? mira justo en 2018 un año antes playo pero manda huevo que no la siguieran con lo que vendió este hijo de puta igual siempre dicen como lo de lo de lo de más 18 y todo pero bueno nunca suele ser algo muy pasado lo que dicen tipo no es la gran vara Maestro le complace en los avances de la rehabilitación así que puedes hacer un ritual especial la orca pero igual tipo Disney no hizo Deadpool 2 pero no tuvieron que hacerlo en colaboración con Marvel igual o no o Deadpool era full de esa gente y Marvel ya para eso era de Disney solo es la violencia de las malas palabras y tampoco es como que lleva mucho porque la por ejemplo la palabra fuck no es como que la suelten tipo capaz la sueltan una dos veces a lo mucho que es algo que yo no entiendo tipo le pongo el ejemplo más absurdo The Walking Dead en The Walking Dead tipo ustedes han visto un episodio de The Walking Dead han visto los gore que es por lo general y no dicen la palabra fuck porque lo pondría más 18 y no lo pueden pasar por tele y ahora van a meter a Deadpool al MCU de puta y va haciendo hora aún así pues suele adoptar la rehabilitación con todo tu cuerpo y su alma te asegurare deja hacerte una alarma elige bien tus próximos pasos por el bien de tu proleta ¿Cuál es la orca? Orca, fortalecer Persona. Esta. Exped extra. Uy, lo sube a nivel 72. Qué putas. Esto es como la ejecución alterará tu persona. No me va a dejar, ¿no? Si me deja, pero no lo voy a poder usar. ¿O sí? No sé ni qué hizo, sí. Tu más cara ha absorbido el sacrificio. Qué lenguaje en gran poder. ¿Me multiplica por 5 el nivel de la persona? Yo mañana. El confidente luna está despertando el poder oculto de tu persona. Sube de nivel. Tu persona está heredando el poder del sacrificio. Ah, la gran puta. ¿Cuántas veces le voy a detener? Madre, ¿qué hice? Sí. Ah, no, ya. No hay éxito sin sacrificio. He realizado una ejecución con la orca. Ya hemos abusado de la orca. Igual no funciona como estaba previsto durante una temporada. Ah, no. No me subió tanto de nivel. ¿Cuál era? Me salía... Tipo, yo creo que es por el nivel que tengo. Pero me salía nivel 27 por 5. Una estupidez así. Tipo, me la dejaba como nivel 70 y pico. Segundo decía la mierda. Guillotina. A ver. Se le baja el nivel. Eh, yo creo que es por él. O sea, que es por él. ¡Era este nivel 20! ¡Era este nivel 20! ¡Sacerdotiza! ¿Quién era sacerdotiza? ¿Quién era sacerdotiza? ¿Que me servía? Esa nivel 26. No recuerdo. ¿Quién era safer? ¿Quién era sacerdotiza? Es de nivel 27 con íncubo. Fortuna. No me acuerdo quién era sacerdotisa. Bueno, igual creo que mejor... Puta, es que no me sirven casi que... Nada, las mierdas estas que me están dando aquí. Todos los dejan en niveles más bajos. ¿Y ahora qué? ¿Ya te vas? Sí. Bueno, ¿le puedo hablar? No. Sí, ya me largo. ¿La alarma se detendrá? ¿Estás seguro? Sí. Vaya, Joker. No puedo creer que seas tan campante con este calor. Yo me estoy muriendo. Sí, el maje con la ropa esta y todo. Vámonos. La puerta cognitiva ya está cerrada. ¿Deberíamos volver ya? Sí. Todo el palacio está hecho, básicamente. Por fin vamos a asegurar al camino hacia el tesoro. Solo tenemos que enviar el aviso. Cuando le enviemos el asalto es lo único que queda. Tiene que salir todo bien. Te dejo decidir cuándo lo hacemos, Joker. Hay que procurar ese bien antes. Ok. Bueno, aunque lo hagamos... Tipo, entiendo que igual me tengo que esperar los 25 días. Entonces... ¿Qué va a pasar si llegamos a la fecha límite que ha puesto Medjet? No me quedo de duda de que los darones fantasmas harán algo al respecto. Pero si no sabemos quiénes son Medjet, ¿qué podrían hacer al respecto? La fecha límite es el 21 de agosto, ¿no? Que llegue ya. Tenemos que esperar todo un Medjet igual. Me toqué ahí. He lo abordado, ¿estás cansado? Nah. El aviso está listo. Qué velocidad. A ver, chavalada. Chavalada, güey. Que ya he escrito tres de estas. Pero sí he sido yo la que he pensado casi todo. Haberte callado. Qué cara dura, Rigi. La pregunta es cuándo debemos ir a la habitación de Futaba. Debería decidirlo el líder. ¿Quién es la cara dura ahora? Pero sí que debería decidirlo él, ¿no crees? Sin duda, hay que hacerlo cuanto antes. Todo depende de ti, Blanco. Ok. No hay problema en pensarlo ahora, pero. Tenemos que hacerlo. Una vez que has hecho tu mente, solo da la orden como usual en la huelga. Ok. ¿Qué da para mañana eso? ¿Puedo hacer algo ahorita? Aún ya ves el gato en la mochila. Me sorprende que se quede quieto con este calor. A ver. ¿Qué puedo leer, man? Es que no sé qué me sirve. De las atracciones de los acuarios de todo Tokio. Voy a leer dardos avanzados para hacer un lugar. Para cuando me invitan a jugar dardos. Qué sé yo. Bueno, la postura que te llamas estabilidad. Es imposible apuntar bien si no mantienes la postura adecuada. En serio. Gato mamapichas. Ya te has acabado dardos avanzados. Has aprendido consejos para jugar dardos. Seguro que no es tan sencillo como parece. No basta con la teoría. Hay que pasar a la práctica y jugar alguna vez. Puedes usar tercer ojo jugando a los dardos. Esto aumenta tu concentración antes de lanzar un dardo. Será más fácil acertar el objetivo. Ok. ¿Será que nos vayamos a...? Sí. Ok. Vamos a dormir. Está bien. ¿Quién será estas horas? La hijueputa esta. No me... Ah, no. El hijueputa. Mañana pasaré el día en tu casa. Si estoy en el escondite puedo salir cuando sea. Llevaré algún manga que no me... Así que no te preocupes por ahí. Si no tienes cosas que hacer... Si tienes cosas que hacer puedes ignorarme. Bueno, los hijueputas estos. Qué confianza. No voy a dormir. ¿Qué dijo? Concluye de la mañana. Va a haber barullo todo el día. Güey puta este que es un inquieto, man. Puta Ryuji. Puta toda una semana de vacaciones, güey. Bueno, y se va a ver cuánto más hay. Esto tiene que ser como para... Para que uno farme un vergaso, güey. Supongo. Creo que están trabajando en ello. Nos metemos en un lío si no hacen nada. Ahora se encargan del tema de una vez. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Es sello otra vez. ¿Puedes hacerme esperar mucho más? ¿No os importa que se entregue a la policía? Echa el freno. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Imposible. Estamos haciendo todo lo que podemos. Si de verdad no puedes esperar más, ve a la policía. Güey puta. Quizá pueda daros algo más de tiempo. Quizá. El hijo se levantó ya vestido, güey. Qué putas. Ha venido uno de tus amigos. Parece que Ryuji está aquí. Venga, vamos abajo. Vamos a guardar primero antes de que pase una desgracia por si acaso. Eh... Aviso. ¿Cuándo vamos a enviar el aviso? Hemos encontrado el tesoro, así que deberíamos ponernos a ello cuanto antes. ¿Por qué no nos reunimos todos y estás...? Sí, sí, dale. De una. Vámonos. Voy al escondite. Ok. De una. ¿Qué vamos a enviar al cuarto de Futaba? No hay problema considerarlo ahora mismo. Bueno... tengo el código que manda, así que déjame saber cuando lo decidí. Esto es diferente de los contos de pasado. Deberíamos dar la carta de Nabalco directamente a Futaba. Una vez que doyela, vamos a ir directamente a su jardín. No habrá tiempo para preparación por debajo. Así que asegúrate de estar pronto antes. Vámonos. ¿De una? Espera el aviso. Esto recuerda a que... ¿Siguimos en tener todas las semillas del deseo? Sí, lo sé. No estoy por el 100% Morgana. Quizás podamos conseguirlas cuando robemos el tesoro, pero yo no me iría dejando cosas. No, no, vamos a enviarlo. De una, sí. Creo que me salté un diálogo sin querer. Sí. Vámonos. ¿Le pueden pasar el aviso? La convenceremos. Futaba no sabe lo que estamos haciendo dentro de su palacio, ¿correcto? Así que, si le dijimos que hemos venido a robar su corazón, ella seguramente abrirá la puerta y nos dejará dentro. Espera, ¿está bien? Tiene sentido, ¿verdad? Futaba no quiere tener un cambio de corazón. Después de todo, nos contactó por ese propósito expreso. Ese deseo debería llevarla a abrir la puerta también. Estás bien. Nuestros sentimientos deberían pasar si tratamos de hablar con ella. De acuerdo, creo en Futaba. ¡Vamos, vamos a hacer esto! ¿Un ojo? ¿Qué es esto? ¿Cuándo se salió aquí? ¡Fuera! ¿Cómo estás? ¡Soy el otro tú! ¿Es este algún tipo de hallucinación? ¡Es diferente de lo que usual! ¿Las bolsas de basura, mamá? ¿Por qué la madre tiene como...? Eso es, tipo, lo que se ve ahí al fondo. Espera, 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 ¿sueve? ¿Sueve que aquí hay detalles? ¿Son las radiografías de la mamá luego del accidente o algo así? Entiendo que ese es como el cráneo, ¿qué puta sé yo? Los periódicos, supongo, del accidente o qué puta sé yo. Tipo, no sé. Tampoco es como que se ve del todo bien como para distinguirlo también. ¿Por qué se está cruzando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por tu muerte de tu madre? ¿No crees que es hora de acercer la verdad de ese momento? ¿Qué pasó antes de tus ojos? ¿Qué pasó con tu madre? ¿La verdad? ¿Por qué elegiste que se refiere a los periódicos de los periódicos? ¿Por qué se está cruzando? Tipo. La madre no está en el palacio. ¿Por qué puta se está viendo la sombra en el mundo normal? ¿Vas a averiguar tus ojos de la verdad? Yo me acuerdo que en el puro inicio del juego, cuando uno está en la vara del casino, se usan las personas y todo eso, y ni siquiera estábamos en un palacio, entre comillas. O eso entiendo yo. No sé si se cruzan los mundos, una mierda así rana. Hola, Futaba. ¿Estás ahí, ¿no? Por favor, responde a nosotros. Me preocupa que ella respondiera. Alibaba, sabemos que estás ahí. No importa si es por mensaje de chat, solo responde a nosotros. Deberías haberme dicho que vendrías aquí. En order de cerrar tu corazón, necesitamos que abrir esta puerta. No podemos cambiar tu corazón, en otro lado. Por favor, dejadnos en. No estoy preparada mentalmente. Tienes que hacerlo. Para vosotros es fácil decir. Ni otro yo. Dadme algo de tiempo. Eso es muy poco, al menos que sean minutos, por favor. Vale, ahora la abro. ¿Y de dónde está la madre? Tiene cuatro monitores ahí atrás. Ah, ahí hay otro. ¿Qué pecado, si madre lo de ese man que quedó? Ahora que estaba escribiendo. Yo lo dejé de leer, creo. Así que, básicamente, mi cognición es un hindrante, mantendrarte de la parte del mundo cognitivo. ¿Eh? ¿La entendió? ¿Por qué sabes sobre eso? ¿Quién eres? Ella es la que había estado viajando en el metaverso, ¿no? Si querías ayuda, podrías simplemente pedirle por eso. Porque yo estaba embarazada. Oh, mi malo. No lo he encontrado. ¿Por qué? Porque yo estaba embarazada. Creo que entiendo. Puedes pedirle a alguien para ayuda no es tan fácil. Futaba, ¿puedes decirnos más? ¿Cómo sabes sobre el mundo cognitivo? Porque yo sabía sobre eso. Oh, eso me recuerda. El boss estaba hablando de cognición o algo antes, ¿verdad? ¿Crees que esto es relacionado a cómo se estaba creciendo por esa una señora? Quizás su madre estaba investigando esta ciencia cognitiva que fue mencionada. Ciencia cognitiva, con la PSI en frente, menos ciencia, más supernatural, eso es importante. Bueno, eso seguramente me dio a la atención. Y si no estuvieras en el camino correcto. Entonces, cognitivo... Ni picha la entendí. Futaba, ¿qué fue que tu madre estaba trabajando? Es esta chilena, Playa del Chile. Yo, ¿puedo salvar esto hasta luego? Parece que ella ha pasado algo serio, así que... Ya sabes... Es verdad. Ella dijo cosas como... Morir. Espérate. Futaba-chan. ¿Has realmente matado a tu madre? ¡Wow! ¡Moron! ¿No era su muerte en accidente? ¿Qué en realidad sucedió? ¿Maternidad y neurosis? ¿Es eso realmente verdad? ¡Ah! Nosotros vimos lo que tu corazón es como, pero todavía no podemos descubrir nada. La madre que nos dijo el boss es completamente diferente de tu cognitiva. Nosotros quisimos escuchar la verdad de tu boca. Mi mamá... ¿Es posible que ella no se recuerda, porque su corazón se convirtió distorsionado. Me enamoré de la diversión de la diversión de la diversión de la diversión de las cosas. Me siento tan desculpa, Futaba-chan. Solo que... Me cambie mucho a mi mismo y... Me desculpa. Pámonos. Ahí, ahora roubá. No, si eres estupida. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Me trajeron? No, por favor, escuchen. Hay una razón por la que tuvimos que hacer esto. Ella está consciente del mundo cognitivo, pero parece que no entiende cómo ocurre un cambio de corazón. Futaba, ¿cuánto sabes sobre el cuerpo cognitivo? Sé que hay otro mundo basado en la cognición, pero no sé cómo llegar. ¿Puedes ir allí? Dicen que viste mi corazón antes. Si es un toque absurdo que se usa una aplicación de teléfono. Rarísimo. Si la tiene. No le creo. No le creo. Si la tiene. ¿Puedes llevarme con vosotros también? ¿Qué hacemos? ¿Por qué te preguntan? ¡Por supuesto que ella no puede venir con nosotros! Ojalá dejarlo para ti, entonces. Bien. Y no deberías olvidar de nuestra promesa, ¿vale? Oh, sí, casi olvidé. El tránsito no va a aparecer si no tenemos que leer esto. ¿Qué? ¿Un teléfono de llamar? Es el que te preparaste. Llegué. No puedo leerlo. Es demasiado oscuro. Puedes salir. Es tan embarazante. ¿Qué? Qué hecho, Pichamara. Madre de vergüenza simplemente que la vean, güey. Futaba, asegúrate de leerlo, ¿vale? Ok. Vamos a ver. Futaba Sakura ha cometido un gran peor de derrotar en la esposa. Por eso, vamos a robar cada último de esos deseos distorsionados. No. Hay gente así. Sí, obvio. Pero qué hecho mierda, man. Voy a morir. Tipo, a la madre le cuesta siquiera tener una conversación normal con alguien, güey. Tipo, el... Sojiro, o Sojiro, como sea que se diga. Ni siquiera podía hablar con la madre, así contigo. Hijo de puta Morgana, güey. Qué chopicha, man. Llegar a tal estado de aislación, digamos, güey. No, de aislación no, de aislamiento. Aislación no existe, creo. Tan alto que lo noto desde aquí. Futaba parecido después hasta que despertemos su corazón. Qué rechele pasa. Hay algo muy raro en este lugar. Pero ahora que hemos enviado el aviso, sólo podemos hacer una cosa. De igual a lo que nos enfrentemos, robaremos este tesoro. Hijo de puta. Esa picha que se ve todo en rojo. Se nota, tipo. Y por la entrada principal, con dos santos huevos. Son un par de puras mierdas. Se puede hacer TP, en verdad. Soy estúpido, pero bueno. Ya que, ya vine por aquí. No lo pensé, güey. Espero que haya leído el aviso. Después de todo lo que hemos tenido que sufrir, mal le vale que lo haya leído. Ahí está, sí. Puerta abierta, perfecto. Futaba abierta la puerta ya sola. El tesoro está de delante, acabamos con esto. ¿Y cuál va a ser la materialización del tesoro? Con nosotros era algo que tenía sentido aquí, no sé. Tipo un... No, sino un sarcófago. ¿O sí? Ese debe ser el lugar que representa la habitación de Futaba. Tal cual. Este es el corazón de una hacker. ¿Dónde está el tesoro? Recibe una fuerte señal encima de nosotros. El tesoro se ha manifestado. O sea que desconocemos lo que nos espera. De ahora en adelante, mantenemos alerta. Ok, supongo que es piche de lugar. Debe saber. Pensé que lo podía romper. Está dando como un degenerado. No. Todo el puto show, güey. El tesoro está justo... Está pasado de este punto. A saber lo que nos aguarda. Sea lo que sea, necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Vámonos. Venimos a salvarte. A ver qué. Ah, la gran mierda. No. Y luego algo sobre la distorsión, 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 ¿no? No otra vez. ¡Has matado! 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 ¡No! That's right, I remember now back when they were here, I messaged Doom in the chat, and... Yo puedo elements Adrián puede poner CDR y volver a pedir tacos, pero le cobran cuando pone CDR. Pero capaz le va mejor. La mierda, güey, ese grito. ¿La mamá? ¿La mamá? ¿No? ¿Entonces no? ¿Es no Futaba? ¿No me digas? ¿No me digas? ¿Qué putas? ¿Si no es un Shadow, entonces ¿qué es? ¡Es una cognición! ¡Un monstruo que la cognición de Futaba ha creado! ¿Y cómo mierda peleamos contra esto? ¡Qué putas, güey! ¿Qué putas, güey? ¿Y cómo mierda peleamos contra esto? ¿Pero si puedo usar esta persona o no? ¡No le bajé ni picha! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo bloquea, la re puta madre. ¡Vamos! 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 La verdad es que los dejo aturdidos. Eso sí. ¡Persona! 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 que hay usted no tiene nada que vaya a ver en 8k poco contenido no 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 hay tipo a lo mucho un vídeo de youtube netflix no tiene 8k prime no tiene 8k disney no tiene 8k pelos no creo que no hay en 8k su exbox tampoco puede ver cosas en 8k tipo no hay uso para el 8k es de las cosas más inútiles que hay porque es demasiado consumo energético al chile si hay vídeos para ver al chile en 16k para adelantarles es que el 8k es la cosa más absurda que hay para proteger no tiene sentido va y me estaba cubriendo me estaba cubriendo y me quebró qué putas qué putas weón el mato ha hecho una verga Es pura mamá Yo le diría Busque una buena 4K Tipo 4K o LED Con buen HDR Tipo si al Chile quiere una tele así Busque una 4K 4K de 120 Hz Que su Xbox puede hacer eso Y que tenga tasa de refresco variable Busque eso Tipo busque básicamente que tenga HDMI 2.1 4K de 120 Hz Las de LG suelen ser buenas Me imagino que Samsung Y todo esto tiene varas Pero le diría que se vaya más por una muy buena 4K Antes que una 8K Ah bueno Entonces para qué tipo Entonces es vara güey Ya Si tiene un buen tele ya Y la que tiene Ya tiene toda esa vara Ya es vara güey Ya más que eso Realmente no No hay mucho A no ser que no sea OLED Pero debería robar una pantalla De 120 Hz Que no sea OLED Ok Ok Oh look It's me complaining Mom scolded me for bothering her Yes I knew it It was me you killed mom I was a bad daughter I weighed her down And she hated me for it It's just like I remember Are you sure Huh Remember everything Don't avert your eyes When did this happen Just a little before mom died I whined about wanting to go on a family trip But she scolded me And said no Was that all she said Mom said I'm too busy right now I need to finish my cognitive research As soon as possible And what did you do I threw a tantrum Told her she thought her research Was more important than I was That's when she scolded me What did she say afterwards There was more Did she say My research is almost over Once it's finished We can go wherever you like I'm sorry I've left you alone for so long Futaba Please try to understand though This research is really important I need to complete it Even if it cost me my life Did she hate you? She didn't But what? She smiled My head It hurts Which is true You're your memories Huh? My mother You're like me? What are you doing? What are you doing? We're not doing shit to it Huh? Futaba? You came into your cognitive world? Uh huh The person themselves coming into their own palace? If that happens What's happening? What's happening? What's happening? You I killed her No 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 Why don't you say something? It's your fault It's my fault It's my fault It's my fault that mom That's right You killed me Wait Is that monster her mother? Futaba's desires and guilt must have distorted her cognition of her The wish that her mother was alive again is mixed in as well Along with those eerie jeers You're nothing but a demon who stood in my way I wish you had never been born That way I could have announced my results without having to waste my time on you I poured my heart and soul into that research It would have been the discovery of that century What does she mean by that? Could she be talking about cognitive science? You're going to die You're going to die You have no meaning to your life No one needs you Nobody cares about me I should never have had Futaba She was always such a bother It seems you caused your mother a great deal of trouble Futaba-chan She must have had some kind of paternity neurosis Seguro que tu, osea ni siquiera es algo fijo Tipo es un random diciéndole eso What am I? This You Are Hey We're going to be in deep shit if this keeps up So Because she thinks she killed her mother And because she thinks she deserves to die Futaba gave birth to a palace where her mother wants her dead? Futaba-chan, look! There's no way that monster is your mother It's just an illusion you created But She never abused you, did she? Boss told us He said she did her best to raise you alone Isn't this a false memory that's been imprinted upon you? You made your mother destroy all her research, Futaba-chan She had worked with her dead And no, no todas las pantallas Tipo no todas las OLED traen eso Las OLED piensan que llevan ya rato en el mercado, wey Y el HDMI 2.1 es relativamente nuevo It's her shadow Futaba Sakura Remember You're the reason she committed suicide You were just getting in the way of her research Why did you think it was suicide? Because of the note Exactly The men in black suits read her suicide note to you And what was written on it? All of her complaints... about me Yes, the shock and the pain led you to avert your eyes But they kept reading it aloud in front of your relatives Think hard Was that suicide note real? Would the mother you loved so much truly have written that? Did she ever say such horrible things to you? No No She scolded me whenever I had tantrums But she cared for me Then what about the suicide note? A total lie You were used They forged her suicide note and laid the blame of her death upon you They trampled all over your young heart Get mad Don't forgive those rotten adults It's because I couldn't face myself For my mother's death Even then... Why did they have to yell at me like that? They're going to kill a person Right? And they're going to kill me And they're going to kill me And they're going to kill me What denies you is an illusion A curse lit upon you by the heartless You knew from the very beginning And yet You cowered in fear That's right I knew, but I... It's all your fault This time you will be the one to die Will you die as you were told? Who will you obey? Cursed words spat out by a seething illusion? Or the truth within your own soul? No It's your fault It's your fault It's your fault It's your fault I won't let those distorted lies deceive me anymore And I won't be led astray by others' voices either And I'm going to kill my eyes And I'm going to kill my eyes To distinguish the truth from the lies There's no way you're my mom You're just a fake created by those horrid adults I'll... I'll never... I'll never forgive them Oh... 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 Oh, the fuck Los ostentáculos, yo que se Como los poder roger esperando a que todos terminen de presentarse Son los sims, todo el tiempo fue hombre y lo van a embarazar ¿Qué te gusta de eso? ¿Cómo se puede correr con una locura horrible? La única cosa que deberías hacer es extranjera mi armadura M-Mam, no, eso no es ella, eres solo un monstruo Hablando de tu propia madre, has pasado demasiado tiempo conmigo No hay buenas cosas, ¿verdad? Vamos a jugar todavía, sigue con el proyecto ese de su prima, playa Contamos contigo Esto es mi mundo del corazón, ¿verdad? Haciendo a mi distorsión no debería ser un problema para mí Jue puta, 1200 de años Me lo hubieran super hecho mierda, ya veo A ver Los páginas enteros se van a lanzar, se vienen de tiburones, que puta M-Mando a alguien a que le dispare, si Bueno, si le doy que no es que voy yo No, pere, no, picha, así no era Disparar, ¿cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo a la ballesta? La cagué, ¿verdad? La cagué, ¿verdad? La cagué, qué tema de cagadas Top cagadas, weón Top cagadas del año, weón Qué picha El final de pesecimiento ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué hice? ¿Qué toqué? ¿Por qué pasó como Estaba probando a ver qué sé que acabo de hacer A ver si me da la El chance otra vez Tu madre la única que tienes en este horrible mundo, no es verdad Para un niño para sobrevivir en tu mundo cruel, necesitan una madre mayor como yo ¿Entiendes? Deje de gritar, eres una impostora Tu puta sálvenez, gracias Deme chance de mandar a alguien a la ballesta, por dios, gracias, si Vaya, vaya o sea Gracias, y si la dispara digo yo O la dispara hasta el final del turno Y la falla Pero hija de puta, quieres disparar la ballesta Disparar Madre Tres horas para disparar Pero dura todo, madre, como siete turnos para disparar, ok No puedo ataques físicos porque está volando, ok Apunta de habilidades, básicamente De donde saco una fama este tipo de puta Y me hizo un técnico ahí Madre Madre Tres horas Dele Solo cuatrocientos ¿Qué? Cuéntame Se superactifica sus amas Estuches Bien Cuéntame No 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 Júrela por pararse, imagina que pudiera Ojo La pichacía del año Y todavía le queda un vergazo de vida Voy a gilear Antes de que pase una desgracia Por si acaso Por si acaso Aquí ya estamos bien Qué puta Cuatrocientos de años No está mal de mí ese ataque Los ataques visibles le bajan un chazo Ya va a hablar otra vez la hija de perra No sé qué Van a Par de rondas No tiene rosa Bueno puede ser un tremendo hijo de puta con estos diálogos No sé si No sé si No sé si Si somos de investigar, o sea, la hemos recuperado ¿La hemos recuperado? Jole, cochinada. Un ataque, ¿no? Creo Quiero que con este me lo vuelo. No, a ni picha se quedó, joder Pero ¿y el ataque de Yusuke? Ah, bueno, se mete un paragazo Y ahora sí, aquí me la vuelo To find one's mother is absolutely disgraceful This is a call Shut up, shut up No matter what you say to me No sé si podía spamear, pero nada más de una vez Y era un tema completamente aparte, pero ¿quién se estaba haciendo esa vara? El palín Casi 5.000 de XP y 26.000 yenes Ya todos subieron de nivel Hasta yo, güey No, eh New move ¿Qué piensas? Ahora estoy más divertido Esto vale, picho Güeputa, bro Estoy viendo un montón de habilidades Mis compañeros de mi prima, qué desastre de trabajo, playa Wow, ¿qué en el mundo? Oh, vea el traje que tiene mi hiperputa, mira ¿Un otro día apareció? ¿Mam? ¿Huh? Futaba Gracias por elegir recordar el real me Me I'm sorry for being so selfish Mom Don't come over here This isn't where you're supposed to be, is it? But I finally got to see you again Are you being selfish again? Um, I... I love you, Mom I love you too, Futaba Now, you should get going Oh, right, Majid Where are you going? Home I know how to use the nav now Ellen Oh, right She left That girl marches to the beat of her own drum, doesn't she? Like you're one to talk But if we have her on our side Wait, what about her treasure? Oh, yeah, we almost forgot It's empty What's going on? Wasn't it supposed to be here? Futaba herself was the treasure And she's gone, so of course it's empty Shoot This is bad What's the matter? Not only did the real person come into her own palace She awakened to a persona while she was here This place could collapse any second now We've accomplished our mission if her palace is crumbling We should hurry back to reality That would be wise Oh, so. Oh, so. Habla más Habla más mientras todo se está despechando tipo Y se quedan estáticos para colmo por lo hace un mandado que pecado pero no se ponen a planear la escena, si ya que están ya que están se ponen a hacer los planes que ahorita que salen del palacio que pichazo si Jacob, si todos pensamos lo mismo, yo creo que todos nos hicimos una imagen de lo que era ese mando es un estúpido o para quebrarlo vamos a ver a Futaba Futaba, ¿puedes escucharme? ¿por que Gigi? se dan duros los hipoputas por ver cual es el idiota mas grande ¿porque nos derrotamos su madre monstruosa? no era nada más que una persona cognitiva creada en su mente destruirlo no causaría la perdida de memoria o ponerle un peso físico ¿qué deberíamos hacer? hey, no te conoces un doctor? te lo sabes ¿puedes contactar? la toque la toque esta escena es diferente si la madre no es confiante la temperatura y la presión de la sangre son todos normales no hay abnormalities ocular no sé por por qué pero parece que esta chica está en algún tipo de estupor además, no necesita muscula para su edad no me preocupa que también tiene mucho estamina lo entiendo el rebote de su despertación fue demasiado fuerte hay muchas circunstancias hay muchas circunstancias ¿es obligatoria no? no me acuerdo madre yo no sé si sea buena idea decirle al madre tipo, entiendo que sí o sí le dicen capaz por ahí es donde los descubren capaz el madre es un sapo y fue el que dijo este madre es de los drones pero puta no sé esperamos a ver qué pasa esperamos a ver qué pasa ¿qué pasa si nada sucede hasta que sea demasiado tarde? dejarlo saber es realmente la única opción que tenemos creo que no puede ser ahora solo mantendrán las circunstancias que llegaron a esto es secreto ¿ok? ¿es no? ¿Futaba? ¡Hey! ¡En serio! ¡Ah! 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 ¿Por qué parecen así despedidos? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Esto? No, se pasa cada vez. ¿Huh? Debería usar toda su energía. Es como si se salió de baterías. Creo que se pasa porque no tiene suficiente ejercicio. ¿Qué? Se queda así por unos días cuando esto se pasa. Me aseguro que tenga mucho restante. Aquí. Cuidado a ella. Voy a cerrar la habitación. Es difícil describir cómo me siento ahora mismo. Bueno, pues es normal. Me siento bastante frustrada. Me alegro de que está bien. Pero ¿qué vamos a hacer sobre Medjet? ¡Está bien! Medjet... Tocada. Voy a dormir un poco. ¿Se se siente de nuevo? ¡Mutama-chan! Un poco? ¿Cuánto está planeando dormir? Probablemente no deberíamos despertarla. ¿Qué hay que hacer? Es demasiado tarde para encontrar a otro hacker. Quedan veintipico días. Relájense. Tipo... Creo que veinticuatro días. Literalmente. El jefe está con ella. Seguro que todo sale bien. Ahora solo tenemos que esperar que Futaba despierte. Quedan... Sí. Veinticuatro días quedan. Todavía. Tipo... Hay tiempo. De sobra, además. Vamos. Así que todo bien. 51 horas. Creo que ya estamos en la mitad de lo lejos. Llevo tu diario al día. Fijo que has conseguido un buen trato... Un buen trato con todo esto, que sí. Un buen trato. Un buen trato. Yo me retiro por hoy. Estuvo bueno. Voy a guardar otra vez. Solo por si acaso. Por si no fueron suficientes. Vea. 12 días nada más. Yo me retiro por hoy. Y la planta. Es verdad. Ya leí un nutriente caro. Me sube la gentileza. Ahí está. Me pasaba Stiffer temprano. No sé. Cuarto de nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Me retiro. Buenas noches. Casi 8 horas me clavé directo. 7 del persona. Yo me retiro. Buenas noches. Gracias por pasarse. Nos vemos mañana. Creo que mañana lo sigo. Lo más seguro. Lo más probable. Así que eso más. Buenas noches. Hasta luego.